Ring novelas ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela escriban en los comentarios no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos esta novela con otras en el canal no me pertenece todos sus créditos a sus respectivos autores el hijo dragón andante capítulo 61 templo shenlon he estado en la montaña vine a una gran ciudad por primera vez y nací en un país pequeño y humilde acabo de llegar a este país y ninfómana el anciano se asustó y saltó directamente por un momento chals había comenzado a medir qué razón usar para responder la pregunta del anciano de repente chals sintió que sus cuerpos eran un poco pesados y la extensión era equivalente a usar más ropa sin embargo cuán poderoso es chals en el control del cuerpo definitivamente no debe ser una ilusión pero chals no percibió las fluctuaciones de la magia un otra energía en absoluto pero pase lo que pase no debe estar relacionado con el anciano frente a él no me importan las tonterías chals miró al anciano solemnemente qué hiciste ahora la expresión del anciano tenía un sentimiento inesperado dijo con una sonrisa no tienes por qué estar nervioso se sentó en un banco y dio unas palmaritas en una silla sólo quería dejarte sentarte tranquilamente pero realmente existe fuera del destino te pongo a prueba sin explicarte lo de antemano por favor contiene mucho chile puede percibir la amabilidad de la otra parte por lo que también dijo qué quieres decir fuera del destino que acabaste decir en comparación con la identidad o intención del anciano chals está aún más interesado en el destino del anciano el anciano respondió está bien decírtelo y personas como yo hemos roto el destino del mundo para agregar el mundo por sí mismas y salir del destino por tanto tenemos el poder de manipular causa y efecto en nuestro país a estas personas se les llama inmortales en otros países se les suele llamar desesperado por ejemplo justo ahora si eres una persona común y corriente cuando al anciano se le ocurra que te sientes la causa y el efecto conducirán al resultado de que te sientes chals quedó atónito nunca había oído hablar de una habilidad tan terrible el anciano simplemente se sentó por ejemplo pero si cambias a un ejemplo y por ejemplo quiere matar a alguien sin tener que hacerlo siempre que pienses en el destino matará directamente a la otra parte que terrible poder manipula el destino el anciano pudo ver la sorpresa de chals y explicó con una sonrisa esta habilidad no es tan conveniente en primer lugar se debe lograr la llamada causa y efecto o destino es decir el anciano tiene la capacidad de dejarte sentar a la fuerza lo que puede llevar tu destino al final de la sesión en segundo lugar si el oponente también salta del destino esta habilidad tampoco es válida chals de repente se dio cuenta de que aunque suena fuerte esta habilidad no es tan errónea es mejor decir un poco de costillas de pollo para lidiar con enemigos que pueden derribar es sólo un proceso de omitir los golpes al final depende de la fuerza del individuo sin embargo chals también pensó que la capacidad de los ancianos para decir son las restricciones de pasado mañana para romper el destino y aquellos que pueden cultivarse nunca serán los débiles afortunadamente chals tiene las mismas características que ellos al menos por la reacción de los mayores no sé si es porque chals son travesadores y su destino no está en el mundo el anciano miró solemnemente a chals después de escuchar la explicación del anciano el amiguito también debería saber lo especial que eres dejar que te mudes al extranjero sin saberlo es probable que tú y yo no queramos que suceda entonces estás dispuesto a seguir al antiguo marido por un tiempo para practicar por un tiempo no te preocupes el viejo definitivamente no será malo para ti en nombre de la benevolencia mientras conozcas este mundo y dejes tanto como sea posible nunca lo detendré charles puede sentir la franqueza del anciano por supuesto porque no tiene capacidad para negarse aunque se puede resistir la atracción del destino el anciano siempre puede dejarse sentar si piensa en última instancia la fuerza es algo que determina el destino es más chals también quiere tener un canal para comprender el mundo y con la fuerza de los mayores debe haber un estatus correspondiente en este mundo que también puede resolver sus problemas de identidad así que chals simplemente lo pensó y dijo si no te desagrada llévalo por ti y no te lo has pedido el anciano se tocó la barba y dijo el anciano es el mayor del templo shenlong y todos me llaman así puedes llamar así al viejo también entiendo anciano mi nombre es chals y te molestaré más tarde los dos hablaron y el mayor sacó a chals del parque afuera de la puerta chals vio un coche bastante lujoso detenido allí charle puede notar que la persona sentada en el auto no tiene una fuerza débil al menos también es un caballero mágico superior de alguna manera sheer miró fijamente los alrededores todavía hay varias personas escondidas en las esquinas de la calle y en el césped y la fuerza no es mala el anciano dijo que era de un lugar llamado templo shenlong pero como es que estas personas no parecían salir del templo su estilo de gobierno se parece más al hábito que se desarrolla en el ejército por lo que deberían ser los departamentos relevantes de la patria del mundo por supuesto el mayor sabía que la gente de afuera no podía escapar de la percepción de chals por lo que le explicaron no lo malinterpretes porque realmente no conoces a tu persona por eso son muy cautelosos a chals no le importó y asintió así debería ser es mejor decir que admiro a sus soldados que no temen el peligro para proteger a los demás el anciano asintió y las palabras de chals coincidieron con la amabilidad del templo shenlong era más optimista acerca de este chico un traje negro se acercó y dijo solo con estas pocas palabras creo que no eres un elemento peligroso el traje negro se inclinó ante el mayor y le hizo una reverencia ya has hablado con este adolescente el anciano asintió si regresará al templo shenlong con el anciano pedirle que se ocupe de su identidad el traje negro dijo no hay problema estás dispuesto a comunicarte con nosotros has ayudado mucho no necesitas molestarte con estas pequeñas cosas al observar la actitud del traje negro charles sabe que el estatus del mayor es trascendente y también espera con ansias el templo shenlong pero al mirar el auto que tenía delante chals tenía la cara pálida y se volvió eso, una pregunta ¿no puedo llevar el coche? tengo ninfomana se le advirtió al anciano que no podía usar su habilidad de manera casual she le siguió impotente al anciano en el auto y miró los edificios que estaban rápidamente fuera de la ventana pronto chals descubrió que todos avanzaban hacia la zona montañosa el templo es normal en la montaña esta es la idea original de chals y hasta que llegó a la puerta del templo shenlong chals todavía estaba preocupado por si podría adaptarse a la vida en el templo los trajes negros dejaron a los ancianos y a chals después de irse después de bajarse del auto sher, parecido al barro resucitó de inmediato y comenzó a mirar el templo shenlong hay enormes clavos en la puerta roja y una placa con el templo shenlong cuelga del marco de la puerta aunque no entiende la caligrafía chals aún puede experimentar el coraje de escribir personas a partir de los trazos hay dos leones de piedra debajo de los escalones de piedra lo que hace que la puerta del templo sea más majestuosa todo es lo que es el templo en la impresión de carlos ha estado en un mundo diferente durante mucho tiempo cuando vi un lugar así, me sentí un poco más amable la puerta se abrió, el anciano se acercó y chals siguió el templo el nuevo capítulo estaba bloqueado y tuve mucho cuidado no esperaba que todavía hubiera un problema este sistema de auditoría y es difícil de decir capítulo 62 capítulo 62 el viaje al país insular capítulo 62 el viaje al país insular chals estaba paralizado en el avión como un cadáver y se había arrepentido de llevar este mundo afortunadamente, considerando el miedo de charle al transporte un cortador que viajaba con Cheryl y vio directamente el estado normal de chals con su habilidad sin embargo, este efecto es solo temporal y, después de fallar, pregúntele nuevamente sin embargo, gracias al cúter, chals pudo recordar con tranquilidad los dos años pasados en el templo Shenlong después de cruzar el mundo en el avión hace dos años, cuando entró por la puerta del templo Shenlong se pudo juzgar a chals que definitivamente no era un templo normal la puerta del templo Shenlong parece tener el efecto de aislar la percepción por lo que chals sintió la situación interna después de entrar verdaderamente al templo Shenlong solo una percepción aproximada, chals descubrió que la fuerte atmósfera que contenía era demasiado densa según los mayores, lo que chals puede percibir es también un discípulo que no puede repararse anteriormente, para poner a prueba a los ancianos del élder chals, deliberadamente soltó el aliento cuando se encontró y después de comenzar la conversación, era exactamente igual que los ancianos comunes y corrientes y no había sensación de peligro en otras palabras, en este templo Shenlong, todavía no se conoce al hombre fuerte que no sabe cuánto es lo mismo que el anciano para alcanzar el reino de regresar a la verdad y después de vivir allí, chals supo que era el templo Shenlong en lugar del templo Shenlong, es mejor decir que la escuela de artes marciales Shenlong es más apropiada no todos los discípulos del templo Shenlong son monjes, e incluso muchas discípulas pero es extraño que, independientemente de hombres y mujeres, a todas las personas del mundo exterior se les llame monjes además, los discípulos del templo Shenlong no comerán zai para leer al Buda no hay nadie adorado en el templo la vida diaria de los discípulos del templo Shenlong consiste en aprender y practicar artes marciales constantemente no es exacto decir que la escuela es precisa debería ser más adecuado como novelas de artes marciales los discípulos que se unieron al templo Shenlong consideraron el templo Shenlong como su propio hogar heredando el espíritu del templo Shenlong y obedeciendo estrictamente los preceptos del templo Shenlong pero no sé por qué, aunque se le permitió practicar en el templo Shenlong, el anciano nunca le permitió unirse oficialmente al templo Shenlong de esta manera, mientras aprendía el sentido común de este mundo Charles también comenzó a practicar las artes marciales del templo Shenlong al mismo tiempo en este mundo, no solo hay magia y poder, sino que también el desarrollo de las artes marciales ha alcanzado un nivel muy alto algunas artes marciales de alto perfil en el templo Shenlong son incluso más mágicas que la magia se puede decir que Charles les ha abierto los ojos el estilo de batalla anterior de Charles pertenece al tipo de vuelo de gran poder esta más delicada las habilidades de combate son la primera vez que se aprenden las artes marciales no son solo las habilidades de lucha, sino también las habilidades de controlar el poder Charles se sorprendió al descubrir que al estudiar artes marciales no solo su propia efectividad en el combate se hizo más fuerte sino que incluso el nivel de control de su cuerpo y su magia también se levantó en este no hay nada en este mundo la magia está creciendo paso a paso y las artes marciales se están volviendo cada vez más familiares debido a la enseñanza y el entrenamiento del templo Shenlong Shill planea guardar la magia de la próxima vez en el templo Shenlong para acumularla pero el accidente ocurrió los ancianos encontraron a Charles el día anterior y luego le entregaron una tarea luego, hoy, Charles tomó el avión hacia el país insular incluso las visas y los boletos de avión están listos con anticipación obviamente sabiendo que Charles no se negará y cuando Charles va al país insular lo que debe hacer es recuperar a un monje destrozado que escapó del templo Shenlong el llamado monje roto se refiere a los monjes que violan los cinco preceptos del templo Shenlong los cinco preceptos del templo Shenlong en realidad se pueden atribuir a uno es decir, la fuerza no se puede usar para hacer cosas que violen la rectitud naturalmente, no es necesario decir que viola el caos e incluso la fuerza que se jacta de sí misma la manifestación de esto es que a los monjes del templo Shenlong no se les permite participar en ninguna competencia excepto la copa Figtingo del templo Shenlong concurso además de las artes marciales los requisitos del templo Shenlong para Ude son más estrictos mientras haya monjes que violen los preceptos deben ser ubicados en el edificio extremadamente amargo y en la práctica general del infierno hasta que la vida llegue a su fin un lugar así es, naturalmente, como un muro de cobre y un muro de hierro de todos modos, Charles no tiene forma de escapar de esos monjes vigilados naturalmente, no será la gente común la que pueda escapar del amargo edificio es uno de los hombres fuertes de los cuatro inmortales y el hada más joven los llamados cuatro inmortales son el hada que las cuatro patrias colocaron en el lado positivo es decir, el mundo exterior llamado el demonio por supuesto, hay más de cuatro inmortales en la patria para agachar al tigre y al dragón escondido hay varios monjes viejos en el templo Shenlong que definitivamente son hadas el hada más joven llamada Fuxia Olli, nombró al legendario Warcraft en el último concurso de la copa diploques, se puede decir que este título es famoso en el mundo pero este tipo de persona fue encerrada inesperadamente en el edificio extremadamente amargo y luego escapó, cuyo paradero se desconocía y ahora la tarea de recuperarla recayó sobre la cabeza de Charles Charles y Fuxia Olli son muy familiares el periodo de práctica anterior se llevó a cabo bajo la dirección de Fuxia Olli la impresión de la hermana era una chica fuerte y dominante en Charles y, por supuesto, ocasionalmente se separaba pero es bastante decente, no como el tipo de persona que puede violar el camino de la benevolencia ella escapó del edificio extremadamente amargo incluso si fuera un hada, no sería posible escapar tan fácilmente junto con los ancianos que ordenaron a Charles recuperarse en lugar de cazar la sutileza es bastante intrigante y Charles descubrió que parecía ser la persona más adecuada en primer lugar, es imposible traer a ese hada de regreso al templo Shenlong mediante la persuasión no hay otra forma de traspasar el límite del destino y solo se puede hacer la voluntad última ¿cómo se puede cambiar casualmente la voluntad que puede traspasar el destino? entonces, si quieres regresar a Fuxia Olli, es inevitable usar la fuerza no existe una efectividad de combate a nivel de hadas ni siquiera el impulso dominante de Fuxia Olli el hada pasada de moda, como los ancianos es un problema para el país insular solicitar un país insular ningún país se atreve a no permitir que las armas estratégicas de otros países entren a voluntad en su propio país especialmente en la situación actual y el adolescente Charles, naturalmente, no tiene tales problemas en los últimos dos años, Charles también ha comprendido plenamente este mundo hay tres fuerzas principales en el mundo la Gran Alianza se centró en la Gran Alianza y un pequeño país que tenía un grupo la Alianza Internacional de los Caballeros Mágicos con el propósito de manejar el cuchillo y la última organización terrorista internacional rebelión la patria y las naciones insulares pertenecen a los dos bandos de la Alianza y la Alianza debido a la compleja relación entre los dos campos de la Alianza y la Alianza Fuxia Olli fue al país insular para que lo llamaran una buena manera de evitar la persecución del templo Shenlong sin embargo, la información proporcionada por el anciano decía que Fuxia Olli fue al país insular para evitar el refugio y ella fue con otra persona debido a que esa persona fue al país insular, Fuxia Olli iría allí el espadachín más fuerte del mundo los criminales más viciosos un país enemigo fin del kendo este es el título del mundo dado a esa persona Charles se frotó las cejas y el hombre fuerte que incluso elogió al mayor también apareció en el país insular esta vez, fue complicado pensar en ello ¿y por qué la hermana Fuxia Olli fue a Aidaus? no debería ser superficial como los demás para ganarse la primera reputación del mundo al desafiar a Aidaus hay muy poca información ahora y Charles solo puede ser investigado lentamente después de llegar al país insular capítulo 63 capítulo 63 estudiante de intercambio capítulo 63 estudiante de intercambio al ver que la tierra del país se hacía cada vez más grande fuera de la ventana Charles preguntó sobre el traje negro a mi lado entonces, ¿qué uso para ir al país insular esta vez? el traje negro es un compañero enviado especialmente por los departamentos pertinentes después de escuchar la pregunta de Charles respondí de inmediato esta vez quieres ingresar al país insular del país insular como estudiante de intercambio y no puedes exponer el propósito de este viaje Charles puede entender que aunque Fuxia Olli escapó del templo Shenlong es probable que un demonio que se infiltra en otros países desencadene disputas internacionales especialmente la relación entre los dos países no es tan armoniosa estudiantes de intercambio ¿es el mayor o tú lo arreglaste? dijo Carlos traje negro señor Nanxian Jinjiro, que era el mayor, escribió una carta al país insular Shira sintió y el traje negro dijo que Nanxian Jinjiro Sumer también entendía porque él es el único país insular que ganó el título de Dou God en la competencia de la Copa Dou Shen la Copa Dou Shen es un concurso organizado por el templo Shenlong sin embargo, no esperaba que Nanxian Jinjiro se obligara a ingresar a la escuela para romper la escuela militar después de la guerra mundial, el país insular se mostró reacio a unirse a la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos a costa de la preservación de los países, las naciones insulares han tenido muchos derechos lo más importante es el derecho a cultivar y gestionar al caballero mágico ya sabes, aunque el cortador es bastante escaso, no se puede ignorar a cada cortador que domina la magia y el poder pero en el país insular, si desea obtener la identidad del caballero mágico el cuchillo debe graduarse de las 7 universidades de caballeros mágicos de la liga los funcionarios de la nación insular no solo no pueden controlar la educación del caballero mágico sino que incluso el crimen del cortador de cuchillos no puede cancelar su estatus de caballero mágico las 7 universidades de caballeros mágicos de la nación insular llevan el nombre de Beidou se ven estar en Cibeidou lo que Charles quiere ingresar a la escuela es la Universidad del Ejército Roto Charles se enteró de que las 7 universidades organizarán conjuntamente una competencia llamada 7 Stars World Martial Arts cada año los estudiantes que son enviados por las universidades a la escuela para participar en la escuela el ganador puede obtener el título de rey de la espada de las 7 estrellas el Broken Army Institute también fue una escuela sólida con lo mejor y ha ganado muchos trofeos de rey y espada de 7 estrellas desafortunadamente, en los últimos años, los resultados de la Broken Army Academy se han desplomado sin embargo, Charles no estudió en las naciones insulares la escuela es buena o mala lo que no entiendo es dejarlo o ir a la escuela militar a intercambiar estudiantes no debe haber forma de actuar libremente, entonces, ¿cómo puedo recuperar a la señora Fuxia Olli? con respecto a la pregunta de Charles, la respuesta al traje negro es el Festival de Artes Marciales 7 Stars World de este año está a punto de comenzar según la información, es probable que esta vez sucedan algunas cosas ese vi y vino al país insular debido a esto así que es probable que ese hada también aparezca en las Artes Marciales de la Espada de las 7 Estrellas Charles se tocó la frente y dijo ¿entonces todavía tengo que participar en el Festival de Artes Marciales 7 Stars World? traje negro este año, el Broken Army College cambió de presidente en pocas palabras, el traje negro no puede evitar recordar lo que sucedió antes cuando se comunicaba con el Templo Shenlong porque conozco los preceptos del Templo Shenlong es decir, a los monjes del Templo Shenlong no se les permite participar en ninguna competencia excepto en la Copa Dou Shen por lo que pidieron específicamente a los ancianos que cambiaran el plan de acción sin embargo, los ancianos dijeron que Charles no era un monje del Templo Shenlong y que no tenían que obedecer los preceptos pero Charles ha hecho la verdadera biografía del Templo Shenlong, solo un nombre en otras palabras, los ancianos no le permitieron unirse al Templo Shenlong porque no quería que los preceptos se convirtieran en los grilletes de Charles si no fuera porque el mayor lo sabía, dudaría de la vida de Charles Charles era consciente de este trato casi preferido desde hacía mucho tiempo esto se debe precisamente a que Charles no pudo rechazar la tarea después de practicar en el Templo Shenlong Charles realmente no quería jugar el mismo partido con un grupo de estudiantes pero este es el final, y Charles no tiene nada de que quejarse y solo pueden completar la tarea rápidamente el avión aterrizó en la pista del aeropuerto y se detuvo de manera segura después del rodaje aunque la inmunidad a la muerte de Cher estaba muriendo bajo la capacidad de morir del cuchillo Charles se sintió aliviado después de tener los pies en la tierra después de recuperar su equipaje, Charles y Jay no pudieron salir del aeropuerto sin problemas porque los dos vieron un gran grupo de personas reunidas en la puerta y estas personas sostienen varios equipos de tiro obviamente estas personas son reporteros Charles volvió a centrarse en el traje negro supongo que no lo son porque yo esté aquí ¿tienes otros personajes especiales que vendrán a Japón hoy? la traje negra abrió su teléfono móvil y echó un vistazo hoy, la segunda niña rey del reino Familión también llegará a Japón casualmente, ella ingresará a la escuela militar como tú el reino de Familión es un país pequeño en Europa y la fuerza del país es descuidada incluso hace unos años, ni siquiera había mucha gente que conociera este país sin embargo, en los últimos años, este país ha ascendido gracias a la segunda chica rey con traje negro Estella Familión después de dos años de estudio, Charles también sabía cómo era la magia de este mundo en este mundo, la magia se considera estrechamente relacionada con el destino del cuchillo la cantidad de magia que nace en una persona representa la cantidad de destino que ha estado cargando el destino que no se puede cambiar está destinado a tener un poder mágico en la vida y no cambiará en toda la vida a menos que una persona rompa con su destino y despierte para convertirse en un demonio, la magia cambiará sólo el diablo puede aumentar la magia mediante la práctica pasado mañana la chica llamada Estella Familión tiene el nivel más alto de magia en la historia de la humanidad aunque fue clasificada como A, su poder mágico era más de 10 veces mayor que el de un cuchillo ordinario de clase A en otras palabras, Estella se encuentra directamente en la cima de la pirámide de los cuchillos y está destinada a ser un hombre fuerte después de todo, este es un mundo centrado en el cuchillo, centrado en el cuchillo y el talento del cuchillo Estella puede hacer famoso directamente a su país Charles todavía recordaba que cuando llegó por primera vez a este mundo, vio la noticia en el periódico no esperaba que los dos llegaran al país insular el mismo día esta vez, Charles no fue noticia pública cuando llegaron al país insular como intercambio por lo que el periodista no estaba interesado en Charles y los dos salieron por la puerta del aeropuerto con normalidad después de que el traje negro no supo quien contactó, llegó a Charles a un auto negro alargado y Charles vio de un vistazo a la mujer vestida con un traje de mujer inclinada junto al auto Shinanai, templo Shingon, muy pocas personas la siguen ahora si se trata de su nombre anterior, Takizawa Monai puede saber más Charles una vez entendió que tipo de hombres fuertes hay en este mundo y la mayoría de las personas fuertes más famosas son famosas en el mundo a través de competiciones a gran escala hay dos de los más famosos, uno es la copa del dios de la lucha organizada por el templo Shenlong el otro es la liga kok organizada por la alianza internacional de caballeros mágicos entre ellos, la liga kok también ha atraído mucha atención en el mundo por operaciones más completas aunque kok se ve inevitablemente afectado por algunas condiciones externas no hay duda de que es absolutamente un cuchillo de clase mundial que puede jugar en la liga de nivela y obtener la clasificación Takizawa Kuro era el tercer mundo en el mundo de la liga de nivela y el título era World Clock desafortunadamente, más tarde se casó y tuvo hijos pero no sé por qué el tercer mundo, que debería estar en casa con el marido y el hijo de la familia salió de repente para hacerse cargo de la Academia Junjun este año el templo Shinogaya también vio a Charles, quien se acercó a mirarlo eres el estudiante de intercambio del templo Shenlong es extraño, habrá intercambios en ese lugar el templo Shingon es realmente raro y el templo Shenlong también es muy misterioso en ese país antiguo a excepción de la Copa Dormu, el mundo exterior apenas conoce noticias en ese lugar sin embargo, no esperaba que hubiera intercambios en ese lugar aunque había muchas dudas, Jinjiro del municipio de Dou Shenan se adelantó y, naturalmente, no rechazaría a un excelente estudiante ¿estudiantes del templo Shenlong y qué tan fuerte es? junto con la reina del loto rojo, el festival de artes marciales con espada de 7 estrellas de este año es realmente interesante. El templo Shingon Mirao no pudo evitar reírse Templo Shingon Renai, ex tercer mundo y actual presidente de la escuela militar, gente de música inesperada Capítulo 64 Capítulo 64 Poder Similar Capítulo 64 Poder Similar Después de Einai, Einai, había discutido algo y el traje negro se fue Isier se sentó en el auto, Shingon Temple, Kuro, se sentó frente a Charles y abrió el refrigerador del auto ¿Qué debo beber? Charles le hizo un gesto con la mano y dijo No es necesario, simplemente vete Kuro del templo Shingon cerró el refrigerador y se apoyó en la silla De hecho, no tengo mucha curiosidad sobre el propósito de tu llegada al país insular De todos modos, no harás demasiado desde el templo Shenlong El letrero del templo Shenlong sigue siendo muy útil Kuro del templo Shingon puede creer completamente que Charles no desacreditará la famosa puerta durante miles de años Dicho esto, Shingon Temple se rió y dijo con una sonrisa Pero este año estás aquí Después de todo, acabo de hacerme cargo de la Academia Militar Break y siempre tengo que lograr los logros correspondientes en el Festival de Artes Marciales Seven Stars World Como solo pregunto sobre el precio de actuar en la escuela, tienes que hacer un esfuerzo She recuerda la información que vio en el avión Después de que el recién asumido presidente de la Academia del Ejército roto, el templo Shingon inmediatamente comenzó a reformarse La razón principal del descenso de los resultados de la fallida escuela militar es el predominio del ambiente burocrático provocado por el expresidente Que llevó a profesores y estudiantes a pensar en otra cosa Por lo tanto, tan pronto como Shingon Temple, Minai, despidió a una gran cantidad de maestros no calificados Y decidió utilizar pruebas de combate reales para reemplazar la clasificación de valor de capacidad Para decidir el número del Festival de Artes Marciales con espada de siete estrellas El país insular es un país que concede gran importancia a la tradición La reforma de Shing a Temple Moai inevitablemente generará dudas Ella también tenía mucha presión Es por eso que presta tanta atención al Festival de Artes Marciales con espada de siete estrellas Charles dijo Originalmente planeé participar en este Festival de Artes Marciales con espadas de siete estrellas Por supuesto, haré lo mejor que pueda Kurosin del Templo Shingon preguntó misteriosamente ¿No se permite al Templo Shenlong que los monjes participen en el mundo exterior? Charles respondió No hay nada que ocultar Aunque estoy enseñando el Templo Shenlong, no soy monje Después de escuchar esta respuesta, la confusión del Templo Shingon es mayor Hasta donde él sabe, en ese país, él concede gran importancia a la herencia e incluso tiene el llamado portal Ella nunca ha oído hablar de esta situación en Charles Sin embargo, ella está aún más interesada en este misterioso adolescente Mientras los dos estaban hablando, de repente escucharon un ruido afuera A través de la ventana, los dos vieron a los reporteros esperando afuera en la puerta Una sonrisa en la esquina de la boca de Shenon Temple Curon Parece que su Alteza Real la Reina también está aquí De hecho, la incorporación de Charlie era la Academia Junjun es sólo un accidente La fuente de la confianza de él El Festival de Artes Marciales Seven Stars Su orden el Templo Shingon todavía está dedicado a la próxima chica emperadora del Loto Rojo Y a varios estudiantes destacados de la Academia Especialmente el emperador del Loto Rojo, su magia más fuerte de los seres humanos La ha hecho conocida como la estudiante caballero más fuerte Sin embargo, Shenon Temple Moai no se lo contó a nadie Era más optimista acerca de un estudiante reservado en la Academia Brea Tarni Que el emperador Red Lotus Así es, si los dos comenzaran Ella no pensó que el emperador del Loto Rojo más fuerte Podría derrotar a la cognición más débil de la gente común Y existe la existencia fuera del plan Charles dijo ¿No va el presidente a ver a su Alteza Real? Parece muy preocupada La visión de Charles era buena y vio claramente a Estella Familión entre la multitud Su Alteza Real estaba rodeada de muchos reporteros y el destello no dejaba de brillar en ella Al mirar la sonrisa desnuda en el rostro de Estella Charles sospechó que si no eran la reina hija del reino Familión Todas representaban la imagen del reino de Familión La Alteza del Emperador probablemente estaría en el lugar Afortunadamente, su Alteza Real tiene muchos guardias Y también llegó la gente organizada por Shingon Temple Rina El emperador se deshizo del reportero que estaba enredado y entró en el auto Charles observó atentamente a su Alteza Real El cabello rojo rosado de Estella estaba atado en una doble cola de caballo Y debajo había un rostro delicado y hermoso Llevaba un hermoso traje de caballero Que no solo mostraba sus nobles y heroicas artes marciales Sino que también resaltaba su orgullosa figura ¿Pero y esta reina realmente tiene 15 años? ¿Por qué existe un mal tan grande? No había visto este potencial en la foto de hace dos años Los ojos de Shire no se apartaron No estaba fascinado por la apariencia y la figura de la niña Fue el poder de la chica lo que atrajo a Charles Charles puede percibir las llamas de la quema de Estella De esto se puede ver que su nombre más fuerte no carece de fundamento Pero lo que sorprendió a Charles no fue el poder del emperador del loto rojo Y sino que su poder era muy similar al de ella misma Ring novelas ligeras tu canal de novelas Charles está un poco desatendido Como todos sabemos La habilidad de Estella es el departamento de operación natural del incendio Pero la misma persona que Charles ha conocido muchas veces Ninguna de ellas es igual a ella En el análisis final Charles es el dragón demon instructor Y el poder real es el poder de los dragones de fuego Y al hacer que Charles se sienta similar a ella La habilidad de Estella nunca puede ser una simple llama Esto no es raro La habilidad de muchos cortadores de cuchillos no está clara cuál es la habilidad cuando se despierta Con el aprendizaje y el ejercicio continuos Realmente reconoces tu fuerza cuando comprendes completamente tu habilidad Lo mismo ocurre con Estella Porque su habilidad es demasiado fuerte Solo el poder de la superficie la hace la más fuerte Por lo que nunca descubrió su verdadera habilidad Si Charles no adivinó mal La habilidad de Estella no debe ser manipulada por las llamas Sino relacionada con el dragón legendario Lo más probable es que sea el departamento de interferencia conceptual del dragón Aunque Estella no es tan fuerte como Sher Él también se siente familiar Entonces ella preguntó ¿Esto es esto? Shingon Temple Maki sostuvo un cigarrillo de dama y dijo con una sonrisa ¿El primer cuidado de su Alteza Real Dama es un hombre extraño? Es audaz Shingon Temple Mainai, un hombre feliz que vio a Estella sonrojada Finalmente satisfizo su mal gusto y dijo Él es un estudiante de intercambio este año y debes ingresar a nuestro ejército contigo También acaba de llegar hoy, puedes llevarte bien Bueno Charles extendió la mano Hola Su Alteza Real, mi nombre es Charles, del Templo Shenlong Por favor deme muchos consejos en el futuro Estella extendió la mano, tomó la mano de Charles y le estrechó la mano Seremos compañeros de clase en el futuro, solo llámame Estella También cuídalo, compañero de clase Charles Después de saludar, esta chica inesperada y con un embotamiento natural reflejó lo que dijo Charlie Erd Charles nació en el Templo Shenlong Charles también se sorprendió y luego dijo Sí, el anciano Guangzhou ha estado practicando en el Templo Shenlong durante los últimos dos años Estella inmediatamente se entusiasmó e incluso las cuentas decían en general ¿Ancianos? ¿Es la diosa actual? ¿Cómo pudo su compañero Charlie Erd a Japón como estudiante de intercambio? ¿Cómo es el Templo Shenlong? Su Alteza Real parecía haber mantenido una curiosidad muy fuerte Una serie de preguntas le hicieron a Sher una serie de preguntas y Shin no sabía qué pregunta empezar a responder Aún así, el Templo Shingon, Kurai, asedió a Charles y dijo En el futuro, hay muchas oportunidades para brindarle una buena relación Pero Charles no agradeció la idea porque vio una extraña sonrisa en la comisura de la boca de Shin a Kuro ¿Cuál es la idea de esta alegría? Charles no pudo evitar estar alerta Pero Sher no tenía ese humor, porque el coche empezó a arrancar Vomitar Presidente, su compañero Charles murió Gritó Estela Charles luchó con las últimas fuerzas Está bien, simplemente no puedo, transportarme ¿Por qué? Capítulo 65 Capítulo 65 Capítulo 65 Al mirar el 405 del número de la casa Charles finalmente encontró el dormitorio durante el período de intercambio Maldita sea, esa mala mujer Shire no pudo evitar susurrar Lo que Charles le dijo no fue otra persona, fue Shina Temple Kuro Aunque esperaba que hiciera algo aburrido, no esperaba que él tuviera la intención de dejar que Charles y Estella tuvieran el mismo dormitorio El dormitorio de estudiantes de la Broken Army Academy es para dos personas Aunque hay muchos ejemplos de convivencia con hombres y mujeres, Charles se atreve a asegurar que Shigong Temple A no es de ninguna manera que el dormitorio que ella dijo esté tenso Efectivamente, ante la fuerte petición de Shire, Shimi Kuroi encontró una habitación con una cama vacía El compañero de cuarto ahora vive solo porque lo abandonaron Aunque Charles también anhelaba la trama de la novela ligera con chicas hermosas antes de cruzar, Shilke ya no tiene esa mente Estella es una verdadera princesa Puedes ser amigo de ella, pero puedes ir directamente a la convivencia Si lo piensas bien, habrá grandes problemas Charles no tiene miedo a los problemas, pero no quiere decir que esté dispuesto a encontrarlos Especialmente este problema fue arreglado por cierto músico Y a Charles, vivir con una chica que acaba de conocer realmente lo hacía sentir incómodo Pero lo que sorprendió a Charles fue la reacción de Starla Al principio, ella obviamente se opuso, pero cuando Shire tomó la iniciativa de negarse Lo miró de nuevo y solo se puede decir que la mente de la niña era realmente impredecible Sin embargo, Charles miró los apellidos que colgaban debajo de la tarjeta de la puerta y dijo en voz baja Black Irony, un apellido realmente famoso El Hierro Negro es el nombre más grande de la nación insular El nombre completo de los dos héroes de la nación insular Uno de los dos héroes del país insular, es Caballo Dragón de Hierro Negro Después de que el país insular se unió a la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos Se desempeñó como jefe del Departamento de Estado de Alianza Island El ministro actual es el propietario de la familia Black Iron de esta generación Y Rungor, Black Iron Al abrir la puerta con la llave, Charles entró al dormitorio No hay nadie en el dormitorio, pero si hay una cama vacía Shire miró los muebles de la habitación Parece que su compañero de cuarto es una persona organizada y ordenada Eso es bueno y no habrá contradicción entre los dos por asuntos triviales Charles sacó las cuentas de los estudiantes emitidas por la escuela En este pequeño equipo electrónico se utilizaron todos los materiales detallados Consultas de colección, comunicación, mapas y otras funciones de la Academia Junjun También puede considerarse como la conveniencia de que Sherm vuelva a disfrutar de la sociedad moderna Abra la interfaz de búsqueda, Charles ingrese las dos palabras clave Hierro Negro y nivel de retención Y planee conocer a sus compañeros de cuarto con anticipación Charles comprendía perfectamente la dureza del templo Shinogaya y era difícil confirmarlo Si se había dispuesto a tener otros propósitos en este dormitorio Los resultados de la búsqueda aparecieron pronto y lo que se vio en Charles fue un rostro ligeramente hermoso Black Iron Yiwi, la calificación del cuchillo, F Shire todavía conoce el nivel del cortador de cuchillos medido por la alianza Las alianzas generalmente miden los valores del poder de ataque, defensa, poder mágico, control mágico, suerte y aptitud física del cuchillo Finalmente, se evalúa exhaustivamente el nivel del cuchillo Hay bastantes de estas consideraciones La disposición está ordenada según la importancia En los seis niveles de AF, la mayoría de los caballeros mágicos se encuentran en los cinco niveles superiores El nivel F significa que, independientemente del poder, el poder mágico y el control mágico son extremadamente débiles Y no son adecuados para continuar con el trabajo relacionado con el cuchillo Para decirlo claramente, el cortador de clase F es un poco mejor que la gente común No es de extrañar que este hierro negro se haya convertido en un estudiante de retención Pero su título y Warstone es el caballero de la dianda Shire no esperaba que su compañero de cuarto resultara ser el protagonista de este mundo En cuanto a por qué Charles no ha leído el libro original También saben que Black Tiege es el protagonista y este mundo es el mundo de la heroína del caballero ¿Quién es el protagonista? ¿No queda claro de un vistazo? ¿Por qué te encuentras con el mismo tipo de protagonista? Charles no pudo evitar pensar que este hierro negro es como hasta y carece de talento en cognición general Simplemente no sé dónde está el aura del protagonista Shire dejó la cuenta de mano del estudiante, colocó el equipaje y lo volvió a poner en el uniforme escolar del Grey Carly Cuando Charles se organizó en el espejo, la puerta se abrió desde afuera Charles vio al joven que entró La foto que el hombre y Charles acababan de ver en la cuenta del estudiante era exactamente la misma Era el compañero de cuarto de Shire, Eiti Eiji Llevaba ropa deportiva, una toalla colgada del cuello y un poco de sudor en la frente Obviamente era sólo un ejercicio matutino Vio que alguien en la habitación obviamente se quedó paralizado Si no se hubiera visto que Charles acababa de cambiarse el uniforme escolar, tal vez tendrían que hacerlo Charles tomó la iniciativa de acercarse y decir Hola, mi nombre es Charles Black Taijiwi también reaccionó y le estrechó la mano a Charles Resultó ser un nuevo compañero de cuarto Mi nombre es Black Taijiwi, ocúpate de ello más tarde Shire miró el hierro negro, mostrando una expresión seria ¿Qué broma, esta es la clase F? ¿O la más débil de Breakin Army Academy? Si este es el caso, ¿cómo pudo la Breakin Army Academy perder en el sacrificio de artes marciales con espada de 7 estrellas? Shire puede percibir que el hombre de Black Taijiwi es como una espada acilada con la hoja extrema En el mundo de Black Pentai, sólo hay unos pocos espadachines mágicos, como Richter y Yehian en Black Pentai Comparado con la percepción de la magia, el ki representa algo más esencial Aunque no significa absolutamente poderoso, Black Taijiwi es definitivamente un hombre que está en el camino de la fuerza Originalmente, pensó que crecería como hasta más tarde No esperaba que este hombre fuera lo suficientemente fuerte Es difícil imaginar que la información que Charles buscó se utilizara para describirlo Sin embargo, Charles reaccionó rápidamente, y puede ser por eso que esta academia militar rota ha caído de la escuela fuerte hasta el presente Incluso personas fuertes como Black Taijiwi fueron ridiculizadas por los datos en papel Y la atmósfera de esta escuela se puede imaginar Quizás los ojos de Charles eran demasiado extraños, y el hierro negro Yehian dudaba ¿Me pasa algo? ¿Por qué Charlie piensa en mí así? She le soltó la mano de Black Taiji, sacudió la cabeza y dijo Nada, pero no esperaba que mi compañero de cuarto fuera tan inesperado Eita Taijiwi lo agarró del cabello y dijo Entonces, ¿conoces mi situación? ¿Caballero de anda? Me refiero al caballero de Eicharle burlándose Gracias a este incidente, se han reducido muchas expectativas para esta escuela Black Taijiwi miró a Charles con sorpresa y Charles dijo Puede llamar a personas como tú las más débiles, y no puedes ver la fuerza del títere Eso es todo para el gas de esas personas Black Taijiwi estaba avergonzado Charles ha ganado premios De hecho, solo soy un nivel de corte F, e incluso los estudiantes de retención que son peligrosos para graduarse Shear no es razonable La clase de la alianza es realmente adecuada para situaciones generales Pero en el análisis final, lo que realmente se evalúa es la fuerza del cuchillo En mi opinión, la fuerza de los compañeros de hierro negro no es mala que la del compañero de clase Estella de nivela Estos son los verdaderos pensamientos de Charles Al menos a través del juicio de Ki, la reina del loto rojo que ni siquiera encontró su verdadera habilidad no es tan buena como el hierro negro Esta fue la segunda vez después de que conocí al hierro negro Ryoma cuando era niño Alguien se reconoció a sí mismo y el hierro negro no pudo evitar sentirse conmovido Después de pasar tanto tiempo con Asta, Charles también puede experimentar los sentimientos de Black Taiji Así que dijeron El presidente me pidió que me diera la habilidad básica No estaba familiarizado con esta escuela Puedo molestarte ¿Traes una manera? Por supuesto, feliz Black Taijiwi respondió muy bien Capítulo 66 Capítulo 66 Formación y prueba espiritual inherente Capítulo 66 Formación y prueba espiritual inherente Al final, es la Academia de la International Magic Ninta Alliance, lo cual es asombroso Hay varias en la Academia de Campo Competitivo Giant Tome, y cada arena tiene una zona de combate de 100 metros de diámetro y un espacioso auditorio escalonado Después de cuidar su propio hierro negro, llegó a uno de los giwi de hierro negro Los dos en el camino también se entendieron más profundamente a través de la comunicación Es Charles del Templo Shenlong Siempre quise ir allí, pero desafortunadamente escuché que el Templo Shenlong no permite la entrada a forasteros Ei Taijiwi se sorprendió Charles le dijo De hecho, es demasiado misterioso pensar en el Templo Shenlong En realidad, no es muy diferente de la Academia Todo el mundo simplemente intenta alcanzar la cima de las artes marciales Es tan bueno, eso es Ei Taijiwi parecía auténtico Desde Sher, puede ver que el Templo Shenlong es de hecho un lugar puro No como romper la Academia Militar Los dos llegaron rápidamente a la arena acordada Y tan pronto como entraron a la escena, vieron a Shin Mikuro, quien sostenía cigarrillos Es lento Shingon Temple Kuroi se quejó y luego vio el hierro negro al lado de Charlie Parece que ya se conocen, ¿qué tal si están satisfechos con mi arreglo? Charles asintió El compañero de hierro negro es una persona muy poderosa y se lleva bien con él Shingon Temple Kuroi mostró una sonrisa Eso es bueno, pero lo más importante es tu prueba ahora No me digas que solo recuerdo hacer amigos y me olvido de prepararme A Charles no le importa Si te estás preparando con anticipación, no es el nivel real Es realmente confiado Kurumo del Templo Shingon dijo No pierdas el tiempo, empieza rápido Dicho esto, Shinomi Temple Eoi llevó a Charles a la arena Y varias máquinas desconocidas fueron colocadas en el campo Sin embargo, Charles inesperadamente vio que en el asiento de la audiencia En realidad había mucha gente sentada, e incluso Estella estaba entre ellos Después de mirar a Shingon Temple Black Knight Si no fue por casualidad, era la letra de la mujer Shinomiya Temple Kuroi fue observado por la duda de Charles pero se sintió avergonzado en absoluto y dijo con indiferencia Hay seis pruebas en la prueba, la primera es el primer elemento, simplemente ataca al objetivo con toda tu fuerza Shire se paró en el campo, abrió los brazos y susurró Rugido Fafnir La luz apareció en el brazo izquierdo de Charlie, y una pieza de armadura parecida a un dragón Cubrió el brazo y envolvió toda la palma y el antebrazo Era una armadura de brazo ligeramente descuidada Los dedos que cubrían la armadura eran como garras de dragón, y el antebrazo y el codo tenían una punta afilada Las líneas en la armadura negra del brazo son como magma que fluye y se ven espantosas Pero Charles no lanzó ningún ataque y continuó cantando Entonces sí Inspirador Siegfried La mano derecha de Shire también empezó a aparecer Comparada con la mano izquierda, la armadura plateada del brazo derecho de Shire era hermosa, como la de un noble caballero Shinon Temple Maki dijo con una sonrisa Este es su aduendo espiritual inherente Dragón malvado y matanza de dragones Fai Fina y Fikfei Interesante, no sé qué tipo de alma contradictoria puede producir un conjunto espiritual tan inherente Los desvanecimientos espirituales inherentes también son exclusivos de este mundo El cortador transforma su alma en una entidad y aparece en las manos del cuchillo con magia Esta es la decoración espiritual inherente La espada sagrada, la pistola sagrada, la espada demoníaca, la espada mágica en la leyenda de este mundo son todas decoraciones espirituales en manos de un cuchillo La forma de la decoración espiritual inherente depende del alma del cortador, por lo que también puedes ver el aspecto más auténtico del propietario a partir de la decoración espiritual inherente Al mismo tiempo, como una varita mágica para un mago, el cuchillo sólo puede ejercer toda su fuerza cuando sostiene el espíritu Vale la pena mencionar que debido a que es la manifestación del alma, la decoración espiritual inherente puede estar en un estado de fantasía según los deseos del propietario La decoración espiritual inherente ante estado no causará daño real y sólo reducirá la fuerza física Por lo tanto, la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos y las regulaciones, a excepción del cuchillo que obtuvo la licencia de caballero mágico Otros no obtuvieron las modas espirituales inherentes que no se les podía permitir usar bienes inmuebles en ninguna ocasión En términos generales, incluso los espíritus inherentes de las formas de fantasía sólo pueden usarse en lugares como la arena Y los trajes espirituales inherentes de Charles son dos conjuntos de dos piezas, diferentes armaduras de brazo Evil Dragon y Dragon Slaughter Este conjunto inherente de decoraciones espirituales proviene del poema narrativo La Canción del Dragón nivel Gen Entre ellos, Evil Dragon es el legendario gigante Feigner Se convirtió en un dragón para ocupar el anillo lanzado por el oro del Rin El dragón es C. Jefe, quien mata a Favner Bañó la sangre del dragón y obtuvo lo mismo, por lo que surgió el título de Caballero de la Sangre del Dragón Es precisamente por el poder del dragón del dragón y el deseo del dragón del dragón, y la decoración espiritual muestra tal postura Después de estar equipado con buen espíritu, Charles lanzó un ataque al objetivo El puño de hierro de Whedon El brazo de la escama de la mano izquierda estaba ligeramente abierto, como si realmente hubiera dragones rugiendo en él Lanzando llamas turbulentas La llama caliente subió la onda de aire, haciendo que la temperatura de toda la arena pareciera aumentar y finalmente envolvió a todo el objetivo Shinga y Temple Kuro miró la pantalla al costado El ojo tenía un valor altísimo La barra de progreso casi pasó el límite del nivela y continuó subiendo casi en un abrir y cerrar de ojos Aunque esta prueba es sólo el poder de ataque, también se puede ver que hay muchas cosas como el poder mágico y el control mágico Justo ahora, este truco puede ver que Charles definitivamente no es malo La liberación de tal ataque parece sólo hacer que las líneas de la armadura negra del brazo se vuelvan más brillantes Y Charles mira hacia el templo Shingon Benai Shinogaya Temple Maki dijo Si no necesitas descansar, haz el siguiente elemento, la prueba de defensa Shira sintió y caminó hacia la siguiente máquina Shingon Temple Kuro le dijo al operador No pierda el tiempo, comience directamente desde el nivel B La razón por la que este mundo es tan importante para ver el poder de la magia no es sólo por la magia del destino La magia El cortador alto, la magia de la superficie del cuerpo puede bloquear el ataque ordinario Al igual que este ella, él no necesita ignorar el poder de ataque por debajo del nivel D Porque no puede romper su magia de defensa en absoluto Esta es la razón por la que los cuchillos de alto nivel pueden tener un poder personal en la guerra Para ellos, las armas modernas ordinarias no se diferencian de los juguetes Junto con el extraño poder, es posible que incluso las armas nucleares que se consideraban tabú en vidas anteriores no puedan hacer frente a ellas Lo mismo es lo mismo, y la medición desde el nivel más bajo es una pérdida de tiempo El operador vaciló, luego obedeció la orden y presionó el botón Instrumentos desconocidos liberaron el rayo mágico y golpearon el pecho de Sher directamente Pero el cuerpo de Charles bloqueó el rayo mágico sin temblar Aumente la producción Nai 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 ordenó Shire puede sentir la mejora del rayo mágico, pero es fácil de resistir Clase A Informó el operador El templo Shingon de Nai lo ignoró y dijo Continúe mejorando, déjeme ver dónde están sus límites La magia continuó aumentando y el Marte Volador apareció alrededor de Charles Fue la magia que liberó al exterior Debido a que era demasiado poderoso, apareció directamente en forma de llamas De repente, de la máquina salió un humo verde El operador dijo en voz alta El presidente ha llegado al límite Shingon Templer yo lo regañó ¿Qué tontería estás hablando, no miras al chico? El operador dijo impotente Es la máquina al límite y es probable que tenga un accidente si continúa Gurón del templo Shinogaya dijo impotente Entonces detente Obviamente la última máquina, es el límite mayor que el de las personas Después de hablar, volvió la cabeza y dijo lo siguiente Ordenalo, apúrate y haz el siguiente artículo La prueba de magia total, comienza Al mirar el dial que casi explota en el instrumento Shinon Templer y solo lo sintió por sentado Prueba de control mágico Charles usó magia para controlar la arcilla para cambiar varias formas en el aire y pellizcó directamente un dragón realista Incluso las escamas pequeñas también son claras Prueba de la suerte Shire presionó los botones 10 veces a voluntad Y cada vez que se presionó, se generó una etiqueta y la máquina generaría 10 etiquetas al azar de manera aleatoria e irregular Finalmente, el marcador estadístico reunió el número de veces antes del resultado Examen físico Sin magia, Charles ha pasado por todo el equipo Shinogaya Kuro miró las transcripciones de Charles y no pudo evitar decir Es un monstruo Incluso el tercer tercio del mundo rara vez ha visto datos tan excelentes El mapa de 6 dimensiones muy regular es realmente sorprendente Nombre Comarca Poder Departamento de Interferencia Conceptual Dragón de Fuego Nivel de Cuchilla de Corte A. Espíritu Inherente Fafnir y Siegfried Ataque A. Defensa A. Poder Mágico A. Control Mágico A. Suerte B. Energía Física A. Capítulo 67 Capítulo 67 Simulación Guerra y Oponentes Capítulo 67 Simulación Guerra y Oponentes El público en el campo no pudo ver los resultados En la presidencia del emperador Ella podría desafiar directamente a Charles Varias otras personas, como ella, no tuvieron la más mínima debilidad ni respuesta de contracción Pero, ¿Esta Academia Militar Rota es un poco Yin y Yang? ¿Cómo puede la mayor parte del pasado ver que la mayor parte del pasado son niñas? Shingon Temple Moai dejó la transcripción y dijo Felicitaciones, compañero de clase Shire, su nivel de clase es A, level Y definitivamente eres el mejor entre los cuchillos de nivela en el cuchillo de nivela Shire me escuchó la promoción del templo Shingon y de repente sintió un mal presentimiento Desde que llegaste a la arena, ¿Estás interesado en una guerra de simulación? Tan pronto como salió esta declaración, Charles no tuvo respuesta y hubo varias peleas en el auditorio Entonces Charles entendió a qué estaba jugando Kuro el templo del nuevo palacio No es de extrañar que ella permita que tantos estudiantes vean el examen, y el examen es atractivo Resultó que lo más destacado fue la batalla de simulación Lo más importante para cambiar la atmósfera de destrucción de la academia militar no es el maestro Solo estimulando la sangre de los estudiantes se puede rejuvenecer toda la escuela El templo Shinomiya es solo un pez gato que quiere hacer que Charles revuelva la piscina Ahora depende de quién elegirá a quién elegirá ser su oponente Si eliges a la persona que piensas, este propósito se logra Charles levantó la vista Simulación de guerra y sí Elijo a mi oponente Shinun Temple Moa ya sintió Por supuesto, ¿quién quiere elegir quién es tu oponente? De repente, Estella se emocionó en el auditorio Decir que es más probable que Charles elija quién es el oponente, por supuesto, la primera es ella Charles acaba de llegar al país insular desde el templo Shenlong y hay pocas personas que conocen la academia militar Ella fue la primera compañera de clase en conocer Shire Es más, en términos de fuerza, Estella y Shire son los únicos estudiantes caballeros de nivela en toda la escuela Estella cree que el único oponente que es elegible para convertirse en Charles La pequeña niña de gafas empezó a calcular el título de la noticia El gran conflicto de los nuevos estudiantes, ¿quién es el más fuerte? Solo usa este título Charles extendió la mano y señaló a un ser humano entre la audiencia Entonces lo elegí como mi oponente Todos miraron el dedo de Charles, mostrando una expresión impactante Debido a que Charles eligió a la reina del loto rojo más fuerte de la clase A Todos los que eligieron lo sabían, pero él no era famoso por ser fuerte Por el contrario, a esa persona se le llama el más débil, el único cortador de clase F en la escuela, el hierro negro Por un tiempo, todos no entendieron por qué Charles eligió a Black Tiegewee como oponente No sabe que los dos son muy diferentes en el nivel del cuchillo Incluso el propio Black Tiegewee no esperaba que Charles se eligiera a sí mismo como oponente Por un momento, pensó que Charles lo hizo para humillarlo No es que el hierro negro sea oscuro, pero lo mismo ha sucedido antes En esta escuela militar rota, sus compañeros no solo provocaron deliberadamente una vez, e incluso lo hicieron de verdad No sabía si esos compañeros lo hicieron por discriminación o porque fueron instruidos por la familia de Black y Don, hicieron demasiado Pero Black Tiegewee vio los ojos de Charles, eran ojos extremadamente serios Entendió que Charles había dicho que era una persona fuerte desde la sinceridad Y esta vez elegiré ser un oponente, porque Charles realmente reconoce su fuerza Shin Ai, Shin Ai, que es del templo Shenlong, es capaz de ver el extraordinario hierro negro Ahora parece que apostó El templo Shingon Renai se enfrenta a Eiti Eiji Nuestro estudiante de intercambio elige ser tu oponente, ¿qué tal si lo aceptas? Por supuesto La posibilidad de pelear con un cuchillo con su compañero de clase Charles es rara Black Tiegewee respondió categóricamente Originalmente, debido a que Charles había elegido a Eiji, ya habían discutido en el campo del oponente Pero Black Tiegewee incluso los hizo aún más incomprensibles Shire puede elegir al oponente equivocado cuando llegó por primera vez Pero sabía que Black Tiegewee no era conocido Estella también notó las anomalías a su alrededor y pidió preguntarle a la chica que lo rodeaba ¿Canada, el hombre es famoso en la escuela militar rota? La parte inferior del japonés Kaomei también es un estudiante de primer año de la Academia Brea Tarmie de este año Y está asignado al mismo dormitorio que Estella Él dice ser un no combatiente, su sueño es convertirse en un excelente periodista Y está planeando crear el diario de la Academia Militar Debido a esto, ella tiene algunos tesoros en la Academia La parte inferior de Kaimei también se sorprendió un poco y respondió El hierro negro es bueno, estrictamente hablando, debe considerarse un predecesor Pero debido a que el puntaje del año escolar anterior es muy malo El nivel queda al mismo nivel que el nuestro Estudiantes, estudiantes Estella se preguntó ¿Existe tal persona que pueda derrotar al ejército? En la parte inferior del día, Gami asintió El predecesor del hierro negro sigue siendo bastante famoso Porque es un raro cuchillo de clase F Escuché que su magia es menos de una décima parte del nivel promedio El poder también es el refuerzo corporal más común Por eso se le conoce como el caballero Estella se volvió para mirar al hierro negro que ya había entrado al lugar Y luego miró a Sheer, que estaba esperando a Ian Zen No puede entender a las dos personas En su impresión, los caballers siguieron el cuchillo Por lo que se convirtió en un caballero mágico Es ella, y nunca elegirá un oponente que sea más débil que ella No aceptará una batalla que pueda perderse sin lugar a dudas Estella era una chica que pensaba en ser sexy Así que les preguntó a los dos directamente Hey! Espera un momento Charles, el oponente que elegiste es solo un cuchillo de nivel F Y el compañero de clase G.W. de hierro negro, ¿por qué apenas eres tú mismo? Si no quieres negarte, tomaré la batalla por ti Estella hizo las preguntas de todos y la atención de todos se concentró en las dos personas en la escena Esperando sus respuestas Después de mirar a Charles y J.T.I.G.Y.W.I., miró hacia arriba Conozco la situación del compañero de hierro negro ¿Es por eso? Estella solo quería preguntar y Charles le dio una respuesta sorprendente Porque los compañeros de Black y Ron son los más fuertes excepto el presidente Incluso en comparación con Starla Mate Las palabras de Sheer hicieron que toda la arena se cuestionara Todos sospechan de sus oídos ¿Quién? ¿Black T.I.G.Y., el más fuerte? ¿Por qué dice eso? Debes saber que hay muchos cuchillos de clase B, clase C, además de Estella Especialmente las élites de la unión de estudiantes también están allí ¿Cómo podría ser el tipo más fuerte de Black T.I.G.Y.W.I.? En cuestión, Charles no tembló y no tenía sentido cambiar de boca Estella también sintió la firmeza de Charles, por lo que miró a E.T.I.G.Y. Black T.I.G.Y.W.I. dijo un poco Después de todo, Charles lo dijo, por supuesto, para responder Y, en lo que a mí respecta, también estoy deseando que llegue la batalla de simulación con Charles Loco Ambos están locos Ukami del templo Shingon detuvo la discusión de la audiencia y dijo Dado que ninguna de las partes tiene opiniones y conoce claramente las reglas de la guerra de simulación Entonces comience a luchar El próximo capítulo es un poco más tarde Capítulo 68 Capítulo 68 Charles contra Black T.I.G.Y.W.I. Capítulo 68 Charles contra Black T.I.G.Y.W.I.Y. En el centro de la arena, Charles y Black T.I.G.Y. están relativamente de pie Antes de que pudiera notar la agudización de la ira aguda pero contenida del compañero de clase de hierro negro No esperaba que hubiera una oportunidad de pelear tan pronto Sher dijo con una sonrisa Black T.I.G.Y.W.I. asintió Aunque no sé de qué está hablando Charlier, me alegra recibir tu reconocimiento Déjame responderte con todas mis fuerzas Esto es lo mejor Shire adoptó una postura ante el hierro negro J.I.G.Y.W.I. Espectáculo Hierro Jin Black T.I.G.Y.W.I. extendió su mano para realizar una acción de sujeción Un cuchillo samurái oscuro como plumas de cuervo apareció en sus manos La decoración espiritual inherente es la manifestación del alma Este cuchillo es realmente un buen cuchillo como el dueño Los dos no dijeron tonterías y comenzaron a moverse el uno hacia el otro al mismo tiempo La ubicación de los dos no estaba muy lejos y chocaron entre sí en solo unos segundos Tanzu, cuando la cabeza se divide en línea recta, desde arriba hasta abajo del hierro negro Aunque esta es solo la acción más básica en Kendo, el uso de Black T.I.G.Y.W.I. tiene un impulso sorprendente Solo un truco es suficiente para ver el nivel de Kendo de este hombre Shire no usó la magia de los dragones Quería ganar con artes marciales y hierro negro Retrocedió un paso para hacer la hoja, pero la muñeca del hierro negro giró y la mitad de la hoja cayó sobre la mitad de la hoja Y continuó cortando para ser cortada hacia Charles Charles levantó los brazos y la palma de su mano se apoyó en el cuerpo de hierro del hierro El dedo flexionado rebotó en el cuchillo e hizo un sonido nítido Black T.I.G.Y.W.I. solo sintió una poderosa descarga del cuerpo del cuchillo Y la mano que sostenía el cuchillo fue como una descarga eléctrica Black T.I.G.Y.W.I. se apresuró a regresar y giró su muñeca antes de detener el cuchillo Esta es la fuerza legendaria Resulta que las artes marciales de Charles son tan poderosas El tono de E.T.I.G.Y. sonaba bastante feliz Nuevas artes marciales visibles, especialmente artes marciales del misterioso Templo Shenlong Esta batalla definitivamente lo hará ganar Charles levantó las palmas de las manos El boxeo secreto del Templo Shenlong, cigarra Pero los compañeros de Black y Ron son realmente increíbles, por lo que podrán recuperarse tan pronto Las artes marciales del Templo Shenlong son muy profundas y Charles nunca tuvo la intención de terminar todas las artes marciales Así que Charles solo aprendió algunos trucos adecuados para usted y los perfeccionó continuamente Las cigarras de puño son uno de ellos, y se utilizan específicamente para enfrentarse a oponentes con armas en la mano El principio es que a través de la famosa fuerza de la pulgada, el arma del oponente tiene un temblor de alta frecuencia Que afectará los brazos que sostienen el arma para retirarla Black Taijiwi también dominó un truco de espada con habilidades similares Y también se dio cuenta después de sentir el cigarra de Carlos Por lo tanto, Black Taijiwi era más fuerte y sus manos sostenían el cuchillo nuevamente Shir levantó su cuchillo de mano y continuó chocando con la hoja de hierro negro La hoja de Jiniron fue escalada de las escamas del dragón dragón, frotando una serie de marte Black Taijiwi solo sintió que estaba atacando la muralla de una ciudad, sin importar que tan rápido fuera su ataque Sin embargo, Black Taijiwi no se desanimó y ha estado percibiendo constantemente las artes marciales de Charles Y algunas cosas más profundas en la batalla Black Taijiwi no solo es bueno en Kendo, sino que también domina las artes marciales de varios géneros El boxeo es diferente al Kendo La distancia de ataque y la letalidad pueden no ser un poco incómodas, pero sin duda son más flexibles Y la gente tiene dos brazos, lo que significa que la conversión ofensiva y defensiva es más fluida Tanto Charles como Eitieji tienen artes marciales increíbles y sus parejas también son muy emocionantes Pero desafortunadamente, todos pueden apreciar esto maravilloso En el auditorio, Don Tandahua, presidente de la Unión de Estudiantes de la Academia Breakin Army, observó el juicio de los dos Como discípula de Dougoth, ella puede ser la persona más poderosa en el campo, porque si él no usa su poder Sino que son artes marciales, ella no es tan buena como la persona que entra ¿Están jugando? ¿Es aburrido? ¿No puedes intentarlo en serio? Lo que queremos ver no es esto Nymphomana La discusión en su oído complicó mucho el estado de ánimo de Don Tandahua Por un lado, no fue reconocida por las dos fortalezas sobresalientes en el campo, pero artes marciales tan asombrosas fueron insultadas y enojadas Por otro lado, también le entristeció ver lo fuertes que eran los dos Estas personas solo quieren ver el gran poder del poder y no pueden comprender la belleza de las artes marciales mostradas por los dos Sin embargo, las dos personas no eran tantas como Don Tandahua, porque a medida que la batalla se volvía cada vez más intensa, los dos se habían dedicado por completo a la batalla En un abrir y cerrar de ojos, Eitiei no sabía cuántas veces se agitaba el yin y la luz del cuchillo sacó una hermosa red cortada Hermoso Shire admiraba que pocas personas pudieran ser tan rápidas y estables en el templo Shenlong Esto también se debe a que el estilo de artes marciales de los dos países es diferente El espadachín y el espadachín del templo Shenlong prestan más atención a los trucos y las concepciones artísticas Y no perseguirán deliberadamente esta velocidad o fuerza externa Sin embargo, el punto final de las artes marciales es el mismo y el poderoso Charles de Black Tiege puede sentirlo El espíritu de lucha de Shire era aún más caro, respiró hondo y agitó los brazos Ding Clan Nymphomana La palma de Shire cambió la forma de la mano continuamente y el baile del brazo golpeó la hoja cortada En una serie de colisiones con diferentes tonos, todos los ataques de Black Tiegewe fueron bloqueados De repente, la trayectoria del cuchillo de Eitye cambió, y del golpe a una apuñalada Shire ven quería disparar la espada con la espalda, pero no esperaba que el poder de este golpe fuera particularmente poderoso Después de ser golpeado, todavía apuñaló a Shire La primera espada secreta, Rhinoceronte De hecho, Black Tiegewe no ha aprendido a manejar la espada con regularidad y su habilidad con la espada es astuta Tiene la capacidad de imitar las habilidades con la espada Solo toma un minuto ver la mayor parte del manejo de la espada y luego dominar el talento, las habilidades e incluso el talento de todo el manejo de la espada La mayor parte de su manejo de la espada es así, y su comprensión del manejo de la espada es asombrosa E incluso puede corregir las deficiencias en el manejo de la espada y tejer un conjunto de nuevos manejo de la espada compatibles Pero simplemente aprender el manejo de la espada de otras personas, Black Tiegewe, no será tan poderoso como lo es ahora Combinó su propia situación y aprendió una gran cantidad de manejo de la espada para crear 7 espadas secretas como asesinos Y lo que solía usar era la primera espada secreta de las 7 espadas secretas Con un fuerte control corporal, concentró todas sus fuerzas en un punto Él era el más fuerte en habilidades con la espada material Lo más importante es que Black Tiegewe mezcló este truco con ataques ordinarios, e incluso Charles fue tomado por sorpresa Black Tiegewe es un espadachín No hay duda de que está persiguiendo a un espadachín que ha obtenido la victoria correcta Pero no es un samurái y no le importa usar las llamadas estrategias no resueltas en la batalla correcta Cortado, la punta del cuchillo atravesó directamente el cuerpo de Charles Pero la punta del cuchillo no atravesó la piel de Shear, pero el suelo bajo los pies de Charles se rompió Black Tiegewe mostró una expresión de sorpresa El índice de defensa de Shear era, pero fue obtenido por magia Pero ahora puede percibir la superficie del cuerpo de Charles sin la magia del exterior En otras palabras y fue causado por las artes marciales que no conocía Charles miró al hierro negro Yewi La biografía secreta del templo Shenlong, los cuatro métodos de boxeo de elefantes, Shuan Wu Taizan Este truco lleva el nombre del pico montañoso más distinguido de la patria Shire ahora está conectado a la tierra bajo sus pies Si quieres romper la defensa de Charles, debes usar el poder de atravesar toda la tierra No se pudo hacer, y el hierro negro Yewi se retiró directamente Los dos se miraron y luego lanzaron una carga al mismo tiempo La lucha y recién comienza Capítulo 69 Después de que a ambos se les ocurrió la habilidad real, la batalla en el campo se volvió más intensa Por supuesto, el movimiento se ha vuelto aún mayor Charles usó la baba con la mano derecha para bloquear la espada de Jintai El dragón malvado de la mano izquierda cayó en la postura del cuchillo de mano El Black Taijiwi no eligió una dura resistencia sino que se retiró Pero aún así subestimó el poder de este truco Su cuchillo estaba claramente terminado, pero el suelo de abajo estaba destrozado Tuvo que renunciar más antes de evitar a Yue ¿Es este un cañón de aire hecho con sus manos? Eitaijiwi no pudo evitar maravillarse ante las maravillosas técnicas del fuerte poder de Sherina Y el poder que podía concentrarse en la dirección en una dirección El cuerpo de Shire era bajo y sus manos eran como alas de pájaros Cuatro métodos de boxeo de elefantes Suzaku Tiangao Eitaijiwi escuchó que el presidente estudiantil Leiche Dong Tandawa Pudo explotar a una velocidad asombrosa con la capacidad de controlar los rayos Pero Eitaijiwi nunca vio la velocidad del Thunderbar Pero en este momento realmente vio lo que significa para Thunder El Suzaku en el método de boxeo de los cuatro elefantes es un juego de pies Acercándose al oponente a la velocidad más rápida y la ruta más directa Charles era demasiado rápido y el hierro negro Jiwi no pudo responder al ataque El pesado puño de Shire se estrelló sin piedad y Black Taijiwi cortó el puño de Sher con una espada Tercera espada secreta, círculo El puño izquierdo y la espada de Charles chocaron Pero se sorprendieron al encontrar una fuerza enorme cargada desde la hoja de hierro negro Charles comprendió instantáneamente lo que hizo Black Taijiwi Pasó el poder de los puños de Charles a los músculos del cuerpo a través de la hoja Y luego devolvió la fuerza completamente dibujando un círculo Esta es también la llamada habilidad con la espada completamente rebotada En otras palabras, todo el poder que Charles sintió fue el poder del golpe que acababa de golpear Pero Yi Charles no tenía el poder de regresar con fuerza, sino de revertir el cuerpo del cuerpo Y el puño derecho fue golpeado nuevamente Black Taijiwi se sorprendió al descubrir que Charles había usado las mismas artes marciales completamente de rebote En su subconsciente, A.T.Y. sintió que no podía continuar lidiando con la segunda espada secreta Por lo que decidió retirarse Los puños de Charles se estrellaron contra el suelo e hicieron un ruido Y Black Taijiwi miró sorprendido los rastros en el suelo No es como ser aplastado por un enorme poder, pero parece ser golpeado por un enorme taladro Charles sonrió Compañero de Black Yron, no subestimes mis artes marciales en mi patria durante 4.000 años Estas habilidades completamente de rebote se llaman Tai Chi en mi país Es un arte marcial maduro que ha sido heredado y desarrollado por innumerables personas durante miles de años Pero tienes muchas ganas Si simplemente hicieras este truco, me temo que se te romperán los músculos Black Taiji sintió claramente la sensación de opresión de Charles No solo la fuerza del propio Charles, sino también la pesada sensación de la antigua civilización del milenio No es de extrañar que no haya podido imitar completamente las artes marciales de Shire durante tanto tiempo Quería replicar la sabiduría y acumulación de miles de años con su talento personal Es por eso que Charles dijo que Black Taijiwi se preocupaba demasiado por las artes marciales de la patria ¿Cómo podría Charlie Erno ver que Black Taijiwi había estado tratando de entender sus artes marciales? ¿Cómo podría competir consigo mismo con artes marciales simuladas? Eita Taijiwi también se dio cuenta de esto y, sin saberlo, luchó de acuerdo con sus hábitos anteriores En el pasado, para aprender varias artes marciales y con la espada, respondía imitando el manejo de la espada durante la batalla Pero esta vez el oponente no podía convertirlo en más que ese excedente Cambió la postura de sostener un cuchillo y Charles pudo sentir que exudaba un impulso más agudo Al mirar el hierro negro que se acercaba a él, Charles también se puso serio Pero de repente, el hierro negro frente a él se convirtió en dos La cuarta espada secreta, un lobo El uso del ritmo para crear sombras de fantasía que dan la bienvenida al enemigo Este truco puede ser útil para otros, pero es completamente ineficaz para Charles Porque Charles no solo depende de la visión, sino también de luchar con ira Comparado con el cuerpo de fantasía, el ki del cuerpo de Black Taiji es demasiado obvio Por lo tanto, Charles saludó directamente al cuerpo real de Black Taiji y levantó la mano para luchar Black Taijiwi estableció su propia mentalidad por la mañana Y el fracaso del lobo también estaba en su plan Entonces, ante el ataque de Charles, se sintió completamente incómodo, girando y girando para evitar y colocar un cuchillo El ángulo de este cuchillo es bastante complicado, no solo corta desde el borde de la vista de Charles Sino que también apuñala la posición más incómoda de la defensa de Shire Pero los brazos de Charles se doblaron repentinamente y los codos abrieron directamente la hoja de hierro negro La razón del método de boxeo flexible es que todas las partes del cuerpo pueden convertirse en escudo de defensa y espada de ataque 8 Taiji no tiene fluctuaciones en las emociones, solo manipula el hierro y un bombardeado para cortar desde otro ángulo a Charles ¿No es solo un ataque? ¿Cómo podría Charlie tener miedo, agitando la palma para dar la bienvenida a la espada de Black Taiji? La colisión entre Jintai y el dragón y dragones lauter es cada vez más rápida, y cada vez menos personas pueden ver con claridad Es a este punto, incluso los estudiantes que no pueden entender las artes marciales pueden notar el impulso sufocante La discusión desapareció gradualmente y la atención de todos se centró en la batalla en la cancha Especialmente este ella, al principio estaba indignada por la respuesta de los dos Pero ahora ha entendido completamente por qué Charles eligió a Black Taijiwi como oponente Las artes marciales de los dos estaban mucho más allá de ella, pero no entendió a Charles debido al llamado nivel de corte, y también miró el hierro negro Los dos no conocían el complicado estado de ánimo de Estella, y ahora ninguno de los dos puede distraerse La sexta espada secreta, la hoja de la polilla venenosa Charles bloqueó el corte de Black Taijiwi, pero sintió un hormigueo en sus brazos Esto es Lee Charles puede sentir el mismo movimiento que su propia cigarra, todas las cuales logran el efecto de lastimar a las personas mediante vibración ¿Cómo pudo Black Taijiwi dejar pasar esas oportunidades y concentrar toda la energía de la mayor parte de la energía? La primera espada secreta, rinoceronte Sher se retira por primera vez después de la guerra Después de mover su brazo, finalmente disminuyó la velocidad por el efecto de la hoja de la polilla venenosa Black Taijiwi miró las marcas de cuchillo en el rostro de Charles, pero no quiso ser feliz Si usas magia, es imposible usarla en este momento ¿Y tu habilidad no es una llama? ¿Por qué no la he usado? Sher quedó atónito y pudo percibir el descontento del hierro negro Lo siento, es mi mala educación Solo uso la idea de las artes marciales de que soy demasiado arrogante Disculpa, haré todo mi esfuerzo Charles se dio cuenta profundamente de sus errores y se enfrentó a una persona que durante mucho tiempo había sido consciente de su propio enfoque Entonces, para compensar, realmente luchará en serio Aunque muchas cosas no son convenientes de exhibir, Charles no se quedará deliberadamente con sus manos El modo de sangre de dragón se abrió y la llama envolvió a Sher, convirtiéndolo en el rey de las llamas Black Taijiwi sintió que el aire en los pulmones estaba caliente Pero este tipo de Charles le hizo sentir una pasión por los desafíos Séptima espada secreta, trueno Esta espada lleva el nombre del trueno y la luz, y la velocidad no es peor que la de Sherry Pero la espada no encontró a Charles y su fuerza fue bloqueada por la llama Shire no tuvo acción y la llama se apagó y arrancó el hierro negro Ring novelas ligeras tu canal de novelas La llama caliente hizo que toda la arena pareciera una estufa, lo que sorprendió al público Por eso a Black Taijiwi se le llama el caballero de la pasión Las personas con poca magia son muy débiles frente a las personas con alta magia Por supuesto, Black Taijiwi lo sabía, y fue debido a la injusticia dada a este destino que creó ese truco Una espada Shura Black Tai rugió y su cuerpo fue la gloria de su cuerpo Capítulo 70 Dragón y Shura Una espada Shura Fue realmente una sorpresa ver el hierro negro desbordando el hierro negro ¿Qué significa poder mágico de nivel F? Debería ser que la operación más débil solo pueda operarse en el cuerpo que no pueda afectar el nivel exterior Según el sentido común, es imposible que Black Taijiwi tenga este desbordamiento mágico visible Y la magia de este mundo está conectada con el destino A menos que sea posible atravesar al demonio, no hay posibilidad de aumentar la magia Entonces la única explicación es que Black Taijiwi realmente usó toda su fuerza De hecho, los seres humanos nunca han usado realmente todo el poder Porque todo el poder del cuerpo humano ha excedido sus propios límites Si usa toda su fuerza, los músculos pueden desgarrarse, los tendones se romperán e incluso los huesos pueden romperse Por supuesto, el poder mágico es el mismo Si no se limita, causará un daño enorme al cuerpo humano Por lo tanto, para proteger la seguridad del cuerpo, el cuerpo humano tendrá fuertes restricciones Que harán que las personas no puedan usar su fuerza Aquellos que han estado haciendo ejercicio durante mucho tiempo pueden resolver temporalmente parte de las restricciones Y liberar algunos brotes de energía fuertes Pero debido al instinto de supervivencia más fundamental de la vida, estas restricciones no se pueden abrir Si alguien puede tomar la iniciativa de romper todo el poder de supervivencia, ejercerá una docena de veces su poder Ei Taijiwi hizo lo que esta persona no podía pensar Romper el instinto de supervivencia y esforzarse una docena de veces más en un minuto Pero este truco tiene aquí otro nombre ¿Esto es Ikiringom? No No, esta es una técnica más grosera Pero realmente eres un hombre terrible Charlie conoce la misma habilidad, es decir, la capacidad de practicar al extremo los métodos del boxeo de los cuatro elefantes Ikiringom, solo hay tres personas en el templo Shenlong También puede romper las restricciones físicas Pero eso debe tener un talento increíble y un largo trabajo en las artes marciales para dominarlo Y tener altos requisitos para la calidad de los guerreros Ahora solo el actual Douxian Sen domina este misterio El jefe del templo Shenlong y el nombre de los cuatro inmortales También hay una tercera persona Puede deberse a las diferentes prácticas de otros mundos Por lo que me doy cuenta rápidamente de mi comprensión de este movimiento en el nivel cruzado Pero aún así, Charles había completado la práctica de Ikiringom antes de esta partida Pero a diferencia de Ikiringom, el cuchillo de hierro negro Yiwi es obviamente más grosero y simplemente esforzado Caótico independientemente del daño al cuerpo Es decir, la tecnología médica negra del mundo nombra cabina de regeneración De lo contrario, la persona más liviana también queda discapacitada después de pelear De hecho, es un movimiento que lleva el nombre de Shura Black Taijiwi desapareció, por lo que desapareció frente a todos Había una sonrisa en la comisura de la boca de Charlie y luego desapareció Cuando los dos aparecieron nuevamente en el centro de la arena, el impacto de la colisión entre Jiniron y el dragón Slabe colapsó el suelo Los dos desaparecieron de nuevo, como si aparecieran en otro rincón de la arena ¿Eso es, qué está pasando? Estella preguntó a Tonita Una joven que vestía un kimono no supo cuando apareció a su lado y dijo Esa es pura velocidad La velocidad de estas dos personas supera nuestra visión, por lo que habrá tal estado de transición Es realmente interesante, parece que las artes marciales con espada de siete estrellas de este año no serán aburridas Por supuesto, Shinon Temple Moai también encontró a este invitado no invitado y dijo Realmente lo encontraste La joven del kimono abrió el abanico plegable y se bloqueó la mitad inferior de la cara Este tipo de cosas no importa, veamos el juego Este nivel entre los estudiantes caballeros es raro Luego de otro choque en la cancha, los dos se separaron Black Taijiwi sintió la brecha en el nombre del talento Y la velocidad que tenía en el estado de Shura pudo seguir el ritmo Pero esto no le causó un golpe, sino que lo inspiró Charles le escupió un aliento blanqueador y las escamas de dragón en su rostro aparecieron El wanguian del dragón Charles apagó una cuarta parte de las llamas que arrasaron una cuarta parte de la arena Las llamas turbulentas hicieron que la audiencia en esa dirección se escondiera inconscientemente Sin embargo, obviamente subestimaron el control de la magia de Charles Y el poder de la llama realmente no se extendería al auditorio Incluso después de abrir una espada, Black Taijiwi no pudo transportar las llamas de Shver Por lo que se escondió directamente Los ojos de Charles se volvieron, mirando en dirección a la gente vacía Al momento siguiente, Black Ironai realmente apareció allí Un paso adelante, Shire pisó el suelo directamente y las llamas de los brazos se envolvieron y salieron del hierro negro De repente, el hierro negro desapareció y una sombra cayó desde arriba hacia Charles La cuarta espada secreta, un lobo La posición de la fabricación del lobo mágico no es fija Esta vez, el hierro negro Jiwi creó el cuerpo de fantasía antes que el cuerpo Porque la distancia del cuerpo real era demasiado cercana a la de Charles en el tiempo Con la diferencia entre la distancia, Ei Taijiwi saltó con éxito y lanzó una incursión antes de que Shire respondiera Cuando la espada de Yin Tai rompió con éxito las llamas del cuerpo de Charles Cuando Black Taijiwi tiene la intención de cambiar el cuerpo de la espada que cae para retomar la postura La palma de Charles saludó El dragón fue asesinado directamente de acuerdo con el cuchillo de hierro debajo Yin Y el dragón del otro lado de Charles había comenzado a emerger de la llama caliente Black Taijiwi incluso puede sentir que su cabello estaba asado a alta temperatura Pero era imposible evitar el ataque a gran escala de Shire en este momento Segunda espada secreta, armadura de crack Charles de repente sintió una fuerza poderosa en la espada de Black Taiji E incluso bloqueó la supresión de la supresión del dragón hacia Charles La espada no rompió la defensa de Charles Y la superficie de Sherbone bajo el modo de sangre de dragón estaba tan degenerada como cubría las escamas del dragón Sin embargo, el poder del cuchillo aún interrumpió a Shire y el ataque preparado no pudo ser golpeado de forma natural Shire no esperaba que Eiichiwi pudiera usar un cuchillo para ganar mucho dinero Y tuvo una pequeña pérdida rápidamente Charles miró el hierro negro que respiraba y dijo Entonces, ¿cuánto tiempo podrás persistir? Un truco como Shura seguramente será limitado Con toda su fuerza, el daño y el consumo de energía física del cuerpo no desaparecerán de la nada Después del final del límite, Black Taiji inevitablemente caerá en un estado débil de lucha Black Taijiwi estimó en secreto que su espada de Shura solo podría persistir durante un minuto Y ahora son solo menos de 10 segundos Suficiente ¿Cómo podría tener tiempo para decir tonterías y tomar la última postura? En realidad, Shire también sabía que el próximo cuchillo debía ser que el hierro negro Yui vertió todo el cuchillo, por lo que Charles debería responder a este cuchillo con todas sus fuerzas Séptima espada secreta, trueno El puño de hierro de Whedon El estallido de llamas empujó a Charles y se precipitó hacia el hierro negro que se convirtió en trueno Pero los puños de Charles estaban vacíos, porque el ataque de Black Taiji tenía un ángulo pequeño Resultó que tenía el ataque contra Charles Está realmente calculado Al principio, Black Taijiwi no tenía la intención de usar este golpe para dividir la victoria y la derrota Este truco fue solo para engañar a Charles Incluso Charles definitivamente mostrará defectos después de dar un puñetazo Y Black Taijiwi quiere aprovechar esta oportunidad La séptima espada secreta lo colocó detrás de Charles y apuntó a la espalda desprevenida de Shire Quedan 5 segundos para Shura La primera espada secreta, rinoceronte Black Taijiwi todavía apuesta todo por el truco más fuerte para derrotar a su enemigo Si agotas todo, debes ganar Este es el camino que recorre Black Taiji, llamado el camino de Shura Pero desafortunadamente, se enfrentaba a un dragón que era tan irracional Las pupilas de los ojos de Charles se entrecerraron y el hierro negro Taijiwi, que entraba de repente Pareció ver una bestia gigante aparecer frente a él Como si estuviera estancada, la espada de Black Taiji todavía estaba perforando Pero el revés de las llamas de Charles se había inundado Después del final de los últimos 5 segundos, todas las llamas se dispersaron La punta de Jintai estaba sobre los hombros de Charles y los dos estaban frente a frente Efectivamente, es muy fuerte, compañeros de hierro negro Al ver al hierro negro Jiwi que perdió el conocimiento, Charles lo dijo Capítulo 71 Capítulo 71 Capítulo 71 Capítulo 71 De repente, la expresión de Charles cambió, solo sintiendo que su cuerpo se ponía rígido Era la respuesta más básica cuando notabas el peligro, porque los músculos y nervios Se tensaban hasta sentirse igual de rígidos Charles se dio la vuelta y miró a la persona que estaba allí Era una mujer pequeña con un lazo enorme y un kimono en la cabeza Abanicó el abanico plegable y miró a Charles con una sonrisa Su altura es de solo un metro y cuatro metros, y no hay dudas sobre la joven Pero Charles sabe que el mismo periodo que el presidente del templo Shingon es el mismo periodo Y es una verdadera loli legal Ella es la alianza coca activa que ocupa el tercer lugar en el mundo El título del mundo, el título Yasagi Antes de partir, Charles se enteró de que todos los nombres de la nación insular eran bien conocidos Shion Ningin es uno de ellos Después de todo, no todo el mundo puede ser como ella, porque el cuchillo cortante es demasiado destructivo y está prohibido Casualmente, el último de la liga fue el tercero del mundo, el tercero del mundo, Shingon Temple Kuro Este Yasagi es el mismo monstruo de panel que Charles Los seis atributos, excepto el control mágico, están un poco tirados Los demás son todos a Sin embargo, Black Taijiwi le ha demostrado a Charles que el nivel del cuchillo no es absoluto Charles está alerta a Ning Ningin debido a sus datos en papel El atractivo del destino proviene de Yasagi, lo que obviamente muestra que ella es un demonio que traspasa el límite del destino Shion Ningin dijo Oh, me encontraron Charles dijo Está claro que no planeas esconderte El famoso Yasagi, tu aliento es demasiado obvio No te burles de mí Por cierto, escuché que este año vendrás a irrumpir en la academia militar como profesor temporal ¿Debería llamar al The H-Rest Palace? Shion Ningin bloqueó su rostro con un abanico y el sonido salió detrás del abanico Es educado, hablando de esto, Shion Ningin desapareció repentinamente y el hechizo fantasma generalmente estaba cerca de Charles Keshier se retiró con anticipación cuando Ning Ningin se acercaba Shion Ningin miró a Charles inesperadamente y parecía que todavía subestimaba a este chico Shion Ningin observó a Shion Ningin y dijo ¿Es este el sorteo creado por el señor Jinjiro Nanshan? Ni si ya Ningin asintió Sí, es un pie Pero no esperaba que reaccionaras tan rápido Pon tus pies y las habilidades de artes marciales creadas por Nanshan Jinjiro Quien había ganado el título de Dou Shen en la Copa Dou Shen Shion Ningin es el discípulo de Jinjiro en Nanshan Por lo que pudo aprender esta técnica El principio del dibujo es simple, pero hacerlo es bastante mágico El cerebro humano no puede procesar demasiada información a la vez Por lo que priorizará la información más importante según la clasificación del subconsciente Al igual que a una persona le apuntan a la cabeza con una pistola Por supuesto, solo presta atención al dedo en la boca o al gatillo Y quien prestará atención a cómo es la ropa de la otra persona La técnica de dibujo consiste en hacer de su movimiento una información sin importancia Como botones de ropa, y acercarse al oponente deslizándose hacia el costado del subconsciente del oponente No es difícil descifrar este truco para decir que es la información la que viola su propio subconsciente Y tomar la iniciativa de concentrarse en la información a la que desea prestar atención Sin embargo, la mayoría de las personas no pueden hacerlo en absoluto Por supuesto, al igual que Charles, puedes usar la percepción mágica, el ki e incluso una variedad de olfato Para obtener información que te ayude en la lucha, y también puede invalidar esta técnica A Shijong Ningin no le sorprende el resquebrajado Charles Por un lado, es solo un pequeño truco para aprovechar la batalla de los mejores fuertes No es de extrañar que esté agrietado Por otro lado, aunque su Ningin de Shijong salió de Nanshan Jinjiro Ella dependía más del poder que de las artes marciales cuando peleaba Por lo tanto, su nivel de artes marciales no es alto y sus pies solo agarran y no son competentes Pero lo más sorprendente de Nishiya Ningin fue que Charles se liberó de la atracción de causa y efecto Como demonio, Shijong Ningin, incluso si no tomó la iniciativa, probablemente sería tragada cuando la enfrentara Si fuera reemplazado por un estudiante caballero general, el fruto al que se acercaba se realizaría Sin embargo, Charles afrontó con éxito este destino Aunque era solo un asunto trivial, fue suficiente para que Ning Ningin se interesara Shijong Ningin dio un paso adelante y no utilizó ninguna técnica, pero cada paso fue un punto fuerte Para Charles, la sensación más intuitiva es que el cuerpo se vuelve extremadamente pesado El poder de Shijong Ningin es el departamento de interferencia conceptual de la gravedad Y la gravedad que Shire siente en este momento ha aumentado 10 veces A cambio de la gente común, la gravedad aumenta repentinamente 10 veces En primer lugar, la sangre se concentrará debajo y luego provocará hipoxia debido a un suministro insuficiente de sangre al corazón Al final del cuerpo del cuerpo, los músculos e incluso los huesos resultarán gravemente dañados debido a la gravedad insoportable Shire puede sentir que Ning Ningin no es maliciosa y su intención es, como máximo, doblegarse Encima Pero el control mágico de Yasagi es insoportable de clase Y es imposible controlar su poderosa magia de nivela Por lo que si la usas accidentalmente, resultará gravemente herida Afortunadamente, fue Charles Después de todo tipo de práctica, solo se sentía un poco incómodo incluso si tenía más de 10 veces la gravedad Shijong Ningin mostró una expresión más interesada y el ventilador plegable aumentaría la producción de energía En ese momento, un cuchillo golpeó su cabeza ¡Ei! ¿Qué les estás haciendo a mis alumnos? Shira y Temple Ei no estaba satisfecha ¡Duele! Ning Ningin hizo una linda voz, cubriéndose la cabeza y miró al Temple Shinon Acabo de saludar a los estudiantes Shiaoi, realmente te encanta preocuparte Shier pensó que maestro normal saludaría a los estudiantes de esta manera Por supuesto, no lo dije Si el presidente y el maestro de Shijong tienen algo de qué hablar, yo me iré primero Shire dijo cortésmente Shijong Ningin se acercó esta vez y le tocó la barbilla a Charles con un abanico plegable Es sensato ¿Qué tal si quieres que el maestro te dé algunas recompensas especiales? Shinogaya Temple Kuro agarró directamente el cuello de Shijong Ningin y la levantó directamente Dame que pare Tú eres el culpable de caminar Charles no está interesado en la tercera historia negra del mundo y, por supuesto, decide en irse Al ver la espalda de Charles desaparecer en el paso de la arena, los dos también se pusieron serios por un estado de problema Shiaoi, este joven Ning Ningin era auténtico Shinong Temple Mainai ya sintió Lo sé, pero fue recomendado por Dou Dios, debería ser confiable Nishiya Ningin dijo con los labios ¿Cómo pudo ese viejo malo hacer esto? Piénsalo, pero es aún más sospechoso Shinong Temple se rió, y Ning Ningin en Nishiya solo mencionó eso cuando mencionó a su maestra Shijong Ningin miró el templo Shino Miyaema Shiaoi, no tenía ninguna broma Quizás no puedas detectar ese paso, pero él sí resistió la causa y efecto que hice O está fuera de su destino como yo, o su fuerza no es peor que la mía No importa cuál sea la posibilidad, es bastante problemático Shinong Temple Kuro miró el rostro de Nishiya Ningin Si retiras la sonrisa de tu rostro, puedo pensar que estás preocupado por mí Shinong Temple Kuro y Nishiya Ningin fueron el mismo periodo de los estudiantes Después de ingresar a la liga, eran competidores En privado, eran amigos cercanos que se conocían Hay una razón para poder mantener tal relación En realidad, los dos son muy similares El mismo genio, el mismo esfuerzo y el mismo placer duro Capítulo 72 Capítulo 72 Maestro Charles Capítulo 72 Maestro Charles Shire regresó al dormitorio, se acostó en la cama y comenzó a resumir la batalla hace un momento Black Tiegewee definitivamente no es el débil Su actuación en la batalla es digna de Charles Por ejemplo, Charles nunca ha considerado estrategias como Black Tiege en la batalla Con respecto a esto, Charles lo pensó y se rindió Es mejor que Sugai, que tiene una estrategia de investigación Piense en cómo mejorar su fuerza básica Después de todo, el poder duro es lo más confiable Justo cuando sus pensamientos se volvían cada vez más sesgados Charles de repente notó que un Ki muy familiar apareció afuera de la puerta Charles mostró una expresión dudosa Por un lado, no sabía por qué regresó a la puerta de su dormitorio Lo que es más desconcertante es por qué caminó frente a su puerta Saltando de la cama, Charles caminó hacia la puerta y extendió la mano para abrirla La gente afuera de la puerta obviamente no esperaba que Charles abriera la puerta repentinamente Y permaneciera en la postura de tocar la puerta por un tiempo Fue un poco vergonzoso ver la atmósfera Y Shire tomó la iniciativa de decir Esa, Starla, estudiante, ¿me encuentras? La persona en la puerta era la emperadora del loto rojo Estella Familión No sé por qué ha estado enredado fuera de Charles durante tanto tiempo Pero ahora esta situación no tiene forma de dudar Y dio un paso atrás solemnemente después de respirar profundamente varias veces Con una reverencia estándar de 90 grados, Estella bajó la cabeza Por favor, por favor, pregúntame cómo hacerme más fuerte Shire dijo algo inesperado Estarla ya es muy fuerte ¿Por qué pedirme que me pregunte? Estella bajó la cabeza y Charles no pudo ver su expresión En ese momento, ella se estaba mordiendo los labios y dijo de mala gana No soy fuerte No tengo suficiente fuerza para compararme con los compañeros de clase de Shire o Black Tie Shire guardó silencio durante un rato y dijo ¿Por qué debería volverme más fuerte? Estella levantó la cabeza y miró a Charles con dudas Charles continuó Pregunté, ¿cuál es la razón por la que los compañeros de Estad la persiguen una razón poderosa? Sten abrió la boca Para el reino de Familión, debo volverme más fuerte Mucha gente sabe que hay un pequeño país en el rincón de Europa En el rincón de Europa El reino de Familión tiene una población escasa La superficie terrestre no es grande y no hay recursos raros en China Al igual que otros países a su alrededor, pertenece a un país que no tiene sentido de existencia internacional Pero debido a esto, el reino de Familión en Charles es un país como un paraíso Manténgase alejado del fuego, la gente vive en paz y trabaja, parece que no necesita hacer nada desesperadamente Sten ya continuó Tengo que responder a las expectativas de aquellos nacionales que creen en mí Para ser honesto, Carlos no puede entender la relación íntima entre la familia real y la gente del reino de Familión En la vida anterior, el término emperador se había convertido en un término en los libros históricos Y la situación del reino de la hierba de cuatro hojas después de cruzar era completamente imposible De ver las ideas y posibilidades del rey y los civiles Entonces Charles realmente no entiende cómo surgió la motivación de Estella Estaba relacionado con la historia de fundación del reino de Familión Durante el periodo en que el reino de Kuanda, la tiranía del rey causó dolor a todos los ciudadanos Por lo tanto, los nacionales lanzaron una guerra independiente con el estandarte del duque Familión en ese momento Para evitar la guerra, la familia real amenazó al duque Familión con detener la guerra Enviando rehenes y sangre de la familia Familión todos los días Sin embargo, por el bien del pueblo, duque Familión lo rechazó y sacrificó la victoria de la guerra Tras sacrificar la vida de sus familiares Por tanto, la lealtad nacional y el amor de la familia real tienen hierro y piedra La familia real siempre ha sido responsable de proteger al pueblo y no ha cambiado hasta ahora Incluso durante la guerra mundial, toda Europa quedó envuelta en el fuego Y la gente prefería soportar la cruel tortura para proteger a los miembros reales Debido a esto, la niña rey de Estella era realmente amada por todo el reino como su familia Ella también quería responder a esta mascota Por lo que quería volverse más fuerte para el país que podía protegerse a sí misma Aunque Charles no conoce el interior, pueden sentir la sinceridad de Estella Después de tocarse la barbilla, Charles dijo La orientación está bien Pero antes de obtener el permiso del anciano Las artes marciales del templo Shenlong no se pueden transmitir Además, aquí no he aprendido mucho Y Shire ha estudiado que aunque el poder mágico que conoce y la magia de este mundo es energía Sigue las reglas y es diferente La magia y el poder que siempre he aprendido son dos cosas Entonces, si quiere enseñarle a Estella, es posible que no pueda aprender A excepción de las artes marciales y la magia, Charles no esperaba nada adecuado para enseñarle a Estella Estella dio un paso adelante para agarrar la mano de Shire y dijo con alegría Lo prometes Mientras se enseñe, aprenderé en serio Ver el rostro de Estella era como una flor con una sonrisa floreciente en su rostro Sus ojos temblaban Pero la línea de Estella y de repente sintió que esta trama parecía haberse desarrollado hacia lugares extraños Date prisa y recupera tus pensamientos más peligrosos Y Charles dijo Entonces comienza de inmediato y debes comprender tu fuerza antes de la clase Estella le dijo a su brazo e hizo un movimiento clásico de músculos Y estaba lleno de vitalidad Dámelo Maestro Carlos Una serie de nombres como señor Aparecieron repentinamente en su mente Y Charles tosió apresuradamente y detuvo la idea de no saber por qué Al final y este hombre no corrigió un nombre ligeramente colorido para la niña Los dos regresaron a la arena nuevamente Y muchos de los lugares dañados en la batalla entre Charles y Black Tiegy habían regresado al principio La eficiencia de la construcción en la nación insular, naturalmente, no es tan alta Fue Shinon Temple Kuro quien restauró este sitio Su poder es el departamento de interferencia conceptual del tiempo y el espacio La contracorriente de la manipulación hace que la arena recupere su forma original Seul sospechaba seriamente que era para ahorrar fondos de mantenimiento Y la alianza acordó permitir que Shinon Temple Black asumiera el cargo de presidente de la Break Army Academy Esta vez solo para ver el nivel de Estella, así que no hay necesidad de pelear Solo necesitas mostrar sus propias habilidades Estella exhibió el vestido de emperatriz defensivo ante el ataque de Dragon Breat Finalmente, incluso el calusaritio salamander de nivel evitar lo mostró todo de nuevo Charles lo abrazó por los hombros y le dijo a Estella Conozco el nivel de estar ahí, de hecho, hay muchos lugares que fortalecer Hoy quiero regresar y pensar qué métodos de práctica usar Y me gustaría pedirle a Starla que comience a practicar conmigo mañana Entonces, por favor, dé muchos consejos en el futuro Estella se rió aún más conmovedora Capítulo 73 Capítulo 73 Los problemas de las chicas Capítulo 73 Los problemas de las chicas Temprano en la mañana, Estella terminó de lavarse y cuidar su cabello frente al espejo Luego adoptó una postura alegre y se preparó para salir La parte inferior del sol atravesó su cabeza desde la colcha Aún no ha comenzado oficialmente la escuela, por lo que no hay novedades para entrevistarla Lo más importante es, la parte inferior de Kaga recogió el despertador lateral Mostrando menos de las 5 en punto Cuando era niña, realmente admira la fuerza de voluntad a la que Estella puede renunciar de manera unidieme Dije Estella, ¿saldrías tan temprano en el futuro? Dargi me bostezó y preguntó Estera dijo Por supuesto, las personas que son más fuertes que yo están trabajando duro, ¿cómo puedo abofetear? Dargomei mostró una extraña sonrisa Entonces Resulta Estella estaba tan desesperada porque otras personas estaban tan desesperadas que olí el olor de las grandes noticias La cara de Esnora se puso roja y agitó su mano en el aire ¿De qué estás hablando Kaamei? No somos ese tipo de relación Kaga no vino, solo le hizo un tono a Estella, pero cuando vio la reacción de Estella, el instinto de los paparazzi le dijo que debía haber una situación Entonces Gargimei simplemente se sentó y dijo con una sonrisa más antigua y extraña Oh Estrada dijo ¿A quién nos referimos? Estella vino aquí ayer y no debería conocer a los demás ¿Eh sí? Estrada tenía un aire blanco en la cabeza y rápidamente dijo No lo adivines Voy a salir Después de hablar, no miré a Gajimei, me volví para empujar la puerta y huí Gargán se tocó la barbilla y se rió La inesperada inocencia de su Alteza Real, podía adivinar lo que pensaba con solo mirar su reacción Parece que voy a tener una gran noticia El sol perforó desde el plano de tierra durante un pequeño y medio, y el sol ya estaba en el rostro de Estella, que acababa de irse Entrecerró los ojos y Estella rápidamente resolvió sus sentimientos porque no sabía por qué Culpa y Gajimei, cúlpala por hablar en ese tono extraño La joven de 16 años no podía comprender las maravillosas sensaciones de los senos hinchados y aprendió a engañarse a sí misma sin un maestro Estella le dio unas palmaditas en la cara y no sintió tanto calor antes de caminar hacia el lugar donde se encontraba La academia militar de ruptura es muy grande, hasta que punto, hay muchos bosques cerca del edificio de la escuela Ella se dio cuenta aquí cuando él llegó ayer, por lo que accedió a hacer ejercicio en la plaza del bosque Mientras caminaba por el sendero del bosque, Estella había escuchado el sonido de Cher Al final, confirmó que no había nada decente en su cuerpo y Estella aceleró sus pasos La figura de Charlie apareció rápidamente frente a él, pero Estella también vio a otra persona Shire también vio a Estella y le hizo una seña Estás aquí, Starla Estelat se acercó y miró al tercero infeliz La inexplicable baja presión confundió a Charles, pero aún así dijeron Ambos deberían conocerse, y esta vez, sepámoslo oficialmente Este es Black Taijiwi, mi compañero de cuarto Ayer se enteró de que iba a practicar con Study Study Students Simplemente tenía la costumbre de hacer ejercicio todos los días y lo invité a estar juntos La cabina de regeneración merece ser de tecnología negra Ayer, el hierro oscuro resultó herido así y se curó antes de que oscureciera Aunque toda la persona estaba tan lenta cuando fue enviada de regreso, fue sólo por razones demasiado cansadas Quedó completamente recuperado durante la cena De repente, cuando vio que cuando vio al Black Taijiwi por la mañana, acababa de terminar el ejercicio Así que lo invitó a practicar juntos Black Taijiwi, naturalmente, no se negaría Pero no esperaba que la respuesta de Estella fuera tan Luego, Shira le presentó a Eiichi Jiwi Esta compañera de clase de Estella no necesita presentarla Black Taijiwi asintió Por supuesto, parece que no hay nadie en la academia que no conozca el loto rojo ¿Pero dónde ofendía Estud y Stadla? La razón por la que Black Taiji preguntó eso fue simplemente porque Estella simplemente lo miró con una mirada ligeramente simétrica Black Taijiwi ha experimentado varias malicias desde la infancia, pero esta actitud es la primera vez Eso no es desdén ni disgusto, sino más bien lo que hizo le impide emocionarse Ei Taijiwi es tan gentil que incluso la malicia de los demás puede perdonarse fácilmente En este caso, primero reflexionó sobre sí mismo Estella presionó su irritabilidad También sabía que su actitud era un poco mala, así que dijo Está un poco irritable por la falta de sueño Charles se dio cuenta de repente Eso es Entonces podremos empezar a practicar más tarde Después de todo, el descanso también es importante Estella tenía miedo de que Charles pensara que era una chica coqueta y se apresuró a decir Está bien, está bien Me acostumbraré pronto Black Taijiwi, que estaba mirando, no habló Siempre sintió que Estella no decía sus verdaderos pensamientos, pero no lo traspasaría con interés Lo que sorprendió a Ei Taiji fue que Sheer, que estaba tan interesado en la batalla Creía en las tonterías de Estella, y parecía que el hombre era inesperadamente lento en la batalla Este también puede ser un fanático de las autoridades Sherm también le pidió hasta que no aprendiera de la noche De hecho, no era muy fuerte Una vez pasado el episodio, comenzó la verdadera práctica Charles miró a las dos personas Aunque estaban tan inseguros, ambos ignoraron la debilidad de su existencia Eso no es algo natural como el poder mágico y el poder, sino algo que se puede ejercer pasado mañana Siempre que compenses las debilidades, puedes volverte más fuerte En primer lugar, ambos deben practicar el control mágico ¿Control mágico? Tanto Black Taijiwi como Estella tenían un signo de interrogación en la cabeza Charles asintió Si, tus dos controles de la magia son demasiado duros La magia de Black Taijiwi es de ella es completamente dos extremos Pero el control mágico es igualmente inmaduro Black Taijiwi se debe a que la magia es demasiado débil y se usará de inmediato sin importar cómo se use Y debido a demasiada magia, el desperdicio de los ojos de los demás no fue nada en absoluto Al respecto, Charles solo puede decir Y tu visión del control mágico es demasiado unilateral El control mágico no es solo una salida mágica que ahorra el uso de poder No hay persuasión con solo decirlo Charles simplemente les mostró a los dos Charles extendió sus dos palmas y las mismas llamas de los dos grupos aparecieron en sus palmas Luego, las llamas en la mano izquierda de repente comenzaron a encogerse Y las llamas lentamente se intensificaron de naranja a rojo Y después de atravesar un punto crítico, se volvieron azules Ambos pueden percibir que Charles hizo el mismo uso mágico de dos llamas de llamas Pero cuantas veces las llamas azules son peligrosas Mirando a las dos personas que me lastimaron, Charles dijo Comprimir la magia, esta es una de las cosas que mejoran el control de la magia Si el hierro negro tiene más control mágico No producirá un desbordamiento mágico al usar el cuchillo cortante llamado cuchillo en una espada Lo que aumentará el tiempo de una espada Después de la mejora del control mágico de Estalla Incluso el movimiento ordinario puede hacer explotar el poder del cuchillo Ambos mostraron sus expectativas y Charles realmente dio con la clave El siguiente capítulo está en el código Volveré tarde a casa hoy Capítulo 74 Capítulo 74 Aburrido malicioso Capítulo 74 Aburrido malicioso La ceremonia de apertura de la Academia del Ejército Roto se llevó a cabo en el auditorio Y Shinon Temple Kuro solo anunció una cosa en la primera ceremonia escolar de su propio presidente Eso es cancelar el método de selección del representante del oficial de artes marciales Con espada de 7 estrellas con el valor de habilidad de la Academia Militar Breakin Y se cambia a pruebas de combate reales Pero inesperadamente, no hay oposición hacia los estudiantes Como si solo hubiera algunas quejas que les causan problemas Sin embargo, parece que esta situación es peor La mayoría de los estudiantes de esta escuela sienten que ya sea la capacidad o la selección real No tiene nada que ver con ellos mismos Para ser desagradable, esto es la degradación Parece que la atmósfera del Shin Palace Temple Eina y que quiere cambiar esta academia está muy lejos Después de la ceremonia, los estudiantes regresaron a su clase y comenzaron la primera clase Una fiesta de cumpleaños con una fiesta de cumpleaños en la pantalla grande del aula de escalera Apareció en el podio con un micrófono Estudiantes de primer año, bienvenidos a romper la Academia Militar Soy tu profesora de clase, madera plegable Por primera vez, fui maestra de clase o una tierna maestra recién llegada Así que por favor pídame que me pregunte Aunque hoy no doy una conferencia El Festival de Artes Marciales con Espada de Siete Estrellas del Maestro Shire estaba sentada en medio de Black Tiege y Estella Escuchando claramente la voz de Estara Se siente como un maestro impermanente La razón por la que Estella dice es porque los profesores en el podio parecen completamente enfermos Su rostro estaba pálido y enfermizo, y los círculos oscuros que colgaban debajo de sus ojos eran más serios que la noche seguida Y parecía caer en cualquier momento Shire asintió para estar de acuerdo con la opinión de Estella No solo es motivador, Charles puede notar claramente la atmósfera decadente de la enfermedad en la madera plegable Sin embargo, Charles también sabe que también era el arma de la madera plegable como un cuchillo La madera plegable, llamada Holy Roger Holy Roger, también está clasificada como cortadora de clase C por debajo de la clase C Debido a su poder de interferencia de causa y efecto en el dolor compartido del departamento Solo necesita encender el poder para dejar que el enemigo sienta el dolor que ella soporta, y el enemigo mismo colapsará Y este dolor siempre lo sentía Entonces Black Tiegewe dijo que ella también estaba de acuerdo cuando era una buena maestra Woody plegable continúa presentándose en el podio Por lo tanto, la carrera escolar se llevará a cabo la próxima semana El calendario y el oponente se enviarán al manual de estudiantes de todos en forma de correos electrónicos Por favor, preste atención para comprobarlo Hablando de lo que más le importa, Stéola levantó la mano y preguntó Maestro, y no quiero doblar la madera y sacudir los dedos No, claro Si no me llamas pequeño, te ignoraré Por lo tanto, Charles es bastante admirable y puede tener una actitud tan optimista desde una edad temprana Sin embargo, Estella se quedó un poco sin palabras y la banda de mariposa en la cola de caballo se suavizó Poco pequeño Estella pronunció a regañadientes este nombre ligeramente íntimo Bueno, ¿qué le pasa a Stadla? Estella preguntó ¿Cuántos juegos necesitas? Hay un dedo en la madera plegable Cada persona debe jugar al menos 10 juegos Es decir, habrá un juego en unos 3 días Este método de competencia es bastante beneficioso para Blatta y Yiwi Después de todo, su espada solo puede usarse una vez al día Entonces, cuando otros se quejan de los problemas del juego El hierro negro Yiwi tiene una sensación de relajación Parece que no está considerando lo que se permite abstenerse de la madera plegable Entonces todos, por favor anímense el próximo año Vamos todos, sí, sí, oílo La madera plegable que todavía animaba a todos tuvo un mordisco de sangre en el cielo y toda la persona cayó Estella se levantó sorprendida Pequeña ¿Dónde está esta escena de asesinato? Charles también quedó atónito Solo el hierro negro Jixi, que estaba acostumbrado, se cubrió la cara con calma Efectivamente Nymphomana Después del pánico, Blatta y Yiwi y Charles enviaron la madera plegable juntos a la sala de salud Lo que sorprendió a Charles fue que en la sala de salud había una bolsa para transfusiones de sangre Y el médico estaba acostumbrado a empezar a ayudar a doblar madera Hasta que los dos se fueron, Charles sintió que su visión del mundo se vio afectada De todos modos, es demasiado extraño escupir un litro de sangre al día Veí en el camino, Charles vomitaba constantemente Black Tieji dijo con una sonrisa No podía aceptarlo al principio, simplemente acostúmbrate Debido a que doblar la madera fue demasiado repentino, todos en el salón de clases estaban un poco abrumados Shiri y Yi Taijiwi regresaron para informar a todos que la clase terminaría Sin embargo, tan pronto como un grupo de personas regresó al salón de clases Un grupo de personas rodeó y Estella, que solo quería reunirse, fue expulsada directamente por esas chicas No esperaba estar en la misma clase con dos ¿Son los dos amigos? Quería hablar con los dos Yo también, porque ambos son guapos Nymphomana Black Tiejiwi nunca ha sido tratado con esto y está un poco indefenso por un tiempo Lo mismo ocurre con Charles, realmente carece de experiencia para lidiar con esta situación Estella estaba furiosa a un lado, mirando a Charles, rodeada de inexpresividad Black Tiejiwi dijo desconcertado ¿Qué pasó? No recuerdo que sería popular Mientras lidiaban con las chicas que tenían la boca llena, de repente se sintieron asesinas Pero cuando Charles lo miró, solo vieron la barbilla de Estella Pensé que era una ilusión Shira le dijo al hierro negro Obviamente por la guerra de simulación anterior No sé quién publicó el vídeo de la batalla en internet Todavía hay mucha gente que ve el vídeo Gago me miró a Estella y de repente una sonrisa de satisfacción mostró una mala sonrisa Había encontrado su objetivo Ante los ojos sorprendidos de Estella, Gajimei se apiñó directamente entre la multitud y se acercó a Cher Y cortésmente abrazó el brazo de Shira en sus brazos Charles no se divirtió por el toque de los brazos, porque aparecían las personas más problemáticas Shira había escuchado durante mucho tiempo a Estella decir que su compañera de cuarto era un tipo enredado Pero ahora ella está enredada Por primera vez conocí a mi compañero Charles Planeaba instalar la parte inferior del departamento de noticias en Kejer He estado esperando conocerte durante mucho tiempo Del misterioso templo Shenlong, tiene un valor de habilidad más alto que estarla Debe haber muchas noticias sobre Charles, así que déjame entrevistarlo Hey, Gargamii, está demasiado cerca A otras chicas que no conocen a Estella todavía les da vergüenza hablar Pero si Gamii ya es una amiga, no es educada Gargimei se apartó y dijo en tono ingenuo ¿Por qué estarla? ¿Por qué me alejaste? Es entre Estadla y Charles Estella no se dejará engañar por Kaamei, está claramente feliz Sin embargo, las palabras de Gagai todavía son demasiado tímidas No, es demasiado malentendido Lo más abominable es que cuando otras mujeres hablaban del tema del amor Ellas también se interesaban y sus ojos se sonrojaban aún más Y Charles no entiende en absoluto lo que pasó entre las chicas En ese momento, sonó la voz molesta Es solo un estudiante de intercambio y hay un estudiante de retención Tú también eres arrogante Charles ha notado durante mucho tiempo que ha habido malicia Pero Charles puede entender que es normal que un adolescente Vea que otras personas están celosas de las chicas Simplemente no esperaba que alguien tomara la iniciativa de encontrar fallas Lo cual fue realmente aburrido Maquillate ayer Capítulo 75 Capítulo 75 Capítulo 75 Eres demasiado arrogante Una persona que había estado sentada a un lado Apretó a las chicas a su alrededor con sus cuatro hermanos menores Sher y Black Tiegewee Para ser honesto, la apariencia de estos cinco estudiantes realmente está en línea con su comportamiento Que es bastante estándar como villano y pez variado Por supuesto, debido a esto, las chicas no los reciben con agrado Por lo que solo pueden estar celosos de Sher y Black Tiegewee Charles y J. Tiegewee son realmente famosos por su guerra de simulación anterior Pero si no tienen un valor tan alto, no estarán rodeados de chicas Shire no lo diría Su hermoso rostro y el complejo temperamento de la bestia de fantasía lo llenaron de sentimientos fascinantes Black Tiegewee también es del tipo popular Su rostro es particularmente hermoso y obviamente es perseverante En palabras de Jaime, siempre existe la sensación de que puede despertar la maternidad de la madre Para ser honesto, es infeliz estar celoso de Charles por este tipo de cosas Especialmente la otra parte casi no lo oculta y va a molestarlo por esto Todos los estudiantes caballeros del país insular ingresarán a la Academia de Siete Estrellas Ubicada en las respectivas regiones Por lo que alguien en la clase conoce al chico con problemas Verdadera marihuana, no tendrás celos de dos compañeros de clase Es realmente malo La cabeza de la cabeza se llama Olla Real No sé si fue el jefe del pequeño grupo por su figura extraordinariamente fuerte Sin embargo, su hermano menor se tiraba un pedo y decía ¿De qué estás hablando? Este Biggie, atrévete a decirle esto a Azen Al ver que estos peces variados comenzaron a amenazar a otras chicas Ni Shil ni Black Tiege pudieron soportarlo más Black Tiegewee se contendrá, con la esperanza de resolverlo pacíficamente Pero Charles no es tan paciente Por un momento, Charles se acercó a los diversos peces, extendió la mano y agarró su muñeca que amenazaba con golpear a la niña Hey! ¿No estás aquí para buscarme problemas? Entonces no molestes a los demás Charles le tenía frío y sus ojos parecían convertirse en pupilas de una bestia, exudando el espíritu asesino que parecía quemar a la gente Los peces diversos sintieron que su muñeca estaba atrapada por una tenaza de hierro roja, pero lo que era aún más aterrador eran los ojos de Charles Estaba tan asustado que toda la persona estaba blanda y Charles estaba sentado directamente en el suelo y ni siquiera podía hablar La chica que casi fue golpeada se sonrojó Estaba protegida por Sama, que era realmente guapo Sher estaba atónita y mi compañero de clase estaba agradecido, pero lo recibí, pero Sama fue demasiado Además, no querrás enegrecerte casualmente Quizás el feo estado del hermano menor le hizo perder la cara, y el verdadero bote se adelantó Está realmente enojado e intercambió estudiantes ¿Qué nivela? Pero es la fama lo que le da ese nivel F Shire instantáneamente sintió que esta olla real no sólo era fea, sino también idiota Es imposible que la alianza no sepa que el valor de habilidad no significa eso Pero aún así usa el valor de habilidad para determinar el nivel del cuchillo Esto se debe a que el valor de habilidad es el dato más fácil de determinar y relativamente más confiable Para degradar a Sher, este hombre podría pronunciar palabras tan lógicas Y los predecesores de allí, es tan lamentable Porque era clase F, se utilizó como trampolín Sin embargo, pisar el pie del pie debe ser como un trampolín Ambos están bien, defiéndanme y demuestren por qué son tan increíbles Dicho esto, todos tenían sus propios atuendos espirituales inherentes con los tres hermanos menores restantes Pero obviamente no usaron la forma de fantasía, y obviamente querían darles a los dos una lección dolorosa Son dos personas, pero sólo una de la olla real es Charles El hierro negro de nivel FGW no es una amenaza en absoluto Lo más alerta es que ni siquiera puede comparar a Estella Pero hay que decir que es estúpido o no, de todos modos, el bote real cree que puede ganar Apostó a que Charles no se atrevía a usar su fuerza en el aula Después de todo, las reglas de la escuela han establecido que no pueden usar la decoración espiritual inherente a voluntad No sé qué posibilidades tienen los representantes de nivela de atacar furtivamente En ese momento, derrotaría el prestigio del intercambio de nivela Paso dio un paso adelante, no sé por qué el aire se calentó Me apuntas con un arma, lo que significa que ya tienes conciencia de mi espada Para ser honesto, el verdadero bote ha comenzado a arrepentirse Pero para mantener su rostro sólo puede mantener esta situación de montar un tigre Shire sonrió con desdén La oportunidad que querías encontrar no existía en absoluto Porque no estaba destinado a utilizar los trajes espirituales inherentes para lidiar con estos peces diversos Justo cuando Charles planeaba hacerlo, Black Taijiwi lo detuvo Dámelo Shire lo miró y de repente dijo Entiendo Black Iron es realmente amable La amabilidad que dijo Charles no es el Hierro Negro Yigui que tratará con estas personas maliciosas que liberan maliciosamente La razón por la que Black Taijiwi se hace cargo de la batalla es que sólo demostrando su fuerza podrá demostrar cuán fuerte es Charles, quien se derrotó a sí mismo La amabilidad de Black Taiji es que sus amigos no quieren que otros cuestionen a sus amigos Varias personas en el bote real todavía tenían un poco de miedo del impulso de Charles Pero cambiaron el Yigui de Hierro Negro, pero tenían una especie de enojo Estudien a estudiantes de nivel F, dámelo Con una orden obstinada, su hermano menor se apresuró a llegar Los ojos de Black Taijiwi se volvieron y Charles pudo sentir su atención increíblemente concentrada Si lo cambias en la película, los efectos especiales del tiempo bala deberían aparecer aquí Al enfrentar la crisis de la vida o la muerte, la atención humana estará completamente concentrada y la conciencia y la capacidad de reconocimiento se acelerarán Sin embargo, Black Taijiwi puede tomar la iniciativa de entrar en este estado extremo, lo cual también es un hecho para quien domina la espada Un paso adelante, Black Taijiwi bloqueó el cuchillo más rápido de la nación isleña con un movimiento de karate, pateando con sus pies para hacer tropezar a los diversos peces Los peces diversos de la nación insular cayeron directamente y golpearon todas las espadas largas y peces mixtos en un lado Resolviendo los dos en un instante, el hierro negro Yigui se acercó al pez mezclado con el hacha y finalmente sostuvo el hacha El hacha era relativamente pesada y los peces diversos se inclinaron tan pronto como levantó el arma de hierro negro Se dio una palmada en la barbilla y lo golpeó En ese momento, la olla real había elevado su propio atuendo espiritual para convertirlo en un buen hierro negro El equipo espiritual inherente a la olla real es una rara pistola de rueda izquierda de gran calibre Tiene que apretar el gatillo sin piedad en el hierro negro No sé cuando el hierro negro Yigui tenía una goma, y la goma salió volando del dedo Y el techo quedó atrapado entre el martillo y el tubo de bala de la pistola después de golpear el techo Black Tai Yigui bloqueó el bote real atacante directamente de una manera inesperada Y ni siquiera notó que Black Tai Yigui se acercaba Frente a la olla real que había perdido la guerra y tenía miedo de sentarse en el suelo El hierro negro Yigui no tenía intención de seguir atacando Ahora deberías saber lo poderoso que has derrotado a mi compañero de clase El salón de clases estaba en silencio, aunque todos cortaban cuchillos La mayoría de la gente ni siquiera había experimentado la batalla Black Tai Yigui fue inútil al usar el atuendo espiritual y derrotó a cuatro personas de manera limpia y ordenada Realmente hizo que todos no supieran cómo expresar su estado de ánimo En ese momento, sonó el sonido de aplausos Todos se dieron la vuelta y descubrieron que era una pequeña niña de cabello gris plateado Es tan excitante Es tan abrumador que la gente común y corriente no puede conmoverte en absoluto Y hermano ¿Eres sí? Hey Tai Yigui parecía conocerse y se adelantó ¿Son cuentas? Creciste, no lo reconozco Después de todo, ha desaparecido durante cuatro años y es extraño que no haya cambios La chica lo dijo Sherman solo recordó que en la mañana Black Tai Yigui mencionó que su hermana también se inscribiría en la academia militar este año La chica que quiere venir es la cuenta de Hierro Negro, dijo Realmente y siempre quiero verte Dijo la chica llamada Black Iron Beats, haciendo un movimiento que sorprendió a todos Sostuvo el Hierro Negro con ambas manos y la cara de su hermano, y luego imprimió sus labios Charles está un poco desordenado, estas dos personas son hermanos y hermanas, ¿cómo puede estar mal esto? Podría ser y no me mientas, Hierro Negro De hecho, tu verdadero nombre es Chunri Yejiui Capítulo 76 Capítulo 76 Bruja del Mar Profundo Capítulo 76 Bruja del Mar Profundo Las cuentas de Hierro Negro, el nivel del cuchillo S.B., ocupan el segundo lugar después de este ella genius este año Con carácter general, el cortador con características distintivas o habilidad destacada tendrá sus propios títulos Las cuentas de Hierro Negro tienen el título de Bruja del Mar Profundo debido a su poderoso control del elemento de control del agua Este es todo el conocimiento de esta chica antes, y se puede ver que ha agregado un poco después de ella Al respecto, la respuesta de las cuentas de Hierro Negro es No hay nada que dudar En mi país no es así Estella no pudo evitar expresar Charles también dijo atónito HMM En nuestro país te interrumpirán De hecho, el Hierro Negro Yejiui, a quien se llevaron, era el más nervioso, pero en ese momento también reaccionó levemente y rápidamente dijo Cuentas, realmente es extraño para tus pensamientos La expresión de las cuentas de Hierro Negro se mantuvo sin cambios, y dijo con una sonrisa Los demás son los demás, nosotros somos nosotros Para nosotros, y mucho menos un beso, incluso si se aman esta noche, es normal que se amen ¿Cómo puede haber esto? Norte El primer día del nuevo semestre, felicidades a todo el año por todo el asunto Black Taijiui incluso reaccionó incluso si escuchó una palabra tan sensible ¿De qué estás hablando? Zuyán, ¿cómo puede una chica decir esto? Las cuentas de Hierro Negro se rieron uniformemente y dijeron Oh, esto por supuesto es una broma, verte sonrojarte así, es realmente lindo, hermano La hermana menor que tiene la impresión de Black Taijiui sigue siendo la niña que tiene miedo de ser fácilmente tímida ¿Cómo puede volverse así ahora? Las cuentas de Hierro Negro no tenían intención de soltar el Hierro Negro en absoluto Y los brazos alrededor de su cuello, acercándose al camino Bueno No te preocupes por las cosas pequeñas al final de las ramas Deja que las cuentas se acerquen a mi hermano ¿Cuánto extrañas a tu hermano? Charles se cubrió la cara Eso, aunque no me opongo a tus hermanos y hermanas, presta atención a la ocasión Charles despertó a Black Taijiui y rápidamente empujó las cuentas de Hierro Negro Si, este es el salón de clases, no puedes continuar Las cuentas de Hierro Negro estaban un poco insatisfechas y dijeron Es una lástima, entonces busca un lugar tranquilo por un rato y luego habla con los pensamientos de mi hermano Pero y Las cuentas de Hierro Negro se volvieron para mirar a Charles, con mala expresión Charles sabía que había perturbado lo bueno de la otra parte, pero no permitiría que tuviera tanta hostilidad Las cuentas de Hierro Negro se inclinan hacia Charles con una etiqueta sin firmar Como amigo, puedes entender que la relación entre hermanos y hermanas es realmente buena Es educado De hecho, es una joven de la famosa familia del Hierro Negro Los elogios de Charles fueron directamente interrumpidos por las cuentas de Hierro Negro Pero y La persona que derrotó a mi hermano eres tú Señor Charles Sher finalmente supo por qué las cuentas de Hierro Negro tenían tanta hostilidad hacia él mismo Resultó ser debido a la guerra de simulación anterior Black Hirom ve a Chama a su hermano más que a nadie y cree que Black Tiege es más fuerte que nadie Por lo tanto, ella puede ser más inaceptable que Black Tiegewi Black Tiegewi también notó la hostilidad de Black Tiegezu hacia Charles y rápidamente tiró de ella Oye Zuyian, eres demasiado educado con los demás Hablando, Black Tiegewi le dijo a Charles Lo siento, mi hermana es por mi culpa, Charles le levantó la mano Entiendo Pero realmente te envidio por tener una hermana tan hermosa y atenta De hecho, las personas a las que les gustan las cuentas de Hierro Negro se llevan inesperadamente entre sí Y Charles tiene muy claro cómo frenar la relación con las cuentas de Hierro Negro Para las cuentas de Hierro Negro, en resumen, mientras elogies a mi hermano, seremos un buen amigo Mientras nos apoyes a mí y a mi hermano, entonces seremos la amistad de vida o muerte Entonces, cuando Charles dijo esto, las cuentas de Hierro Negro estaban lloviendo y hacía sol ¿Dónde? Fui grosero antes No esperaba que mi hermano conociera a tus amigables amigos, espero que cuides de mi hermano en el futuro Black Tiegewi se tocó la cabeza y no entendió cómo los dos de repente parecían haber logrado un extraño consenso La relación era inexplicable Charles los miró a los dos y dijo Acabo de llegar y muchas de las necesidades diarias no estaban listas Sucedió que estaba a punto de ser fin de semana Le dije a Jeewe que fueran juntos al centro comercial Si no te importa, ¿quieres unirte si no te importa? Con hermano incita Los ojos de las cuentas de Hierro Negro se iluminaron instantáneamente y al ver a Charles pareció entender lo que quería decir Parece que no había tenido una visión completa de Charles antes, mi hermano y definitivamente es una gran persona En una postura oculta, le levantó el pulgar a Sher En privado, las cuentas de Hierro Negro han comenzado a pensar en qué ropa usar mañana para atraer a mi hermano Voy a ir juntos Estella no pudo soportarlo e inmediatamente dijo en voz alta Pero cuando todos la miraron, no pudo evitar sonrojarse nuevamente Acabo de llegar a este país y hay muchas cosas para comprar La explicación de este ella era bastante creíble y Charles no dudaba de que ella tenía otros pensamientos Sin embargo, Darjime mostró una expresión extraña ¿Cómo podría viajar su Alteza Real? Es más, el rey de Familión es una hija esclava lista para usar Si no fuera por las condiciones limitadas de los dormitorios, el rey no podía esperar para trasladar todo el castillo al país insular Al instante, Esnra sonrió cuidadosamente y dijo ¿No es lo mismo que una cita doble? Las citas dobles se refieren a las dos parejas que tienen relaciones cercanas para jugar juntas Generalmente, los dos niños o dos niñas de las dos parejas son buenos amigos, por lo que tendrán una experiencia más libre y armoniosa Cita doble El perezoso Charles y las cuentas de hierro negro abandonadas de su hermano estaban tranquilos Los que entraron en pánico fueron Estella y Black Tiege Después de todo, las citas solo se hacen entre parejas Estella aún no está preparada para esta preparación psicológica Y Eita y J. Witteme que otros la consideren pervertida Si los dos todavía están enredados, Charles dijo Entonces este fin de semana desaparecerá Capítulo 77 Capítulo 77 citas Capítulo 77 citas Como tengo que visitar el centro comercial, no hice ejercicio como de costumbre el fin de semana Charles y J. Tiegei esperaron juntos en la puerta del área de dormitorios Ambos llevan ropa muy casual y no tienen que salir con chicas En comparación con las dos, las dos chicas que se reunieron obviamente estaban vestidas cuidadosamente Estella vestía una falda larga y un abrigo amarillo pato en el exterior Las bollinas de moda en su cabeza la hacían lucir particularmente joven y enérgica Sin embargo, no es tan oficial como las cuentas de hierro negro Pues incluso vestía una falda de princesa gótica Con una figura pequeña y un maquillaje tendue Convirtiéndola en una muñeca delicada Shire empujó al J. Witteme de hierro negro y dijo La chica se vistió para ti y la expresión es la etiqueta de un caballero Eita y J. Witteme reaccionó y lo saludó frente a las cuentas de hierro negro No sé qué dijo, las cuentas de hierro negro mostraron una expresión vergonzosa Parece que esta chica es un tipo de defensa de papel de alto ataque Estella caminó frente a Charles, con el rostro sonrojado ¿Cómo y cómo es hoy? Charles estiró el pulgar Muy hermoso La ropa de Estella es muy adecuada para ti Excelente Estella rebajó que aunque Kaimei siempre se burlaba de sí mismo Aún podía ser útil en temas clave Es correcto que ella use su bastón En ese momento, Charles vio a la tercera persona que venía con Estella Y las cuentas de hierro negro Era un chico guapo con una figura alta y un temperamento melancólico A diferencia de la debilidad de Black Taijiwi Este hombre es la verdadera belleza neutral Estella presentó Este es el compañero de cuarto de Zuyian, llamado Yoki Yuan Yoki Yuan dijo con voz un poco perezosa Por primera vez, compañero Charles Comparado con Kiyuan Yu, prefiero el nombre de Alice Cher quedó atónita La pronunciación del Kiyuan en japonés era de hecho muy similar a la de Alice Pero el problema era que Alice era un nombre femenino Yoki Yuan pareció sentir las dudas de Charles y dijo Yo, aunque el cuerpo es un hombre, pero el corazón es completamente de niña Esta persona habla en serio y Charles puede entender que no hay bromas para el Kiyuan Y esa no es la enfermedad psicológica de deterioro cognitivo de género que otros llaman Sino que hay una forma de pensar y sobrevivir según el ícono Esta es también una alternativa a la implementación de su propia voluntad Así que llevarse bien con esas personas no tendrá ningún sentimiento incómodo Si eso es todo Así es, a Charles no le importaban los problemas de género de los hábitats Y su fuerza era estar alerta Si Charles recuerda correctamente, solo hay dos niveles A y ella en los estudiantes de primer año de este año Y el nivel B, incluidas las cuentas de hierro negro, hay menos de cinco Entre ellos, no hay ningún nombre del patio de Ki En otras palabras, él es solo clase C, pero el gas en su cuerpo no es así Su fuerza no es como el ejercicio del infierno, pero tiene el mismo ejercicio del infierno Gracias a Edela debido a su gran habilidad El nivel real del Ki Yuan definitivamente no es débil, es probable que veo incluso a no sea sorprendente Más que eso, la oscuridad es aguda, pero también un gas sangriento, el asesino del mundo oscuro Si alguien tiene tanta ira, debería ser Esto hizo que Charles estuviera alerta Este hombre ocultó su nivel de cortador e incluso disfrazó su identidad para ingresar a la Academia Junjun Desafortunadamente, no conozco el desarrollo de la trama de este mundo De lo contrario se puede preparar temprano Sin embargo, no hay malicia hacia nadie y Charles no ha mostrado ninguna anomalía Después de saludar, todos se dirigieron a la calle comercial Afortunadamente, la Academia no está lejos de la calle comercial y Charles no tiene que ser torturado por el transporte Ring novelas ligeras tu canal de novelas Cuando caminaba por el camino, las cuentas de hierro negro tiraban de la mano de Yi de hierro negro naturalmente Black Tie y Yi originalmente quería alejarse un poco Pero pude ver que la pobre expresión de las cuentas de hierro negro no podía decir nada Estella no podía trabajar y durante mucho tiempo él no tuvo el coraje Haciéndose a un lado, Estella observó como Charles susurraba de reojo De verdad, los niños son más proactivos Shire no se dio cuenta de que estaba hablando Estella, sino que lo escuchó claramente Él se rió Estudi Estudi tenía este tipo de personalidad, es realmente lindo Alicia, ¿de qué estás hablando? La cara de Estella estaba roja, por temor a que hubiera palabras tímidas como Kiyatsui y Gárgame El consejo Yuki se acercó a Estella Entiendo, tenga la seguridad de que solo ayudaré a apoyarlo en silencio Estella fingió ser estúpida ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de apoyo, no lo puedo entender? El grupo tuvo sus propios pensamientos y rápidamente llegó a la calle comercial Charles era originalmente simple, y la falta de necesidades diarias se estableció rápidamente Otras personas no solo salían a comprar cosas, por lo que varias personas simplemente paseaban por el centro comercial sin rumbo fijo Shire estaba sentada en un banco afuera de la tienda, sintiendo que le temblaban las piernas La condición física de Estella debería ser mucho menor que la de ella misma Después de todo, no podía seguir el proceso de ella y Black Tiegy cuando comenzó a hacer ejercicio Por cierto, Black y Ron J.W. corre 20 kilómetros todas las mañanas Y no es trotar, es la forma de correr y trotar Comprime deliberadamente el sistema cardiopulmonar para mejorar la función Charles lo experimentó y descubrió que realmente eran efectivos y participaron Este hola, naturalmente, no se cae e insistió en estar juntos Pero el primer día, Estella no persistió y se cayó a mitad del camino Al día siguiente, Estella apenas corrió hasta el final, pero vomitó Black Tiegy y Ron J.W. originalmente quería ajustar el ritmo, pero Charles lo detuvo Estella nunca dijo que se rindiera, entonces no podía insultar su determinación Su Alteza Real es sin duda una persona muy fuerte Pero es la asombrosa condición física cuando no van a seguir el ritmo de Charles cuando van de compras Y solo se puede decir que ese es el talento de todas las mujeres Esta tienda es una tienda de ropa para hombres Las cuentas de hierro negro dijeron que comprarían ropa como regalo de reunión para Black Tiegy y Ron J.W. Por lo tanto, a Black Tiegy y Ron J.W. ahora se le permite jugar inexpresivamente con las cuentas de hierro negro y Yuki Yuan Estella también pensó en ello, miró a su alrededor y descubrió que Charles estaba sentado afuera de la tienda Después de dejar la ropa que tenía en la mano, ellos también se marcharon Sentada junto a Charles, Estella dijo ¿No va su compañero Charles a ver si hay ropa que les quede bien? Charlie se puso el pañuelo alrededor del cuello Pero perdóname Soy el menos impaciente por comprar ropa Los ojos de Estella se posaron en la bufanda de Charles Y ahora ha sido verano, pero Charles todavía lleva bufandas Esto tiene que ser confuso Esta bufanda es tan especial Parece que su compañero Charlie nunca se lo ha quitado Estella preguntó con calma Charles sonrió Bueno, es muy importante enviarme a esta persona Este hola no estaba tranquilo y su voz temblaba un poco Persona muy, muy importante, ¿es una novia? Mirando a Charles, Estella tenía miedo de escuchar cierta respuesta Charles sonrió ¿Qué dices? ¿Qué novia tengo? Esta bufanda es la que me envió mi padre adoptivo Estella solo escuchó lo que quería escuchar y dijo Sin novia, es realmente bueno Charles es una línea negra ¿Será algo bueno sin novia? Esto duele especialmente a la gente En ese momento, un hombre vestido con un abrigo negro atravesó a Charles La nariz de Shire se torció un poco y luego, de repente, dio un paso adelante para agarrar el hombro del hombre Sin esperar a que el hombre se volviera atrás, Charles le sujetó el cuello directamente y presionó su cabeza directamente contra el suelo El golpe de Charles no tuvo piedad de sus hombres, las tejas del suelo se rompieron y el hombre simplemente se desmayó Charles, ¿qué estás haciendo? Gritó Estella El movimiento afuera también hizo que las otras tres personas salieran de la tienda de ropa y miraran a Charles juntos Shire no respondió, metió la mano en la ropa del hombre y sacó de ella algo familiar y extraño Era un rifle de asalto M4 Al mirar el brillo del arma, supo que definitivamente no era un juguete, sino un arma que podía matar El próximo capítulo está bloqueado, esperando que se levante la prohibición Capítulo 78 Capítulo 78 Rebelión Capítulo 78 Rebelión Charles le quitó directamente el abrigo al hombre y reveló su imagen completa No es de extrañar que el rostro y la figura del hombre estén tan descoordinados y que su cuerpo parezca particularmente hinchado Resultó que vestía ropa de combate y un chaleco táctico debajo de la ropa, y encima había muchas carpetas y granadas Por supuesto, Charles no hizo un tiro decisivo por esto, sino porque cuando el hombre pasó frente a él, Charles, que tenía un agudo sentido del olfato, olió un olor especial Era el sabor irritante del aceite industrial, y había algo de olor a pólvora y metal Shire supone que no hay necesidad de adivinar qué tendrá un sabor tan complicado Entonces Charles leyó la ira del hombre y la caótica malicia era casi obvia Y su malicia no está dirigida a una determinada persona, sino a todos los que está a su vista Este es sin duda un elemento peligroso Shire no sabía lo que iba a hacer, pero no tuvo que dudar en impedirle salir Después de ver el rifle de asalto, los otros cuatro también entendieron la motivación de Charles Pero en ese momento, lo más importante era descubrir la identidad de la persona Yoki Wan dijo Este equipo, él es la persona de Rebelión Charles dijo ¿Rebelión? ¿Puedes estar seguro de Alice? Yoki Temple asintió He estado involucrado en el mismo incidente antes, este es el equipo comúnmente utilizado por Rebelión Si se trata de Rebelión, será problemático y nunca actuarán solos Así que debe haber otras personas de Rebelión en este centro comercial Y deben estar planificando Shire no tuvo dudas, volvió la cabeza y dijo La situación es urgente Jiwi se comunicó inmediatamente con el presidente para informar sobre el asunto de la Rebelión aquí Comuníquese con ella para comunicarse con el equipo de ley y orden Por cierto, ella también le pidió que nos autorizara a usar el traje espiritual inherente Jiwi asintió, sacó el manual del estudiante y comenzó a contactar al presidente Charles se volvió para mirar a los demás humanos En cuanto a ustedes tres, vayan a evacuar a las masas primero Intento descubrir la rebelión que ha estado acechando en el centro comercial El tiempo apremia, todos actuarán rápidamente Los tres también sabían lo urgente que es la situación ahora y no tiene sentido empezar a actuar Nadie se atreve a subestimar a la rebelión, pero es una de las tres fuerzas principales del mundo Como una de las tres fuerzas principales, la razón por la cual la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos El cuchillo que administra todos los cuchillos en nombre es para referirse a la ocupación del cuchillo por parte del caballero mágico Es decir, se espera que el cuchillo cumpla con los caballeros Es decir, la afirmación de que el cuchillo debe proteger el poder de la debilidad Y países de todo el mundo también siguen esta propuesta para formar una estructura social normal Pero rebelión es diferente, son organizaciones terroristas que abusan del poder del cuchillo Creen que el cortador es un ser humano seleccionado por Dios y posicionan a la gente común como humanos inferiores Y todas sus actividades terroristas tenían como objetivo destruir la estructura social existente y construir su paraíso Un nuevo mundo gobernado por humanos seleccionados por Dios La ironía es que la mayoría de los participantes en la rebelión resultaron ser personas comunes y corrientes definidas como humanos inferiores Los creyentes los conocen como los llamados ciudadanos honorarios del nuevo mundo Que es más grande que la destrucción del cuchillo El cortador real en rebelión tiene sólo una pequeña parte El más famoso de los cuales es el cortador de doce conocidos como los doce apóstoles Esta es la comprensión de Sher sobre rebelión Todo lo cual proviene de la información oficial vista en la patria Sin embargo, al hablar de rebelión, se reveló que la organización no era una simple organización terrorista Pero debido a las condiciones nacionales, la patria es básicamente el área restringida de las organizaciones terroristas de la rebelión Por lo que Charles nunca ha visto cómo es la verdadera rebelión Debo decir que la impresión de Charlier no es buena después de ver rebelión Si la gente de rebelión es la misma que el tipo que acababa de ser golpeado hace un momento No hay necesidad de considerar a los demás en absoluto, simplemente derrótalo Espera, este escenario es otro ojo mágico de Noche Blanca, ¿verdad? Shields se siente increíble Los dos mundos se han encontrado con la misma organización de vilanos Para que pueda ser considerado un experto en lidiar con la rebelión En el último mundo, Charles no tenía la intención de evitar que Patry sacrificara los ojos mágicos de la Noche Blanca cuando lo planearon En este mundo, no serían misericordiosos con los terroristas Los ojos de Charles están llenos de asesinato, así que hagamos un poco de ejercicio a continuación Nymphomana Al principio, Charles también buscó rebelión basándose en el olor y la malicia de las armas de fuego Pero luego descubrió que no era tan complicado Porque cuando hace calor, el vestido de rebelión llama bastante la atención Shir llevó a un enano a una esquina no tripulada a través del callejón y lo arrojó como si lo hubieran arrojado al suelo Contando la primera, esta ya es la quinta rebelión encontrada por Charles Debido a que tenía miedo de los disturbios y tenía miedo de otras alertas de rebelión Shir solo podía actuar con sus manos En ese momento, otros se reunieron El hierro negro llegó y dijo primero Me comuniqué con la presidenta y ella nos autoriza a usar la decoración espiritual También viene el equipo de seguridad El consejo de Yoki dijo Los residentes fuera del centro comercial han sido evacuados Pero hay muchos rebeldes en el centro comercial y han comenzado a actuar Unos 50 rehenes estaban concentrados en la plaza al aire libre de Food Street Parece que el propósito de rebelión es recaudar fondos para ver el centro comercial Charles asintió Cogí cuatro más, debería ser responsable de estar alerta Así que otras rebeliones se concentran en la calle de alimentos Eitieji asintió De hecho, lo más complicado ahora es que se desconoce la situación Es probable que la sala de vigilancia del centro comercial estuviera ocupada No es una buena manera de apresurarse Hay un Kiyuan que dijo Esta situación es el momento para los demás Y mi habilidad puede ser útil Para decirlo sin rodeos Kiyuan convocó su atuendo espiritual inherente Era una daga gris plateada Llamada ermitaño de la oscuridad Que combinada con la capacidad del Ki para manipular la sombra Es la mejor configuración del asesino Todos agarrenme Después de que todos fueron atrapados Jibukilai lanzó directamente su propio cuchillo de corte Y la luz y la sombra La sombra de todos pareció convertirse en el agua de un estanque negro Y todos se hundieron directamente Haz que la gente entre en la sombra y se mueva a través del pasaje hecho de sombras y sombras Esto es simplemente una habilidad mágica A través de esta habilidad Un grupo de cinco personas evitó con éxito la alerta de Rebellion ingresando a la plaza al aire libre Que concentraba a Rebellion y a los rehenes en la calle de comida La sombra en la esquina del cuadrado flutuaba y había ondas como la superficie del agua El Kiyuan fue el primero en salir de la sombra y luego sacó todas las sombras una por una tras otra Shire es la primera vez que experimenta el espacio de sombras ¿Cómo se dice, cómo entrar al río gris oscuro? Realmente es lo mismo que el cuerpo de agua No hay aire y no se puede respirar, pero la resistencia no es tan grande como la del agua Después de ajustar su respiración, todos comenzaron a comprobar la situación en el centro de la plaza Hay una veintena de creyentes y todos están equipados con rifles de asalto Según el sistema de Rebellion, esta es la escala de un equipo móvil Y según la convención, habrá un apóstol como líder Efectivamente, Charles vio al hombre con tatuajes en la cara Llevaba una chaqueta de espinas negras con un bordado dorado Que era la chaqueta francesa que solo podía usar el apóstol Sin embargo, en esta situación, incluso si los otros creyentes del apóstol pueden disparar a los rehenes Después de todo, estos terroristas están locos Entonces si está a punto de resolver a todos una vez antes de que disparen Este capítulo fue bloqueado ayer y no ha sido levantado Capítulo 79 Capítulo 79 El poder de Charles Capítulo 79 El poder de Charles Además de Charles, otros se dieron cuenta rápidamente de lo complicada que era la situación Para ser honesto, incluso si ingresas a esta plaza, no ayuda a resolver el dilema que tiene frente a él Veinte personas comunes y corrientes, incluso si tienen rifles de asalto en sus manos, no son difíciles de resolver Esnra puede resolverlos fácilmente por sí sola Pero lo complicado es que aquí hay muchos rehenes Es probable que utilizar un movimiento de gran poder los perjudique por error Y también se desconoce la capacidad del apóstol, que también es imprescindible Lo más difícil de hacer es rodear al grupo de rehenes, y todas las armas en sus manos han abierto el seguro No se trata de si resultará herido accidentalmente, sino de que es probable que Rebellion lastime activamente a los rehenes Black Taijiwi estaba un poco angustiado Esta es realmente la peor situación Las cuentas de hierro negro decían No te preocupes, dáselo a Zurian Shire también lo vio La mejor manera de pensar en Charles es encontrar una habilidad oculta para resolver a todos directamente, y no hay forma de hacerlo Así que Charles está muy interesado en el plan de las cuentas de hierro negro Las cuentas de hierro negro dijeron con confianza Las cuentas todavía tienen mucha confianza en su control mágico y pueden ocultar el encantamiento que protege a los rehenes mientras se esconden Sin rehenes, esos tipos nunca serán oponentes de mi hermano Shire asintió y el plan de las cuentas de hierro negro era más adecuado que su propio método Black y Ronjiwi dijo sorprendido ¿Puede Zurian hacer esas cosas? Charles dijo Ha sido importante contarte el control mágico hace mucho tiempo, ahora lo sabes Simplemente sigue a Zurian, date prisa Después de que se abrió el encantamiento, Jiwi y Estella corrieron conmigo El apóstol me lo dio a mí y los demás se lo dieron a ustedes dos En cuanto a Alice, la apoyarás en la parte trasera y serás entregada a Si hay un accidente Todos asintieron juntos y luego todos empezaron a irse Las cuentas de hierro negro se agacharon y presionaron sus manos contra el suelo Charles solo sintió una débil fluctuación de energía, pero palparon con cuidado pero no encontraron nada Parece que el control mágico de la clase de nivela no es en vano Mientras la multitud esperaba el rejuvenecimiento de las cuentas de hierro negro, se observó la situación de la plaza Pero no pasó nada, ocurrió el accidente ¿No intimides a tu madre? Un niño pequeño tiró el helado que tenía en la mano sobre los pantalones de un creyente de la rebelión Definitivamente no es un ataque, pero puede enfurecer a un terrorista El creyente miró la crema en los pantalones y su rostro apareció en su rostro Seres humanos, atrévanse a provocarme, que soy un ciudadano honorario que es un mundo nuevo Hablando, levantó el cañón y apuntó al niño Una mujer de manos y pies delgados pero con una gran barriga se acercó desesperadamente al niño para abrazarlo Parece que esta mujer embarazada es la madre del niño y su hermano o hermana está en su estómago Lo siento Soy solo un niño, por favor perdónalo Hey Metalúrgico, ¿qué estás haciendo? ¿No dije que no puedes matar a los rehenes? ¿Quieres violarme? El apóstol de Fari abrió la boca Un sudor frío apareció en el rostro del creyente y rápidamente dijo Sonríe, este pequeño fantasma, se atrevió a tirarme helado Aunque Charles ha escuchado una sonrisa, aunque no es uno de los doce apóstoles de la rebelión Ha creado demasiadas matanzas a gran escala y es un criminal cruel que ha recompensado a la liga La sonrisa rápidamente demostró su crueldad ante Charles Es realmente malo De hecho, las personas son responsables de lo que han hecho Si eres culpable, el castigo es el perdón Este es mi lema Ahora que ha cometido un pecado, está bien usar su vida para expiar el pecado El apóstol también sabía que sonreía una persona de mal humor Después de escuchar sus palabras, finalmente se sintió aliviado y finalmente no tuvo que ser asesinado por el jefe Pero el miedo anterior siempre se desahogaba, por lo que obedeció la orden de la sonrisa Giró la cabeza y señaló al niño y a su madre con el hocico, sonrió y apretó el gatillo La ojiva de plomo salió volando de la boca, pero se disolvió sin alcanzar el objetivo del impacto Estella se bloqueó frente a los creyentes y dijo fríamente ¿Eres estúpido, no tienes vergüenza de hacer tal cosa con las personas embarazadas y los niños? Hay un cortador Al ver las llamas en Estella, el creyente supo que la otra parte era diferente incluso si no reconocía la identidad de Estella Oh! ¿No es este el segundo emperador del reino Familión? Lo veré en este tipo de lugar, es una suerte Con una sonrisa, había una expresión repugnante en su rostro Estella convocó la espada de la concubina y sonrió con la punta de su espada Te desafío en nombre a dos rehenes Si gano, liberaré a mis rehenes Sonriendo con una sonrisa Es realmente como un caballero Pero no soy un caballero, así que me niego Dicho esto, con una sonrisa, los otros creyentes inmediatamente levantaron las armas El cañón no apuntaba a Estella, porque todos sabían que incluso si más de veinte rifles de asalto fueran disparados juntos, no podrían herir a Estarla Entonces el objetivo de este gente son otros rehenes Despreciable Estella estaba ansiosa y enojada, pero solo podía pronunciar esta palabra Riendo con una sonrisa, dijo No quería tomar al rehen Quien le pidió a su alteza real que saltara incómodo y causó conmoción Además, hay algunos tontos de nuestro lado, y usted también debería hacerlo Viendo que su alteza real es tan difícil, mientras usted prometa mi propuesta, no puedo hacerlo ¿Cuál es el significado? Estella no pensaría que la otra parte tendría este tipo de amabilidad Y resultó que el hombre sonrió aún más repugnantemente Existe una forma de expiación, pero es bien conocida Si cometes errores, debes disculparte Su alteza real solo se disculpa, pero tienes que adorar los cinco cuerpos en la tierra desnuda Por supuesto, ¿cómo puedo ordenarle a su alteza real una sonrisa? Puedes negarte, pero entonces sí Smile sabía que Estella no se negaría, solo estaba insultando a Estella Como esperaba, Estella no permitiría que el civil rehen resultara herido frente a él Se mordió a los labios y Estella puso su mano en los botones de la ropa entre las risas de los creyentes de la rebelión Suficiente Nadie notó cómo apareció este chico con bufanda Pero los creyentes de rebelión que esperaban el espectáculo lo regañaron insatisfechos Sonrió lejos de la expresión pervertida en su rostro Solo como cortador, sintió el peligroso olor del adolescente Pero no entró en pánico porque la vida del rehén todavía estaba en sus manos El rostro de Charlie estaba sombrío, y las sectas ya eran molestas Y una afluencia de sectas era de una sola clase E incluso se atrevió a ofender a sus amigos, era pecado morir He sufrido suficientes muchachos de ustedes, así que decidí no matarlos de una manera tan gentil Sonríe con una sonrisa Es realmente una gran charla No podrás mantener tus pecados simplemente de rodillas Despídeme y hazle saber las consecuencias que me enojan Shire pisó el suelo y la bufanda revoloteó Todos en la plaza al aire libre sienten un toque de rojo oscuro frente a ellos y el aire se calienta El sonido de las armas de fuego cayó al suelo y el sonido de la caída siguió sonando Esos creyentes de la rebelión cayeron al suelo suavemente, e incluso se movieron un lujo, y mucho menos lastimaron a otros Sonriendo también sentado en el suelo, diciendo con voz temblorosa Tú y tú ¿A qué te dedicas? El campo de la magia, nido de dragón Solo intimidará la desventaja de los débiles, y realmente no tiene el coraje de mirar directamente a la majestad del dragón Charles dijo fríamente Bueno, todos los rehenes cayeron Es por eso que Charles había considerado previamente el plan de las perlas Este truco no es para mí Aunque no hay daño físico, sigue siendo un poco peligroso Estella se apoyó en la espada Phelon para no caerse debido a sus piernas, pero miró la espalda de Charles y tuvo otros sentimientos de miedo ¿Cuál es el poder de Charles? Es terrible Charles está tan enojado por mí No significa eso que él también me trata Resultó ser este sentimiento, parece bastante bueno Nymphomana Puede ser que se esté volviendo cada vez más parcial y Estella gradualmente ignore el miedo Charles no sabía que Estella llevaba el efecto de su campo mágico a través del edificio torcido Y ahora él es aún más importante frente a él Capítulo 80 Capítulo 80 Capítulo 80 Cuando se abrió en el campo mágico de Charles, el de hierro negro en el costado también lo sintió ¿Qué es esto? Las cuentas de hierro negro temblaron en los brazos de Black Tiege Pero es realmente inestable debido al miedo Lo cual es muy dudoso Youky-Wan sonrió amargamente Esta también debería ser la habilidad de Charles Escuché que él es el departamento de interferencia conceptual del dragón Es realmente tan terrible como el dragón legendario Black Iron asintió, su estado debería ser el mejor No tendría cosas frías debido al fuerte miedo de su oponente En ese momento, ayudó a las cuentas de hierro negro Parece que solo Shire es suficiente Parece que no necesitamos que ayudemos Los creyentes de la rebelión tienen uno y Como gente común, ni siquiera pueden pararse en el alcance del nido del dragón Lo único que puede amenazar es una sonrisa Y Black Tiegewie no cree que Charles vaya a perder ante ese repugnante bastardo Porque hasta ahora, no sabía cuán fuerte era la verdadera fuerza de Charles Su rostro sonriente se ha torcido No solo tiene miedo del efecto del campo mágico, sino que todavía está enojado Estaba enojado por la negligencia del departamento de inteligencia Porque había un cortador tan poderoso sin ningún infieme Que tenga que enfrentarse a un oponente que es desconocido Pero que definitivamente es mejor que él Pero debido a esto, ignoró temporalmente el miedo Y la diferencia más grande y rara entre los pacientes sonrientes Y los pacientes mentales es que él puede pensar en sí mismo Bajo pesaje, no cree que vaya a perder Pero la clave para ganar esta batalla es su habilidad Charles se puso de pie con una sonrisa E inesperadamente mostró una sensación de calma No sé por qué tiene tanta confianza Pero Charles todavía está alerta Pero es imposible luchar y es imposible permitir que esto sea peligroso El puño de hierro de Wiron Bajo el aumento en el campo mágico Los puños de Charles se envolvieron alrededor de las llamas más calientes A los ojos de las sonrisas Está claro que una bestia gigante está estirando sus garras Pero ante este golpe, la sonrisa solo levantó su mano izquierda Estella está muy segura Solo el poder puro en los puños de Charles puede hacer que el brazo sonriente se rompa Y mucho menos las llamas calientes en él Sorprendentemente, el puño de Shire fue bloqueado por una palma sonriente Los ojos de Estherate estaban llenos de sorpresa Realmente no entendía cómo apareció la sonrisa No había intención de sonreír y el puño derecho golpeó directamente el abdomen de Charles Los pies de Charles le arrastraron dos huellas en el suelo Y el enorme poder hizo que Charles no pudiera evitarlo Retiro ¿Qué pasó? Estera no pensó que la sonrisa fuera tan fuerte como para que el cuchillo que podía repeler el cuchillo de Shiael fuera fuerte ¿Qué método tendría que usar? Pero no pudo entenderlo por un tiempo Sonríe el auténtico de Zanmurai ¿Qué tal si miras el poder de este tío? Es decir, no puedes derrotarme en absoluto Shire miró el agujero en la ropa quemada y miró hacia arriba Entonces ya sé qué habilidad has usado El anillo en tus dos manos debe ser el vestido espiritual inherente Y tu habilidad debe ser el departamento de interferencia causal que absorbe el ataque del oponente y lo devuelve Este truco es realmente simple Porque Charles puede percibir que el poder del golpe sobre sí mismo es claramente su propia magia de dragón Después de todo, el dragón y demonio instructor del fuego solo tiene sus propias llamas Smith le también quería derrotar a Charles antes de ver su habilidad, pero no esperaba quedar expuesto tan pronto Pero creía que incluso si su habilidad quedaba expuesta, Charles no podría quebrarse por un tiempo Ah. Me descubrieron Sí, esta es mi condecoración espiritual, dos pares de los preceptos de los jueces y mi capacidad Pecado y castigo Smith le mostró un anillo desconocido y dijo con orgullo Los anillos de la mano izquierda pueden absorber el daño como pecado Y los anillos de la mano derecha se convertirán en castigo para la otra parte Quiero decir, que fuerte es el enemigo, que fuerte es mi fuerza Charles frunció los labios Mi padre adoptivo me enseñó una vez que cuanto más fuerte es la habilidad, más vale el mismo precio Y no existe una habilidad absoluta Pero es la capacidad de absorber y rebotar Quiero derrotarnos a ti y a mí al menos de tres maneras Hablando, Charles se acercó a una sonrisa en un instante y al mismo disparo del puño de hierro de Wurund Sonríe en secreto, Sherm no tardó mucho y levantó la mano para absorber el poder del puño de Charles nuevamente Pero su mano derecha solo golpeó las sombras de Charles El nivel de artes marciales entre los dos es muy diferente de la capacidad de combate Si se toman algunas precauciones, Charles nunca volverá a ser golpeado Sherm se paró en la distancia y dijo ¿Ves? Tu contraataque no puede golpearme ¿De cuánto es tu magia? ¿Cuántas veces puedes absorber mi ataque? Sonriendo con el rostro sombrío, como dijo Charlie Cuanto más fuerte fuera el ataque, más poder mágico tomaría Cuando el contraataque no haya sido acertado, tarde o temprano agotará toda la magia y luego pensará en qué es Charles le hizo un gesto con la mano y dijo No te preocupes, dije que no te tratará con tanta gentileza Hablando, Charles se acercó paso a paso Aléjate de mí Sonríe y con locura sacó una pistola y disparó a Sherm Todas las balas fueron derretidas por la magia de la defensa y no causaron ningún daño Dijiste que fuerte es tu oponente, que fuerte eres tú Así que eres un pollo puramente débil Charles se burló En otras palabras, si no ataco, tú no tienes el poder de atacar activamente Sin embargo, esto está estancado, así que mi segundo método es Charles extendió su mano para sonreír suavemente en su brazo Sonriendo al dios San, y el brazo de Sheer se convirtió en una sombra Todos solo vieron un rastro deprimente aparecer en su pecho El sonido del esqueleto fragmentado fue particularmente claro en este lugar vacío Sonriendo, los ojos salieron volando, vomitando sangre y saliendo volando El ataque ha funcionado ¿Qué pasa? Estella, desconcertada, no sonrió y puede absorber el ataque del oponente Charles explicó Su habilidad no es el sistema de interferencia de causa y efecto que dije originalmente Sino que debería ser el departamento de interferencia conceptual del daño La diferencia entre los dos es que el sistema de interferencia de causa y efecto se lanza naturalmente Y el departamento de interferencia conceptual necesita su propio tratamiento En otras palabras, mientras la velocidad de ataque exceda su límite de respuesta, no puede absorber Sonriendo y subiendo por su pecho, vomitó un sorbo de sangre Como dijo Charles, esta también es la debilidad de su habilidad Pero frente a la batalla, el ataque será más rápido que la reacción y no mucha gente podrá hacerlo Sheer miró una sonrisa y dijo con frialdad El siguiente es el tercer método Esperar Smiley ahora no tiene dudas de que Charlie tiene la capacidad de suicidarse Por lo que debe encontrar una manera de salvar su vida Hablemos de ello Debe ser bueno detenerse ahora Charles parecía no haberlo escuchado y luego dijo Al final, todavía es necesario utilizar a la gente y la gente tiene el límite En otras palabras, siempre que el poder del ataque supere su límite de absorción Esta es la forma más sencilla y directa Hablando, Charles sonrió a medio camino en el suelo, agarrándolo del cuello y levantándolo Echemos un vistazo a donde está tu límite ahora La llama se liberó de la palma y envolvió a toda la persona directamente Esta vez Smiley realmente trabajó duro para lanzar la capacidad de absorber el daño de las llamas Ahora ni siquiera puede lanzar un contraataque Mientras se detenga y absorba aunque sea por un momento, la llama lo tragará Pero las llamas son interminables Y la sonrisa de la mano izquierda se asustó al ver una grieta La decoración espiritual es la manifestación del alma y la entidad del poder mágico Por lo que generalmente no se daña Y ahora significa que realmente has llegado al límite En la expresión de sonrisa, arrepentimiento y miedo El anillo que representaba el pecado se rompió y también sintió el dolor provocado por la llama Pero ni siquiera tuvo tiempo de enviarlo y su cuerpo se convirtió directamente en cenizas A lo lejos, Yohu Kiyuan, un poco de emoción dijo No esperaba que mi compañero de clase Charles La razón por la que Kiyuan tuvo tal sentimiento no es porque Charles haya matado sus sonrisas directamente Sino porque claramente pueden resolverlas directamente Solían usar tres métodos para romper la sonrisa de las sonrisas Black Taijiwi negó con la cabeza y dijo Parece que Charles está realmente enojado La sonrisa del Kiyuan es profundamente significativa y su boca decía Entonces todavía no lo haremos enojar en el futuro Black Taijiwi sonrió Normalmente, Charles sigue siendo muy amable, pero yo también siento lo mismo Shire escupió un aliento blanqueador y la sensación de mal humor en su pecho finalmente desapareció Sin embargo, Charles se volvió para mirar en otra dirección, y el asesino asesino que no había desaparecido Es hora de salir por tanto tiempo Dijo Charles en voz alta ¿Hay un enemigo? Estella también mencionó el sinsamber y miró a Charles El aire de repente se torció, revelando a una persona que levantó las manos Después de ver cómo Shire resolvió una sonrisa, no se atrevió a desafiar la paciencia de Charles No me malinterpretes, yo también soy estudiante del ejército El hombre rápidamente explicó su identidad Eres tú El Jiiwi de hierro oscuro de un lado se sorprendió Parece que este hombre que se ha estado escondiendo a un lado es su conocido Capítulo 81 Capítulo 81 Competidores Por Kiriara Shizuya, el nivel de espada chines C Fue el estudiante principal del año pasado y concursante en el festival de lucha con espadas de las 7 estrellas en la Academia Pojun el año pasado Además, también fue un ex compañero de clase de Kurogane Iki La razón por la que ha podido esconderse a un lado es precisamente por su habilidad única para cortar espadas Unters Forest Sin embargo, Ciel no tenía una buena impresión de él Su habilidad oculta de cortar una espada demostró que no era un personaje recto Especialmente, mostró malicia hacia Kurogane Iki Si no fuera por temor a que Ciel, por su parte, pudiera decir algo desagradable La razón por la que Charles le dejó todos los asuntos posteriores no fue porque tuviera 7 novias con él Aunque Kiriara Shizuya se mostró muy reacio, Ciel obviamente no le dio la opción de negarse Después de dejarle todo a Kiriara Shizuya, el grupo regresó a la Academia Pojun Una vez que termine este caótico fin de semana, comenzará la competencia de selección en el campus No sé si fue por mala suerte, pero después de que Iki Kurotetsu regresó a la escuela Descubrió que su oponente en la primera ronda era Shizuya Kiriara Por Kuroji e Iki, Ciel también se enteró de lo que pasó entre los dos Quizás porque se ha convertido en su amigo, Kuroyuki Iki mencionó esas experiencias a otros por primera vez La raíz de todo está en la famosa familia Kurogete, de donde proviene Iki Kurogete Quizás sea porque no quiere que un tipo de clase F como Kurogane Iki insulte la reputación de Kurogane Entonces, en el camino para convertirse en un caballero mágico, la familia Kurogane creó innumerables problemas para Kurogane Iki Incluso desde que era un niño, a Kurogane Iki no se le permitió aprender ningún manejo de la espada Este obligó a Kurogane Iki a optar por huir de casa Aunque Kurogete Iki se fue, la familia Kurogete no ha dejado de tomar acciones contra él ¿Cuál es el estatus de la familia Kurogane entre los espadachines del país insular? No puede describirse como de vital importancia Al menos cubre el cielo con una mano Además del clan Kurogane, de donde proviene Iki Kurogetes El clan Kurogetes también tiene una gran cantidad de familias filiales y familias afiliadas con otros apellidos Y se puede decir que su poder está intrincadamente entrelazado Mirando a su alrededor entre las figuras poderosas en varios departamentos de la rama de la alianza del país insular Solo hay unos pocos que no están relacionados con la familia Kurogane Y el expresidente de la academia Pohun es también uno de los perros águila de la familia Kurogane Por eso, cuando Iki Kuogetes ingresó a la escuela, implementó una estrategia en su contra Es decir, los estudiantes cuyos valores de capacidad no cumplen con el estándar No pueden participar en el entrenamiento de combate real Por lo tanto, en el primer año, Iki Kuogetes no solo no tuvo la oportunidad de participar en el festival de lucha con espadas de las siete estrellas Sino que ni siquiera se le permitió participar en las clases prácticas Esto aún no ha terminado, hubo muchos rumores sobre Kurogane Iki durante ese año Di algo sobre tener una buena relación con Kuroyuki Iki, lo que llevaría a ser el objetivo del presidente Más tarde, incluso se desarrolla una relación con Kuroyuki Iki, lo que reducirá la evaluación de los currículums de los estudiantes otorgados por la escuela Estos mensajes llevaron directamente a que Kuroyuki Iki fuera aislado y no hiciera ni un solo amigo durante todo el año escolar Piénselo y sabrá quién hizo todo esto Entre los que excluyeron a Kurogane Iki, Kiriara Shizuya fue quien llegó al extremo La mayoría de la gente simplemente se mantendría alejada de Kurogane Iki, pero Kiriara Shizuya lo atacaría No solo habló deliberadamente mal de Kuroyuki y otros frente a él, difundió rumores que no eran beneficiosos para él y le gastó bromas maliciosamente Realmente tomó medidas contra Kurogane Iki Mientras los maestros del presidente observaban, Kiriara Shizuya atacó directamente a Kurogane Iki con su equipo espiritual La ironía es que nadie impidió que Shizuya Kiriara cometiera atrocidades y después no fue castigado de ninguna manera Y Kuroyuki Iki sabía que si no hubiera elegido escapar en ese momento pero hubiera respondido a su provocación, habría sido expulsado de la escuela Hablando de eso, hay muchas personas como Kiriara Shizuya en el país insular Porque otros actúan como soy una buena persona y soy fácil de intimidar, ejercen violencia contra los demás a voluntad Después de escuchar todo esto, Charles realmente se sintió un poco arrepentido Quería darle una lección antes Sabía que la otra persona era esa persona Char, que se estaba preparando para el ejercicio matutino, miró a Kuroyuki Iki y dijo Entonces esta es la razón por la que siempre estás frunciendo el ceño Kurotetsu Iki sacudió la cabeza y dijo Simplemente me duele la cabeza, ¿cómo puedo afrontar el juego de hoy? Tengo que decir que las habilidades de Kiriara Shanz son muy diferentes a las mías Charles asintió y dijo Eso es cierto Su existencia está completamente oculta, su apariencia, respiración y voz están completamente ocultas Su equipo espiritual sigue siendo un arco y una flecha para ataques de largo alcance El método de respuesta más adecuado debería ser un ataque a gran escala que cubra todo el campo Es un lástima que no puedas hacer esto Iki Tengo una manera de descifrar la habilidad de Kiriara Shizuya Kurotetsu Iki miró hacia él y dijo ¿En serio? Chara sintió y dijo Esa es una habilidad especial que me enseñó un señor muy respetable Puede leer el aliento vital y las emociones del oponente Incluso si el oponente puede ocultar su aura externa, su aura más esencial y su hostilidad hacia usted no se pueden ocultar Kurotetsu Iki dijo avergonzado ¿Es apropiado enseñarme esa técnica? Charles sonrió y dijo Ya que puedo mencionarlo, quiero decir que puedes aprenderlo con confianza Pero tengo algo que decir antes de aprender Kurotetsu Iki miró la mirada solemne de Ciel y se puso serio Charles miró a Kuroyuki Iki y dijo Después de escuchar tu experiencia, finalmente sé por qué tu espada es tan liviana Kurotetsu Iki mostró una expresión de sorpresa Conocía muy bien su manejo de la espada No es que sea arrogante, todavía tiene mucha confianza en el manejo de la espada No sé por qué Ciel comentó sobre su habilidad con la espada de esta manera Charles continuó Todas las personas fuertes que he visto tienen la convicción de seguir su propio camino Algunos lo hacen por protección, otros por sueños y otros por odio No importa cuál sea el motivo, su motivación para volverse más fuertes tiene una fuente importante Siendo capaz de llegar a este punto sin que nadie te espere Y soportar sólo la malicia demuestra que tienes perseverancia Pero después de haber peleado contigo, puedo sentir que tu persistencia es demasiado ligera Si quieres describirlo, es la diferencia entre muerte para lograr algo y muerte para vivir por algo Kurotetsu Iki reflexionó que el comienzo de todo para él fue el primer anciano que lo reconoció El samurái Kuroganer Yoma La desgana es una prueba de que no te has rendido No te rindas Es con esta convicción que ha estado trabajando duro hasta el día de hoy Pero es cierto que, como dijo Charles, parece que nunca ha encontrado una razón para no darse por vencido Tal vez fue para probarse a sí mismo, tal vez para soñar, o tal vez para obtener la aprobación de su padre No es de extrañar que Ciel dijera que su cuchillo era ligero y aireado, porque nunca le habían puesto nada importante Charles no pudo evitar suspirar cuando miró a Kuroyuki Iki quien estaba a punto de callarse Originalmente pensé que él y Asta eran del mismo tipo, pero no esperaba que Kurogane Iki fuera obviamente más problemático Pensando en Asta, Ciel de repente se dio cuenta de que la razón por la que pudo caminar todo el camino fue porque estaba Juno a su lado Entonces Ciel dijo, parece que tú también lo has notado Déjame preguntarte cuál es tu objetivo ¿Graduarse de la Academia Pojun y luego convertirse en un caballero mágico? No me refiero al tipo de cosas que deberían darse por sentado, sino a lo que se puede llamar ambición Kuro Tetsu Iki guardó silencio Para ser honesto, ya había hecho todo lo posible para convertirse en el rey de la espada de las siete estrellas Y obtener la calificación de graduación según el acuerdo con Shinguji Kurono Nunca pensé en absoluto en el futuro lejano Charles se acercó a Kurogete Iki y le dijo Parece que ya no hay más Entonces déjame hablar de mi ambición Quiero superar a todos y convertirme en el más fuerte Mira el paisaje en la cima Kuro Tetsu Iki exclamó ¿Qué sueño tan asombroso? Charles extendió su mano hacia Kuroyuki Iki y dijo ¿Qué te parece? ¿Quieres ver ese tipo de paisaje? Kuro Tetsu Iki miró hacia él confundido, sin entender por qué Ciel le preguntaba eso Charles dijo esto Es demasiado aburrido escalar una montaña solo Es más interesante competir con dos personas Entonces compite conmigo para ver quién puede convertirse primero en el más fuerte Kuro Tetsu Iki quedó atónito y dijo ¿El más fuerte? Soy No digas esas palabras deprimentes Si no puedes hacerlo ahora, practica mucho y deja que quien traspase los límites lo complete Charles interrumpió a Kurogane Iki y al mismo tiempo despertó a Kurogane Iki Extendiendo su mano para darle la mano hacia él, Kurogete Iki dijo con una sonrisa Está bien Compitamos para ver quién puede llegar primero a la cima de la montaña Charles sonrió y dijo Entonces somos competidores No lo olvides en ningún momento, eres mi competidor reconocido Además de mí, si pierdes contra alguien más, no te dejaré ir ¿De qué estás hablando? Ya que somos competidores, por supuesto que no perderé ni siquiera contra Ciel San Es muy impresionante Esperaré y veré cuando llegue el momento Y, Estella se quedó atónita cuando miró a las dos personas sonriendo y dándose la mano ¿Por qué vi una escena así cuando llegué por primera vez? Podría ser que mi mayor competidora no sean las compañeras de la clase Sinui Kurogete Iki se giró y miró ¿Por qué su compañero Estella lo miró con intenciones asesinas? Fin de este capítulo Capítulo 82 Capítulo 82 La élite del sindicato de estudiantes Capítulo 82 La élite del sindicato de estudiantes Las pruebas de la Breacht Road School son de 3 grados para competir por 6 lugares en un mismo campo Sin embargo, entre los cuchillos comunes, el talento congénito es obviamente más importante para ejercitar pasado mañana El valor de la habilidad natural es la mayor injusticia, y la diferencia en las calificaciones no es nada Shire también tiene un juego hoy y el oponente es el predecesor de tercer grado Debido a que estaba preocupado por el juego de Black Tiger Wii, el predecesor se cayó cuando el predecesor todavía decía tonte Sin sentido, y todo el proceso fue inútil Shire, que no ha olvidado este tipo de cosas en el campo de batalla, le muestra un respeto extraordinario Con ese Kung Fu, Charles todavía está preocupado por los juegos de otras personas Aunque le enseñó la capacidad de leer el ki a Black Tiegy, después de todo, solo una mañana, si puede usarlo bien también es un problema Cuando Charles corrió al campo de Black Tiegy, escucharon el sonido del anuncio de su victoria Aunque era para cultivar el hierro negro, Charles dijo que no se burlaban de él al tratarlo como un competidor No porque Black Tiegy y Wii sea el protagonista de este mundo, sino otras características de él Al igual que el ala de hierro en su mano, la vida del hierro negro y Wii había sido probada por fuego y martillo como un cuchillo de guerrero La ausencia del mundo exterior no lo derrotó, pero lo hizo más fuerte Después de que Eder se convirtió en competidor, este cuchillo también se consideró abierto Si alguien tiene el potencial de convertirse en una espada de dragón cortada, es solo el hierro negro Para no ser cortado por esta hoja afilada, Charles se volverá más fuerte Naturalmente, no había forma de romper la hoja afilada como Tongara Shirai, pero fue cortada Preguntó Xero, Tongyuan Jingya abandonó su derecho en el segundo juego de Seven Stars World Martial Arts el año pasado Solo porque el oponente tenía una gran variedad de movimientos Un tipo así en la novela es, como mucho, el pequeño personaje de gente repugnante Al menos dos capítulos han completado la tarea, conviene retirarlo honestamente Las competiciones de Estella, Blacky Room, Beats y Yoki House terminaron ayer Sin embargo, el juego fue bastante aburrido y las tres personas de Estella casi obligaron al oponente a rendirse con una fuerza casi abrumadora No solo el nivel de habilidad, incluso la conciencia es demasiado La lesión más grave en todo el juego resultó ser la madera plegable que escupió tres veces en el escenario, lo cual fue escandaloso El grupo de personas ganó todo, así que después de la colecta decidí salir a celebrar Mientras caminaba, Black Tiegei dijo Esa capacidad de leer el ki es realmente asombrosa Es como ver otra capa del mundo Char le hizo un gesto con la mano y dijo Solo te admiro y puedo aprenderlo en una sola mañana Black Tiegei dijo con una sonrisa Donde, también lo dominé por completo durante el juego Y siento que esta habilidad todavía tiene espacio para continuar Las cuentas de hierro negro miraron a Charles y Black Tiegei Pero no vieron lo que sucedió entre las dos personas durante un día La inexplicable sensación de crisis la hizo querer sacar su decoración espiritual ahora Cuando giró la cabeza, vio que Estella también estaba alertando su expresión Las dos chicas concentraron la mirada y asintieron como si tuvieran un rinoceronte espiritual Yoki Yuan estaba muy feliz de ver el animado Desafortunadamente, Gaga dijo que iba a seguir el informe de que el concurso no estaba aquí Pero realmente se perdió un buen espectáculo Charles dijo de repente Jiwi, tú también sientes que has aprendido a leer el ki Black Tiegei dijo A. Aunque su habilidad es buena, pueden sentir claramente su existencia a través del ki Hey. No digas lo que los demás no entienden Estella y cuentas de hierro negro se quejaron al mismo tiempo, pero no querían ser excluidos por los dos Al mismo tiempo, también están más atentos a Charles y Jey y Ron Yeehy Charles dijo Digamos que los dos nos han estado siguiendo desde el principio No recordamos haber conocido a los grillos Entonces, ¿puede haber algo que decir directamente? Oh. Me descubrieron Las dos personas con uniforme escolar en la escuela militar salieron del árbol Y eran una niña alegre con piel color trigo Y ella era un hombre alto con la cabeza rapada Charles miró a los dos y dijo ¿No son estos dos del sindicato de estudiantes? Ustedes dos que nos siguen no solo querrán verlo Las dos personas eran famosas en la Break Army Academy Y Charles, naturalmente, las reconoció de inmediato El tercer Runners High, Rabar Maru es amado por Runners High Y el cuarto Broken City Ship aplastó el trueno de la ciudad Esta clasificación no es solo en el mismo grado que Estella Al final de cada año escolar de la Broken Army Academy Todos los estudiantes de la escuela se clasificarán Y la clasificación no se basa en el valor de la capacidad Sino que se formula de acuerdo con los resultados de los cursos reales Los dos obtuvieron la tercera y cuarta posición en esto No hay duda de que los dos son definitivamente la élite en esta academia Al mismo tiempo, los dos también se unieron a la Unión de Estudiantes en el primer año académico Rabar Maru estaba enamorado de la gestión administrativa de la Unión de Estudiantes Y Broken City Ley se desempeñaba como secretaria Era solo que Charles no sabía si los dos aparecieron aquí Si fue por una razón personal o relacionada con el sindicato de estudiantes A primera vista, Rabar Maru era bastante abundante y elaborado Y agitó la mano No estés tan alerta No somos maliciosos Las personas que siguen a otros no están calificadas para decir esto Las cuentas de hierro negro lo dijeron, sin ocultar su hostilidad Este control hermano no será misericordioso con la mujer Que probablemente estará con su propio hermano Está enegrecido en cualquier momento y en cualquier lugar Rabar Maru dijo apresuradamente Lo sé, estamos equivocados, te pedimos disculpas Así que cálmate y escúchame Black Tie y J.W. también detuvo las cuentas de hierro negro y dijo Después de todo, estos dos son predecesores de la Unión de Estudiantes Así que escucha lo que dicen primero Rabar Maru estaba enamorado de ver las cuentas de hierro negro Persuadidas por el hierro negro, y dijo con un suspiro Esta vez, al verte, por un lado, quiero ver varios personajes destacados en primer grado Después de todo, es probable que lo estemos en el futuro Te reunirás en la prueba Efectivamente, es para las noticias Black Tie-Zu sacó su propio vestido espiritual Pero afortunadamente Black Tie-Zu sacó su propio vestido espiritual Taijiwi lo detuvo a tiempo Pero aún así, tenía miedo de que Rabar Maru estuviera enamorado La ciudad destrozada suspiró y avanzó Por supuesto, además, tengo otros propósitos He visto a los héroes en el campo Sindicato de Estudiantes El tono y la frase de Broken City siempre tienen una sensación extraña Pero finalmente puedes entender de qué está hablando Hablando de eso, la Unión de Estudiantes comenzará en el primer grado Es sólo que las personas están dispuestas a postularse Y la Unión de Estudiantes decide si lo acepta después de la revisión Inesperadamente, los estudiantes de la Unión de Estudiantes tomaron la iniciativa de emitir una solicitud Pero piénsalo, lo mejor de todo el grado está aquí No es de extrañar que los alumnos tomen la iniciativa de entregar ramas de olivo Capítulo 83 Capítulo 83 Capítulo 83 Debido a que fue demasiado repentino, nadie reaccionó después de recibir la invitación Para unirse a la Unión de Estudiantes La multitud de la ciudad rota, leí, miró a la gente sorprendida y dijo El plan planeado fue invitado por el presidente después de la inspección Era mi compañero demasiado curioso para observar Si causas problemas, lo siento mucho Broken City Ray le dio unas palmaditas en la cabeza amorosa a Rabar Maru y dijo Impotente Rabid Maru estaba enamorado de la mano de Kaisi City y dijo Obviamente, también quieres ver el nuevo tema de este año, no me presiones Al mirar a los dos hombres, Charles finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando En otras palabras, los problemas de estos dos sindicatos de estudiantes interesan a las famosas generaciones más jóvenes de primer grado Por lo que vinieron a observar a todos a través de la razón Esta vez Charles no vino a disfrutar de la vida en el campus y, naturalmente, no estaban interesados en unirse a la Unión de Estudiantes Pero lo que sorprendió a Charles fue que todos los demás también expresaron eufemísticamente su intención de unirse a la Unión de Estudiantes Aunque unirse a la Unión de Estudiantes es un símbolo de convertirse en la élite de la Broken Army Academy Es normal pensar en las razones por las que cada uno de ellos tiene la suya propia A ley, la ciudad amorosa y rota de Rabar Maru, tampoco le importó intencionalmente Pero espero que todos lo consideren más y den respuestas más adelante Todo se vuelve cotidiano Con clases, práctica y participación en la competencia, Charles vive una vida normal y apacible Las pruebas escolares también se llevan a cabo de manera ordenada Y poco a poco algunas personas han jugado 6 o 7 juegos Según Shinun Temple, si quieres conseguir un lugar para participar en las artes marciales de la Espada de las 7 Estrellas Debes ganar la prueba No debe haber ningún fracaso En primer grado, este pequeño grupo compuesto únicamente por Charles y otros ha mantenido una victoria total Vale la pena mencionar que Black Tiege también obtuvo la victoria limpiamente Por lo que su título ha cambiado del peor al otro Y el oponente de su último juego fue aún más querido por Rabar Maru Como resultado, después de 5 segundos de juego, Black Tiegewe sometió a Rabar Maru enamorado de ganar El poder de Rabar Maru se acelera infinitamente y hay que decir que es una habilidad poderosa Acumulando constantemente velocidad o incluso excediendo la capacidad de reconocimiento de los ojos humanos A cambio de la persona promedio, sería derribada cuando viera eso Ella no podía ver con claridad Desafortunadamente, una vez que la interrumpían, comenzaba de nuevo y su propia respuesta no podía seguir el ritmo Debido a esto, después de entrar en la intersección de Black Tiegewe, el alcance del ataque Rabar Maru fue inmediatamente capturado y sometido, perdió su resistencia y solo pudo admitir la derrota Por otro lado, Estella incluso usó el poder para abrumar el trueno aplastado de la ciudad, como todos Demostró el peso de Nivella, era otro fin de semana y Charles y Estella estaban haciendo ejercicio como de costumbre Estella ahora no será como si hubiera perdido la mitad de su vida después de correr largas distancias Si puedes probar el cuerpo ahora, puede haber un Nivella Después de la carrera de larga distancia, Charles le entregó las bebidas deportivas preparadas a Estella Estella fue educada y él bebió mucho Shire ha notado durante mucho tiempo que el metabolismo de Estella es mucho más rápido que el de la gente común Y su volumen de comida equivale al de 6 o 7 personas La cafetería incluso agregó una olla arrocera especial para Estella Charles especula que Nala aún no ha despertado completamente la habilidad Si Estella realmente lo adivinó, fue el departamento de interferencia conceptual del dragón, como él supuso No sería extraño tener tal alimentación y metabolismo Después de todo, Estella lo llamó maestro Por supuesto, Charles tuvo que considerar a Zhou Kuan Por lo que preparó bebidas deportivas para complementar su energía Al principio, Estella todavía se sentiría tímida a la hora de aprenderlo Ahora está completamente acostumbrado Estella bebió la bebida deportiva, se secó la boca y dijo Si, ¿por qué no viste a Jiwi y Zuya Noi? Charles respondió No conocimos antes a la hermana de la escuela llamada Ayako Naose Escuché que había algunos problemas en su familia, así que Jiwi fue a ayudar a resolverlos Por supuesto, Zhu Yan también lo aceptó A Jiwi realmente le encanta irse Obviamente hay muchas cosas que se preocupan por los demás Esteola lo dijo Charles hizo un gesto con la mano Después de todo, está relacionado con el último guerrero, pero ese es uno de los ídolos Hace dos días, Black Taijiwi descubrió que alguien lo había estado siguiendo Pensé que sí, y el resultado fue el tercer grado de Aya Ayase Era una hermana de la escuela que no se atrevía a mirar a los demás, súper tímida e introvertida Y siguió a Black Taijiwi, no por razones extrañas, sino para ver el arte de la espada de Aya Taiji con la esperanza de obtener su guía Black Taijiwi nunca se negó a rechazar la solicitud de los demás Por lo que comenzó a enseñarle a Mateo Schwanzer Sword Artist las diversas incomodidades de Black y Rombéas Uy incluyendo corregir la postura y la fuerza de la fuerza tocando los muslos También perdió a la hermana de la escuela para contener la timidez y se desmayó En el proceso, Black Taijiwi también supo lo que le pasó a la hermana de la escuela A diferencia de Yogase y Eiichi, ella aprendió el manejo de la espada de forma ortodoxa Y fue su padre, Aido Es conocido como el último samurái y muestra niveles asombrosos de Kendo como no cortador Sin embargo, parece que el último guerrero ya había ingresado en el hospital y aún no estaba sobrio Durante este tiempo, Black Taijiwi estuvo ocupado con este tiempo, pero a Charles no le importaba Por lo que no conocían la historia interna específica Después de la carrera de larga distancia, Charles y Esteada comenzaron a entrenar Estella no necesita aprender a usar la espada, siempre que desentere su fuerza real Será suficiente para derrotar a cualquier oponente, pero aún es necesario entrenar la capacidad de combate El poder de despertar y el poder de dominar nunca son los mismos Estella agitó la espada del pecado de la concubina y siguió atacando a Charles Charles resolvió el extraño ataque que la aplastante ciudad del Broken City Sheep de la compañía pudo reprimir Shire incluso señaló los defectos de Estella expuestos en la batalla No hay cursos los fines de semana y los dos no tienen competencias, por lo que este entrenamiento termina hasta que el sol sale a un lugar alto La espada de la concubina en Estella desapareció y se sentó directamente en el suelo Shire rápidamente giró la cabeza e incluso tuvo fluctuaciones tan terribles debido a su respiración ¿Es esto realmente científico? Charles detuvo a Estella y la llevó juntos a la cafetería No la mires tan cansada que pueda recuperarse inmediatamente después de una comida Charles miró los platos cada vez más altos sobre la mesa y la enorme olla arrocera que comenzaba a tocar fondo No pudo evitar suspirar que era una princesa De lo contrario, nadie podría permitírselo Pero y Charles miró el vientre plano desde ella, y realmente dudé a dónde iban a parar tantos alimentos La vista se movió y Charles pareció entender la respuesta Los dos salieron de la cafetería y caminaron hacia el dormitorio Estella estaba hablando con Charles y alguien se acercó sin darse cuenta de que había llegado a la esquina Por supuesto, Charles le encontró al hombre, por lo que rápidamente agarró a Estella, quien casi lo golpea Pero el hombre se sorprendió y cayó hacia atrás No fue porque la otra parte no miró hacia el camino, sino porque ella sostenía una lima alta en la mano y las limas altas le tapaban la cara Entonces se sorprendió al caer directamente sobre su pie izquierdo y caer Y los documentos que tenía en la mano cayeron por todas partes Charles solo la vio de nuevo en el suelo Era una chica de cabello granate Tenía el pelo largo y se ataba tres trenzas detrás de la cabeza Pero al momento siguiente, Estella extendió la mano y bloqueó los ojos de Charles ¡Ey! ¡Shire, ¿qué estás mirando? Y este compañero de clase, tus tiempos gordos están expuestos ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, lo arreglaré de inmediato ¿Gafas, a dónde fueron a parar las gafas? Había un indicio de línea negra en Charles, como si este compañero de clase no hubiera hecho nada para disculparse Al contrario, ella se caerá porque los dos la asustan ¿Es este compañero un poco natural? Finalmente encontrado Sonó el sonido de sorpresa de la niña y bajó las manos cuando la vio clasificándola La niña sostenía el polvo mientras sostenía sus gafas Parece que lo encontró durante tanto tiempo porque se había caído Charles y Estella rápidamente dieron un paso adelante para ayudarla a recoger los archivos del suelo Al mirar hacia arriba y entregar los archivos, Charles vio su rostro claramente Ella descubrió que quien se reunió con las dos personas era un personaje muy conocido en todo el ejército Capítulo 84 Capítulo 84 El presidente estudiantil del estudiante Capítulo 84 El presidente estudiantil del estudiante La niña tomó el documento que Sher había subestimado en el pasado y dijo Muchas gracias Sher dijo cortésmente ¿Dónde? Si no fuera por nosotros, no te caerías Estella también dijo Lo siento, soy una lástima La niña se ayudó a ponerse las gafas También es mi responsabilidad Y es demasiado educado para usar el respeto Shire negó con la cabeza y dijo Eres la hermana de tercer grado de la escuela y eres la presidenta del sindicato de estudiantes Así es, esta pequeña niña que es un poco natural es la presidenta de la unión de estudiantes de la academia del ejército Y también es la estudiante caballero más merecida de esta universidad Don Tan Daowa El nivel del cuchillo es B El espíritu es el cuchillo de la isla y el poder es el control del rayo del departamento de operación de elementos Al dominar la fuerza electromagnética Don Tan Daowa ha desarrollado un truco con un cuchillo cortado Incluso un rayo que se puede cortar Debido a que este truco es demasiado poderoso Siempre y cuando Don Tan Daowa no haya podido luchar contra el enemigo Su título también es el mismo que el de Leiche como truco El año pasado, el festival de artes marciales Seven Star Sword no se enfrentó al rey de la espada de las siete estrellas Zuxing Xiong, en las semifinales Y Don Tan Sword One nunca obtendrá el cuarto resultado E incluso Zuxing Xiong no se atrevió a enfrentarse al heraqui de Don Tan Daowa Solo pudo usar tácticas para sellar este truco y la derrotó antes de que ella saliera Sin embargo, si crees que Don Tan Daowa solo es poderoso, está mal Y hay pocas personas que puedan compararse en las artes marciales Shang Tan Daowa en la Brecarmi Academy Al igual que Xiong Ningyin, ella también es discípula secreta de Dou Shenmang Xiang Jinjiro Charles había visto previamente el juego del presidente estudiantil Desafortunadamente, sus oponentes eran demasiado débiles y no le permitió mostrar su verdadera habilidad en absoluto Incluso había algunos desconocidos que se rindieron directamente después de jugar Este ella miró cuidadosamente a Don Tan Daowa Justo ahora, ella estaba pensando si Charles vio la ropa interior del otro Ahora presta atención a la identidad de la otra parte Es realmente el presidente del estudiante, el mismísimo Rich Niega que la posibilidad de que la naturaleza sea contagiosa, y Charles finalmente descubre que Estella es un poco aburrida Don Tan Daowa se sonrojó El presidente estudiantil simplemente sirve a todos, y no es tan sorprendente Charles dijo Lo bueno no es el presidente del estudiante, sino el predecesor de Don Tan Daowa Don Tan Daowa dijo apresuradamente Don D, tú también eres muy poderoso Shire y Starla de primer grado Parece que Don Tan Daowa los reconoce a los dos Después de todo, también se considera que los dos rompen el enfoque de la academia militar Shire no se sorprendió Cogió el resto del expediente y dijo Tienes que decirlo cortésmente Si usted no te preocupes, déjanos ayudarte Es demasiado difícil aceptar tantas cosas Don Tan Daowa dijo apresuradamente ¿En serio? Eso es muy agradecido No hay muchos archivos después de dividirlos en tres copias Para el cortador de tres personas, este peso no puede considerarse una carga en absoluto En el camino a la sala del sindicato de estudiantes, Charles y Estella también vieron la esperanza de Don Tan Daowa entre los estudiantes Casi todas las personas que conocí en el camino la saludaron con una actitud respetuosa Y Don Tan Daowa puede decir que se puede ver el nombre de cada uno de ellos Y se puede ver que el respeto no es único La sala del sindicato de estudiantes estaba inesperadamente lejos Los tres caminaron durante cinco o seis minutos antes de que finalmente llegaran Don Tan Daowa se paró en la puerta y dijo Gracias por su ayuda Si te conviene, entra y bebe una taza de té Charles asintió Entonces me molestaré ¿Dónde está Estella? Estella también dijo Yo también lo quiero, tiene sed Al escuchar la respuesta de los dos, Don Tan Daowa se giró para abrir la puerta de la sala del sindicato de estudiantes y entró, luego y MMM Duele Don Tan Daowa parecía haber pateado, caído directamente y luego su gordura quedó expuesta nuevamente Realmente no entiendo por qué las faldas de la presidenta estudiantil no tienen ningún efecto Esta vez Charles se dio la vuelta, pero esta vez Estella no se apresuró a bloquear los ojos de Shire En cambio, habló Siento que puedo hacer un anuncio sobre la gorda de esta hermana de la escuela Poco dinero Shire confirmó que Estella era absolutamente anormal La gente normal tendrá una idea tan extraña Dolor ¿Qué es? La trampa inesperada hizo que Don Tan Daowa contara los dialectos Se puso de pie y miró hacia la sala del sindicato de estudiantes ¿Esto qué? La visión dinámica de Charles fue asombrosa Aunque solo lo miré, había visto toda la situación en la sala del sindicato de estudiantes Las estanterías y los cajones todavía están en su lugar, pero deben colocarse sobre los libros y los escombros en el suelo Fue una mancuerna la que hizo tropezar a Don Tan Daowa hace un momento Y los cuadros del sindicato de estudiantes, excepto Don Tan Daowa, se reunieron en esta sala desordenada La secretaria de Broken City Ley estaba escribiendo el acta de la conferencia Y las notas estaban inesperadamente ordenadas El contador, vestido con un vestido, servía elegantemente en el trabajo con elegancia Además de estas dos personas que trabajan seriamente, las otras dos son bastante difíciles de describir El vicepresidente de la unión de estudiantes de Charles, el vicepresidente de la unión de estudiantes, es adicto a los videojuegos Las píldoras Ravar que adora Charles está mirando la pantalla del juego mientras hace ejercicios musculares con tensores Sin embargo, Ravar Pig solo vestía un chaleco fino y bragas, que parecían bastante descuidadas Oh. El presidente ha vuelto, bienvenido de nuevo Ajaja Daowa era en realidad un fantasma y volvió a caer Los dos no notaron la mala expresión de Don Tan Daowa y se atrevieron a hablar con la iniciativa En realidad Compañero Ravid Maru, no dijimos que las mancuernas se usaron en su lugar original Es peligroso Xiaomo también regresa a la estantería después de leer el cómic Siempre eres tan desordenado ¿Hacemos de esta virtud solo por mucho tiempo? Ante las acusaciones de Don Tan Daowa, los dos lo ignoraron y dijeron con fuerza Oh, presidente ¿Y por qué creemos que somos nosotros dos tan pronto? Solo el compañero de clase Ravid Maru se volverá a entrenar en la sala del sindicato de estudiantes Y lo único que vomitará será Xiaomo después de leer los cómics Ravar Maru, quien fue traspasado por Don Tan Daowa, dijo que se arrepintió de cómo hizo la sala del sindicato de estudiantes así Don Tan Daowa fue estimulado en el arco Afortunadamente, el guía Yuan, que estaba a un lado, le recordó que todavía había invitados Don Tan Daowa vio que la trágica situación del sindicato de estudiantes le hizo perder la cabeza por un tiempo y luego miró hacia la puerta después de que se lo recordaran En esta situación embarazosa, los dos solo pudieron lidiar con una simple sonrisa Don Tan Daowa esbozó una sonrisa y agarró la puerta de la habitación del sindicato de estudiantes con ambas manos Oh, ¿pueden preocuparte los dos? Hablando, la puerta de la sala del sindicato de estudiantes se cerró sin esperar a los dos Puedo escuchar algunas palabras en la puerta con baguera Bueno Todos están aquí para ayudar a solucionarlo, Xiaoma no debería jugar más Wow Espada, espada, esperaste, no he archivado ayer Espera, espera, mis materiales raros wow Lo he dicho muchas veces, el juego solo se puede jugar una hora al día No miré tan pronto como miré ¿Y el compañero de bola de conejo, cómo puedes usarlo? Hay chicos en el club de estudiantes Ponte la falda Ninfomana Esteola sostuvo el documento y dijo La hermana Daowa parece ser madre Shira sintió a favor El presidente estudiantil es realmente duro Capítulo 85 Capítulo 85 La leyenda del gigante de Odama Capítulo 85 La leyenda del gigante de Odama Los dos retuvieron la información y esperaron en silencio afuera de la puerta De hecho, los dos comenzaron a reflexionar sobre si no deberían aceptar la invitación de Don Tandaowa Sin embargo, poco después, se volvió a abrir la puerta de la sala del sindicato de estudiantes Eh, eh, durante mucho tiempo y Espera mucho tiempo Por favor entra Don Tandaowa los llevó a los dos a la sala del sindicato de estudiantes Disculpe Aunque no era muy adecuado, Sherin conscientemente miró a su alrededor después de ingresar al sindicato de estudiantes Habitación Sorprendentemente, la habitación parecía nueva y antes no podía ver el desorden Los libros que estaban esparcidos hace un momento se retrajeron en la estantería y el piso se iluminó Resultó que había un reflejo parecido a un espejo en el pasado El ambiente limpio, con características clásicas, hace que el sindicato de estudiantes parezca un castillo En solo unos minutos, los miembros de estos sindicatos de estudiantes pudieron limpiar aquí Sin embargo, Charles miró el trueno roto de la ciudad que estaba frente al armario, así como la puerta que se abultaba detrás de él y Olvídalo, no me importa Los dos se sentaron en el sofá y los cuadros de la unión de estudiantes se sentaron por turnos A Rabit Maru le encantó primero Ha pasado mucho tiempo desde que lo vi Charles asintió De hecho, la última vez que lo vi en el juego del hierro negro Maldición No hagas que la gente piense en recuerdos desagradables Tom Tan Dao abrió la boca y vitoreó Polaco con los invitados Guía a Yuan, por favor, dales dos té Es quien se encarga de preparar el té El apellido de Gui de Yuan es inusual Aunque no es tan famoso como el hierro negro en el cuchillo El poder de los dos reinos en Shang y Zengzen incluso excede la casa del hierro negro Gui de Yuan nació en esa gran familia y los modales del hombre están en consonancia con su identidad No lleva uniforme escolar como los demás, pero lleva un vestido blanco Con un gran alero en la cabeza, sus ojos estaban bloqueados debajo del ala No sé por qué, incluso en la habitación, ella sostenía un paraguas blanco Considerándolo todo, parece una dama famosa Sin embargo, Charles no se dejó engañar por su apariencia Entre el sindicato de estudiantes, la dama femenina era la fuerte que no era peor que Don Tan Dao Después de todo, el título de Gui de Yuan y la otra parte es Scarlett Scharlatsfrau Y a diferencia de Don Tan Daoa, la ira de Gui de Yuan tiene una sensación más fría Fue el resultado de la sangre que había sido contaminada por ambas manos Parece que la leyenda de Guiden en la academia es que el cuchillo cortante que obtuvo el certificado de caballero mágico para realizar la tarea no es infundado Sher tomó la taza de té y tomó un sorbo Aunque Charles no sabe apreciar el té negro, no sé si es bueno para tomar té Bifam, yo también lo quiero Esta es la burbuja imperial que se acaba de enseñar Rabidmaru también dijo Hermana Shue, quiero comer pasteles Don Tan Daoa dijo enojado No, ustedes dos no tienen bocadillos hoy Daoa, demasiado Si no hay merienda, ¿por qué deberíamos quedarnos en el sindicato de estudiantes? La línea negra apareció en la frente de Don Tan Daoa y gritó Por supuesto, porque eres un cuadro del sindicato de estudiantes Charles está muy angustiado porque el presidente del estudiante, que está casi tan preocupado como su madre Ocupándose de tan pocos problemas, los niños están realmente agotados La ciudad aplastada del guardarropa miró a Charles y Estella, y de repente admiró a Don Tan Daoa De hecho, es el presidente, y la eficiencia del trabajo es igual de rápida Para encontrar la ayuda del asunto Y esta elección es la correcta, los dos son más que suficientes ¿Auspicioso? ¿Guerra? Charles y Estella estaban confundidos y miraron a Don Tan Daoa con dudas Ella no mencionó las palabras relevantes antes ¿Eh? Don Tan Daoa también tenía un signo de interrogación en la cabeza Broken City dijo rápidamente Bueno, no es así Creo que un invitado tan raro debe serlo para este asunto El guía Yuan, que vio a Don Tan Daoa todavía confundido, recordó El presidente es lo que el presidente quiere darnos, es eso Don Tan Daoa todavía no estaba tan confundido e inmediatamente pensé en recordar recordatorios Señorita Einai, por favor, ah, ah, ah Oh, vaya, ¿realmente lo olvidaste? Pensé que había invitado a dos para que ayudaran antes de cometer ese incidente El guía Yuan sonrió Don Tan Daoa abrazó su cabeza y dijo Uh Sí, mi mente estaba puesta en el próximo juego y lo olvidé Este ella dijo tentativamente Eso, a eso se refiere interrogación de cierre Lo que responde a la pregunta fue el guía Yuan Ella le dijo a la gente mientras agregaba Recientemente, la unión de estudiantes recibió el encargo del presidente Breaking the Army Academy llevará a cabo un entrenamiento intensivo de jugadores representativos antes del Festival de Artes Marciales Seven Stars World Las instalaciones de entrenamiento están ubicadas en el área de Odamo Pero recientemente parece haber información de que hay figuras sospechosas cerca de Odama Se siente peligroso Dijo Estella con emoción Shira sintió, Odamo era una montaña lejos de la ciudad Debido a que el terreno está vacío La Academia Breikarmi construyó un campo de entrenamiento aquí Hay muchas montañas en el área de Odamo y cubren grandes bosques Si hay una persona sospechosa durante el entrenamiento, puede causar problemas El guía Yuan continuó Ahora los profesores están demasiado ocupados debido a la guerra de selección Por lo tanto, el presidente encargó al sindicato de estudiantes Al menos los cuadros investigaron primero la confirmación de la seguridad Sin embargo, el alcance de Odamus es demasiado grande Así como las altas montañas y los densos bosques Por lo que solo los cuadros del sindicato de estudiantes temen la falta de manos Charles se tocó la barbilla y dijo Eso es todo, tienes que buscar a alguien más Esteola levantó la mano como un estudiante de primaria Tengo otra pregunta, ¿cómo es esa persona sospechosa? ¿Hay alguna otra información? Charles también está muy interesado en este tema Odamo no es un área de penalti Tal vez haya turistas subiendo Entonces, ¿qué tipo de figuras sospechosas permitirán que Shinoji Yakuro confíe a los estudiantes la investigación? El guía Yuan dudaba un poco, pero aún así dijo La figura sospechosa parece tener unos 4 metros de altura ¿Qué? Gigante y gigante Charles también está un poco desordenado ¿Existe alguna criatura de fantasía en este mundo? 4 metros, es decir, 4 metros Esa altura de hecho no es la de un humano normal Solo el gigante legendario tiene este tipo ¿Eso, eso, existe realmente un gigante? Estella parecía estar muy interesada en este tema y preguntó Mangas de Sher la de la Shudella Estella, ¿estás tan emocionada? Estella dijo Porque es un gigante Es una criatura sin refinar Muy romántico Los ojos rojos de Estera brillaban y parecía muy emocionada ¿Eres un niño? El rostro de Sher estaba oscuro, pero no esperaba que Estella fuera tan ingenua Rabid Maru estaba enamorado de encontrar un compañero, y se acercó y dijo ¿A Estudy Estudy también le gusta no confirmar a la criatura? Estella respondió emocionada Por supuesto Mi isla Mandarín se aprende en el DVD del programa de aventuras De esta manera, su Alteza Real del Emperador es realmente especial al aprender la cultura del país insular Esta es la idea común de todos los presentes Parece que tenemos un tema común Rabar Maru estaba tan enamorada que, si no fuera por la ocasión equivocada, hablaría bien con Estella Estella le dijo a Charles Shilxier, el presidente parece muy problemático, ayudemos Quiero ver al gigante Shire miró a Estella Lo más importante fue, obviamente, la segunda mitad de la frase La joven dijo su egoísmo Pero Charles también está muy interesado en el llamado gigante Por supuesto, Charles sabe que es más probable que el llamado gigante sea fabricado por la habilidad del cuchillo Y si este es el caso, ¿cuál es el propósito de esa persona? Es aún más vigilante Después de ver a Charles ascendir, Don Tandaoa se enredó ¿Esto es realmente bueno? Charles miró a Don Tandaoa desconcertado y no entendió en qué estaba dudando El guía Yuan dijo Aún no lo sabes El oponente del próximo juego y Black Iron B.C. debería ser tu amigo Capítulo 86 Capítulo 86 El H es fuerte Capítulo 86 El H es fuerte La posición que preocupaba a Don Tandaoa no existía Incluso si Don Tandaoa y Black Iron B.C. serán los oponentes del próximo juego Siempre que el juego sea justo y razonable Incluso si es el hierro negro Yixi de un hermano No hay razón para ser enemigo de Don Tandaoa Después de la duda de Don Tandaoa, Charles le prometió ir a Odamo para investigar juntos Después de irse con la unión de estudiantes, los dos planearon ir directamente a Yixi y Black Iron B.A.S. Sin embargo, ni el hierro negro ni las cuentas de hierro negro respondieron al contacto de Charles Afortunadamente, fue posible contactarlos a los dos El lugar donde las dos personas los llamaron eran hospitales Nymphomana Al mirar el hierro negro cubierto con vendas sobre la cama, Charles le pudo apreciar un poco el estado de ánimo de Don Tandaoa Dije, ¿cuánto tiempo vi esto? ¿Por qué te pusiste así? Antes de que Black Taijiwi hablara, Yoshiso Swanser se apresuró Lo siento, debido a mis asuntos, los compañeros de clase de Black Iron resultaron heridos Después de la explicación del Ki Yuan, Charles finalmente supo lo que sucedió Por la razón, las consecuencias fueron que Black Ironjiwi y Kante y Tibetan del Greedy Wolf Coyeje jugaron uno Y luego se volvieron así El tibetano 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 también escuchó que también era el cuchillo que apareció en las artes marciales con espada de 7 estrellas el año pasado Sin embargo, su título estaba muy enojado y resultó ser Swordsman Killer No lo miró para desafiar a Nanshan Jinjiro Shiven pensó que era un payaso, pero podía dañar el hierro negro, y el tibetano tibetano podría ser un poco real Y el problema llegó más tarde, porque eran peleas privadas, por lo que no podían usar la cabina regenerativa para el tratamiento Afortunadamente, el oponente del próximo partido escolar de Eitieji no es fuerte De lo contrario, el juego terminará Tu hijo está muy feliz Dijo Shire con una sonrisa, pero sabía que Eitieji lo diría Black Taijiwi es de hecho una persona excesivamente amable, pero Charles puede sentir que irá al duelo tibetano con el Kanchen tibetano no solo para ayudar a Ira Guna Black Taijiwi, un hombre que se sorprendió de ser una persona luchadora, quiere venir a la batalla con el tibetano tibetano para hacerlo muy feliz Black Taijiwi se rió y dijo Ah! El asesino a espadachín es de hecho un buen oponente Espero conocerlo en el sacrificio de artes marciales con espada de 7 estrellas Charles dijo No perderé contra él Black Taijiwi miró a Charles Por supuesto, después de todo, soy tu competidor, no perderé contra otros Las cuentas de Hierro Negro y Estera eran muy conscientes del peligro y rápidamente los separaron Las cuentas de Hierro Negro presionaron el Gigiwi de Hierro Negro sobre la cama y miraron a las dos personas No sé qué nos pasó con tanta prisa Sten abrió la boca y dijo No has leído los correos electrónicos en el manual del estudiante Ya se ha publicado el arreglo de tu próximo juego Las cuentas de Hierro Negro adivinaron lo que tenían las dos personas y dijeron Mírense, mi oponente debe ser muy poderoso en el próximo juego Shire respondió Es el presidente del estudiante, es el Eiche Cuando escuché este nombre, las cuentas de Hierro Negro guardaron silencio y luego dijeron Ese es realmente un oponente poderoso Black Taijiwi se preocupó por la verdad Cuentas, tú Black Irunbead se interrumpió Tenga la seguridad, hermano No importa qué tipo de oponente, Zuiyan lo enfrentará todo, hermano Solo mira la batalla de Zuiyan Eichei sabía que no tenía otras palabras que decir Como dijo Black Tiezu, todo lo que tenía que hacer era simplemente observar la batalla de su hermana Nymphomana Pronto los días en que comenzó la competencia, el pequeño grupo se sentó en el auditorio, listo para ver el próximo juego Antes de que Charles viera la popularidad de Don Tandaoba en la Academia Breakin Army No fue sorprendente que cuando ella apareciera, recibiera aplausos tan cálidos En comparación con la popularidad de las cuentas de Hierro Negro, es mucho peor Afortunadamente, a esta chica no le importaba esto De lo contrario era fácil verse afectada por la presión del combate fuera de casa Suena el Beuriner, que es el sonido del inicio del juego Chapoteo Lluvia nocturna Rola Dios Min Los dos sacaron los trajes espirituales estilo isla al mismo tiempo Uno era una espada pequeña y el otro era un cuchillo samurai Los dos sostuvieron sus trajes espirituales y dieron la vuelta al campo Pero no había nadie cerca el uno del otro En el último festival de artes marciales con espadas de 7 estrellas Además del raro nivel A, la mayoría del rey espada de 7 estrellas está en el nivel B Es decir, ambos tienen la fuerza para competir por el rey espada de 7 estrellas También es necesario enfrentar a la otra parte con precaución Especialmente para las cuentas de Hierro Negro El riche de Don Tandaowa no es lo que puede hacer a continuación Por lo que debe mantener la distancia con cautela Si Charles no lo adivinó, debería ser Don Tandaowa primero Efectivamente, después de un minuto de confrontación Don Tandaowa, que estaba envuelto alrededor del arco Instantáneamente se acercó a las cuentas de Hierro Negro Black y Don Beats originalmente tenía la intención de permitir que Don Tandaowa lanzara un ataque primero Y, naturalmente, tenía una preparación Congelado todo Llanuras de suelo helado Comenzando al pie de las cuentas de Hierro Negro La capa de hielo se extendió rápidamente Don Tandaowa, quien pisó la suave capa de patinaje No disminuyó la velocidad, sino que usó el taxi para comenzar a acelerar Incluso en la superficie del hielo que carece de fricción, Don Tandaowa aún evita con flexibilidad el cierre de agua de tres rondas disparado por las cuentas de Hierro Negro Esta es la Rachel número uno en la Academia Junjun La reacción y la experiencia en la batalla no son comparables a las cuentas de Hierro Negro El cuchillo de Don Tandaowa estaba fuera Aunque no era una Richie famosa la que ella era famosa, el cuchillo aún agitaba el rayo caliente Una pared de agua se levantó frente a las cuentas de Hierro Negro, que eran sus habilidades de corte Battle of the Water Lotus Después de una purificación controlada por perlas de Hierro Negro, esta pared de agua se ha convertido en un agua pura, sin impurezas y sin conducir electricidad Por lo tanto, los truenos y las luces de Don Tandaowa solo se dividieron y algunas paredes de agua se evaporaron, pero no dañaron las cuentas de Hierro Negro detrás Sin embargo, Don Tandaowa no se rindió, sino que continuó lanzando rayos en la pared de agua Los truenos y relámpagos continuos se dividieron en la pared de agua, haciendo que las cuentas de Hierro Negro no pudieran respirar Ni Blata y Jiwi ni Shire suspiraron por el entusiasmo de Don Tandaowa Thunderbolt es solo su ataque ordinario, y las cuentas de Hierro Negro son diferentes Debe gastar mucha energía para eliminar las impurezas del agua Su ataque fue más rápido que la defensa de las cuentas de Hierro Negro Fue en base a esto que decidió seguir atacando Pero Charles no se preocupó por las cuentas de Hierro Negro, porque no era tan fácil tratar con esta chica Efectivamente, las cuentas de Hierro Negro rápidamente lanzaron un contraataque y el brazo de agua apareció en el suelo, agarrando los pies de Don Tandaowa y congelándose Unos cúbitos de hielo redondos cayeron del cielo y se estrellaron contra Don Tandaowa Las cuentas de Hierro Negro realmente no defienden ciegamente Ella liberó su magia y creó el brazo de agua que limita de Don Tandaowa Se pueden realizar tres usos, es decir, control mágico como cuentas de Hierro Negro Esta es también la trampa hecha por las cuentas de Hierro Negro para Don Tandaowa Desafortunadamente, cuando se dispersó el humo, el Don Tandaowa quedó expuesto sin heridos La trampa de las cuentas de Hierro Negro no es insatisfactoria, pero desafortunadamente subestimó la fuerza de Don Tandaowa ¿No es comparable? El tono de Eita y Yi no significaba estar feliz Antes del juego, todos analizaron que para derrotar a Rache, además de no permitirle usar el truco del cuchillo cortante Lo más importante es obtener más del 70% de las ventajas en la apertura Pero ahora no hay distinción, es decir, el juego ha entrado en una situación que no es buena para las cuentas de Hierro Negro De repente, Stetla descubrió que algo andaba mal y dijo Recuerdo que el consejo estudiantil es miopía Esta vez no uso anteojos ¿Le puso agua? Charles negó con la cabeza y dijo Lo contrario es lo contrario El predecesor del Daowa es un brujo del trueno, que puede inducir varias señales electromagnéticas Incluidas las señales nerviosas en el cuerpo humano No lleva gafas para mejorar otros sentidos que debiliten la visión Al percibir la señal neuronal del oponente, puede responder más rápido Este es el método más fuerte para romper la academia militar, y casi no hay cuchillos defectuosos Capítulo 87 Capítulo 87 Conspiración y enemigo Capítulo 87 Conspiración y enemigo Sin duda, las cuentas de Hierro Negro fueron derrotadas Incluso si gastó todo, Leiche la cortó Incluso si demuestra su crecimiento y fuerza, todavía llora Charles puede darse cuenta de su falta de voluntad Para ella, no tiene nada que perder con Don Tanda Orwa Es lo más inaceptable participar en el Festival de Artes Marciales Seven Stars World con su hermano Pero la tarea de consolarlo queda en manos de Black Taijiui Realmente hay una verdadera novia de Kiyuan, y Charles no tiene ayuda Para Charles, lo más importante es el próximo viaje a Odamo Pero lo que Charles no sabía es que más de una conspiración se gestaba en la oscuridad, y ella también estaba implicada Nymphomana El distrito de Shinjuku siempre ha sido una de las zonas más prósperas de Tokio Entre los rascacielos parecidos a bosques llama especialmente la atención un edificio de 30 plantas Esta es la sucursal de International Magic Nings Island, y la oficina del ministro está ubicada en el nivel más alto del edificio Aunque ya era de noche, la oficina no encendió las luces A través de la hermosa luz de neón de Shinjuku, puedes encontrar a alguien sentado aquí El hombre que controla todos los cuchillos de la nación insular, la famosa familia contemporánea del hierro negro El rigor del hierro negro y rumble Y frente a él hay un hombre obeso de mediana edad, con una sonrisa encantadora en el rostro del hombre Y se parece mucho a Weibi Shoushen, quien es adorado en el santuario Se enfrentó al rigor de hierro negro por esta actitud, porque los dos no eran solo la relación entre ministros y subordinados El hombre llamado Kithashou es el cabeza de familia de Black Iron Acerca de Black Tiegewee, dices que tienes un plan maravilloso Black Tie miró estrictamente a Kishi Shou, aparentemente interesado en el plan que propuso Sabes Si continúas, es probable que Black Tiegewee obtenga la cuota representativa del Festival de Artes Marciales Seven Stars World Lo cual será problemático Si escuchas estas palabras, es difícil creer que Black Tiegewee fuera en realidad el padre biológico de Black Tiegewee Como si fuera más bien un enemigo irreemplazable Sin embargo, el motivo de esta situación es muy sencillo La actividad de Black Tiegewee es realmente contraria al concepto de Black Tiegewee, que siempre ha sido perseguido por Black Railway Por lo tanto, el uso estricto del hierro negro de todos los métodos también debe excluir el hierro negro en el campo del cuchillo Incluso si es su hijo Kithashou notó la mente de Black Tiegewee y consideró esto como una oportunidad para ser ascendido Maestro de la familia, puede estar seguro En última instancia, él es solo un estudiante y no conoce el peligro de la sociedad adulta Déjame hacerle esto al asiento rojo Black Tiegewee nunca será tu problema Dicho esto, una sonrisa sospechosa apareció en el rostro del bendito rostro Ninfomana A diferencia de la sucursal de Allianz Island en la próspera ciudad, este lugar está ubicado en el desierto y tiene un sentimiento especial de villano Falta luz como el hierro oscuro, pero esta habitación tiene una sensación de barro Habrá tales diferencias, tal vez debido a la diferencia en el campo popular de la habitación Hay una pequeña pantalla en la habitación oscura, y la luz emitida en la pantalla ilumina algunos sofás y también ilumina las piernas de las personas sentadas El rostro del hombre todavía estaba oculto en la oscuridad, pero la ropa que estaba iluminada era ropa parecida a la de un payaso Sorprendentemente, el vídeo reproducido en la pantalla era el vídeo del Brealtrow Academy Park Diferentes vídeos de diferentes cuadrados son juegos diferentes, incluidos Don Tandawa, Gideyuan, Steya y Shire Oh! La escuela militar rota de este año realmente no es fácil, por eso hay tantos personajes poderosos La idea de estas personas puede causar dolor de cabeza Aunque es así, el payaso no tiene problemas Es mejor decir que incluso si sabes que te enfrentarás a la persona en la pantalla, el hombre todavía se siente tranquilo Por un lado, al payaso no le importa el éxito de la operación y, por otro lado, también tiene mucha confianza en su poder de combate Aunque por confidencialidad, no tenía toda su lista en sus manos, pero no era un simple encargado de contactar La persona más confiable está a su lado El hombre se apoyó contra la pared y quedó completamente escondido en la oscuridad, pero pudo ver que era un chico alto También miró la pantalla, pero su vista solo se concentró en dos imágenes Era un video de pelea que pertenece a Steya y Charles El payaso también se dio cuenta de esto y dijo Hablando de eso, el emperador del loto rojo que siempre ha estado preocupado por eso puede y no, en su actuación, inevitablemente será uno de los objetivos Escuché que acabas de prometer participar en esta operación para verla La voz del adolescente fue inesperadamente indiferente y respondió El emperador del loto rojo todavía es demasiado inmaduro Ahora quiero jugar con otro hombre El payaso miró a la adolescente, y era una adolescente enredada en llamas como Steya ¿Cambiar del templo Shenlong Yi? Parece un gran tipo Es muy fuerte, hasta ahora no se ha tomado en serio el juego Solo una vez y... El adolescente pareció pensar en algo avergonzado y se detuvo El payaso no parece mirarlo a la cara y dijo ¿Es la batalla de simulación con tu hermano? Es extraño, el único juego serio de ese hombre es el simple hermano con tu simple hermano El adolescente dijo con frialdad Dije que no tengo nada que ver con la familia de Blackiron Así es, el apellido del adolescente también es Hierro Negro, y es el hermano del Hierro Negro y la sangre conectada Es demasiado extraño si esta relación familiar lo es El padre que consideraba a su hijo como su enemigo, su hermano mayor que rompió la relación con la familia y su cuñada, era realmente un Hierro Negro duro, también se escapó de casa, entonces no hubo problema La vista del joven pasó de la pantalla a la pantalla y no hubo fluctuaciones en los ojos Hace mucho frío El payaso se rió El adolescente no parece querer continuar con este tema Aunque es un compañero, no le gusta llevarse bien con el payaso, así que se da vuelta y se va El payaso sigue sentado en el sofá y sus ojos se van concentrando poco a poco en las fotografías de Estrala y Shire Bajó su cuerpo, dejando expuesta la comisura de sus labios Era una sonrisa rígida pero maliciosa Evidentemente, el niño pareció ver la sonrisa del payaso Por cierto, el payaso Aunque no sé lo que estás haciendo, es mejor ser honesto ante él comienza la fiesta naval y no hagáis nada por nada Soy un estudiante normal y no entiendo el ejército Pero ustedes son la gente del ejército, no pueden actuar a la ligera antes de la batalla El adolescente recordó que el payaso no parece ser apreciado Hablando, no es divertido simplemente esperar No es nada interesante, esto no es bueno Odio algo que no es interesante Como soy Pierrot, tengo que sonreír todo el tiempo No importa que cosas buenas o malas, el payaso debe estar entre ellas El adolescente realmente no reconoce la idea de la celebridad de Gotami dijo Tus palabras siguen siendo las mismas, es difícil de entender Pero déjate ir Simplemente no me estorbes El payaso se emocionó Jejeje, esto está bueno Si puedes entender al payaso fácilmente, no será interesante El joven dijo con frialdad Pero si me lo impides, primero te resolveré Da mucho miedo Tenga la seguridad de que soy un payaso y solo haré un rango divertido Luego de recibir la respuesta del payaso El adolescente continuó saliendo Y esta vez no se quedó Y salió directamente del cuarto oscuro El payaso movió los dedos y se dijo No sé quién estará ahí ¿Qué realizarán los nuevos muñecos de relevo? Todo esto es realmente interesante Tomemos un capítulo hoy Se descubre que el anime ha cambiado mucho que las novelas No solo el orden del evento Incluso algunos de los escenarios de los personajes han cambiado El anime sospechoso No tenía la intención de producir la segunda temporada Y el presagio en la novela no se hizo Está complementando las novelas desde cero Capítulo 88 Capítulo 88 Enfermedad y confesión Capítulo 88 Enfermedad y confesión Completó con éxito dos juegos Y llegó el momento del fin de semana En la época de Charles y los cuadros Del sindicato de estudiantes Era hora de ir a Odamo Una mañana Un grupo de personas salió de un automóvil Con forma de automóvil Con un rayo en la ciudad rota Antes de llegar al área de Odamo Después de llegar Los soldados se dividieron en dos caminos Odamo no solo es un terreno muy grande Sino también complejo No es posible investigar en poco tiempo Y después de trabajar duro Si no repones tus fuerzas No podrás investigar Nymphomana Aún así ¿Es realmente bueno hacer el trabajo de acampar? No solo fue a los utensilios de cocina Don Tandaoa también trajo muchos ingredientes Sin embargo Como persona invitada a ayudar Charles también sabía Que negarse a rechazar la hospitalidad De Don Tandaoa la avergonzaría Por lo que Shire ayudó a luchar como máximo Shire tomó el cuchillo de cocina Y cortó todas las cebollas En la tabla de cortar Del tamaño de la entrada Aunque Charles no es bueno cocinando No es un problema cortar un plato Con el control de sus músculos Pero Stella no vino a ayudar Era mejor decir que ya estaba ocupada La princesa no es buena cocinando Y es una persona peligrosa Que puede volar la cocina Y ella estaba jugando al badminton En el espacio abierto con Raval Maru La ciudad natal de Stella Está en el norte de Europa El clima siempre ha sido seco y fresco Y el verano húmedo y sombrío Del país insular le resulta un poco difícil Entonces Después de llegar a una zona montañosa Como Odamo Finalmente se sintió más cómoda Por lo que se volvió muy vibrante Charles también está muy contento Un fantasma Es demasiado vibrante Incluso si el badminton se convierte en tenis ¿Por qué deberías ser una especie de tenis asesino? No tengo miedo de contarte la infracción de al lado Al mirar el badminton volando con el sonido del viento Charles no pudo conectarlo con el tipo de movimiento en su impresión Simplemente no miré las reglas y no sabía de qué juego se trataba La vista de Shire se deslizó de Don Tandaoa junto a la estufa Inesperadamente, Royal Bubble no causó problemas con Raval Maru como de costumbre Sino que estaba ayudando a cocinar Además, Charles descubrió que Royal Bubble y Don Tandaoa cooperaron bastante bien Y completaron todos los pasos de cocción Los dos incluso pueden comunicarse entre sí solos Shire ha descubierto durante mucho tiempo que los tres estudiantes del cuadro del sindicato de estudiantes Zongi, el primero, Royal Bubble y Don Tandaoa son los más íntimos Parecen haberse conocido desde muy temprano y siempre los han llamado por sus nombres en lugar de respeto Pero lo que atrajo a Shire en este momento fue el estado de Don Tandaoa en ese momento Don Tandaoa hizo curry rural, que antes ponía los ingredientes cortados de Charles en la olla En este momento, Don Tandaoa era completamente diferente del leiche en la arena anterior Y no se sintió un poco confundido cuando apareció frente a Charles al principio Este ella dijo ser igual que su madre, pero en ese momento solo describió su preocupación por su problema infantil Pero ahora, Charles puede sentir la gloria de la madre gentil y amable en Don Tandaoa Efectivamente, Don Tandaoa también llevó a cabo lo que los forasteros no podían imaginar Para otros, esta es la razón por la que Don Tandaoa ha ido hoy Sin embargo, esto también puede ser una cadena adicional que restringe a Don Tandaoa Si quieres romper tu destino para convertirte en un demonio, no solo debes tener toda la voluntad Sino que también es importante despertarte Al vivir para los demás, es fácil perderse a uno mismo Sin embargo, Charles no se ha preocupado por los demás y solo puede desearle en silencio a esta chica Que pueda superar sus dificultades Debo decir que la artesanía de Don Tandaoa es bastante buena y Charles se ha comido varios tazones grandes Pero a Estella no parece gustarle, ya que no tiene ningún apetito habitual Después del almuerzo, cuando todos fueron digeridos de manera similar, Don Tandaoa fue hacia todos Para responder entre sí y evitar accidentes, los dos se estaban preparando para buscar áreas montañosas Por supuesto, Charles y Estella estaban en un grupo Los dos empacaron y partieron Los dos entraron al área de la que eran responsables Debido a que Odama fue construido como entrenador para el cuchillo El camino de montaña no es el mismo que los comunes y es extremadamente empinado y accidentado Pero no hay forma de ejercitar el cuchillo No solo el camino de montaña es difícil de recorrer, sino que también hay ataques inesperados durante el proceso de escalada Charles extendió la mano, agarró la serpiente venenosa de las ramas y la arrojó con fuerza a la distancia Ha habido muchas serpientes venenosas en el camino y Charles tiene que recordarte Estella, ten más cuidado Parece que hay muchas serpientes venenosas aquí, pero es problemático que las muerdan Al escuchar la débil respuesta de Estella en su oído, Charles no pudo evitar detenerse y mirar hacia atrás Al saber que Estella había estado esperando esta investigación durante mucho tiempo, Charles pensó que ella seguiría adelante con interés, pero no esperaba que no fuera muy espiritual ¿Por qué no está dispuesto a perder ante los predecesores de Ravar Maru? Pensó Sherzoo Siwei, y no había otra razón posible para el descontento de Estella Estella negó No es por esto Sin embargo, su tono no era tan seguro, parecía que no sabía por qué su condición era lenta A Shire no le importó, solo le ordenó a Estelato que tuviera cuidado Pero hay muchas cosas inesperadas, como el tiempo Por la mañana, un cielo azul no supo cuando se volvió Oris, y el viento húmedo empezó a soplar entre montañas y bosques El clima en las montañas siempre ha sido impredecible, pero Charles no esperaba que fuera tan rápido Y lo peor es el estado actual de Estella Aunque Estella siempre decía que no estaba apretada, Charles seguía prestándole atención y pronto descubrió sus anormalidades La temperatura en las montañas bajó significativamente, pero Estella se sonrojó y le sudaba la frente No solo la frente, sino también el sudor de su cuerpo era muchísimo Al ver su debilidad, Charles no supo lo que sucedió Estella, ¿te sientes incómoda? Sherla, Shire estaba cerca del árbol con el árbol, preguntó preocupada Lo siento, siempre he sentido que mi cuerpo estaba muy pesado desde que comencé y todavía tengo la cabeza mareada ¿Qué me pasó? No moriré Tengo muchas ganas de vomitar, la fragilidad de Estellar ahora parece un sentimiento lamentable Charles dijo ¿Qué palabras más estúpidas? Esto es solo un resfriado común y corriente El cultivo se podrá recuperar pronto, pero en la situación actual y hay que bajar la montaña rápidamente ¿Qué tal si todavía puedes ir solo? Aunque estaba mareado a causa de su enfermedad, Estella Ford respondió No, no tengo fuerzas Charles suspiró, se volvió frente a ella y se puso en cuclillas Déjame llevarte Parece que pronto lloverá Debes bajar la montaña rápidamente 1. Estella estuvo de acuerdo y se recostó directamente sobre la espalda de Charles Su rostro sonrojado estaba aún más sonrosado En el momento en que apareció Estella acostada, Charles no pudo evitar tambalearse Estella suele tener una temperatura corporal más alta que la gente común En este momento, incluso después de estar enferma, tiene una sensación de calor incluso a través de la ropa Especialmente sosteniendo las manos de las piernas de Estella, parecía tocar el cálido jade superior El sudor de su cuerpo también venía acompañado de una sensación especial de humedad Y la fragancia que flotaba alrededor de su nariz seguía moviendo la mente de Sheer Pero en tan solo unos segundos, estos pensamientos desaparecieron Debido a que Charles podía sentir a Estella que estaba acostada boca arriba Respiraba rápidamente, su aliento soplaba en el cuello de Charles Lo que hizo que Charles no pudiera evitar comenzar a sentir lástima por la chica de la enfermedad El nivel de un cortador como Estella es fuerte y rara vez enferma Pero debido a esto, una vez enfermo, suele ser más frágil que otros Así es como Estella nunca antes se había dado cuenta de este sentimiento de debilidad Por lo que le preguntaba a Sheer si moriría Aunque sabía que era solo un resfriado, la sensación de ansiedad no desapareció por completo Si realmente quieres morir, no puedes dejar arrepentimientos antes de eso Con este estado de ánimo, Estella sintió que de repente tenía el coraje que no tenía habitualmente Charles, tengo algo que decirte Sheer respondió rápidamente Estoy aquí Tenga la seguridad de que pronto podremos bajar de la montaña Estella se mordió el labio y dijo ¿Nuestra primera reunión es en el aeropuerto? No parecía preguntarle a Charles, y Estella dijo En ese momento, sentí lo que tenías conmigo Luego el presidente dijo que nos pedimos que viviéramos en un dormitorio Y usted me rechazó tan rápidamente que no me convencí en absoluto Sheer sintió que Estella parecía convertirse en una niña y su voz parecía coqueta Vi tu fuerza más tarde, así que consideré a Charles como mi objetivo e iba a alcanzarlo Inconscientemente, mis ojos no podían apartarse de Charles Los pasos de Sheer disminuyeron, aunque era lento, se dio cuenta de lo que iba a decir Estella Luego, en la calle comercial, mi compañero Charles me protegió En ese momento, Sheer era realmente guapo Pero Charlie, tu chico tiene más tiempo para ver Black Tiege que yo Pero no estaré dispuesto a perder contra los hombres Enamorado De la frente de Sheer fluye sudor frío Estella arde confundida y dice palabras tan extrañas Estella parece haber agotado las fuerzas de todo su cuerpo y dice con firmeza Entonces, Sheer, te lo diré ahora Me gusta Charles, me gusta el que es increíble No importa cual sea la respuesta de Charlie Mi estado de ánimo no cambiará Sheer se detuvo directamente En ese momento, su mente estaba llena de la vida diaria con la niña Charles también son hombres y dicen que es imposible para chicas como Estella Pero si lo piensas bien, Estella la atrae no solo por su apariencia Para que otros soporten la bondad de la humillación Y los fuertes que hacen ejercicio hasta vomitar y no se dan por vencidos La chica que es como una llama ha dejado una impresión tan profunda en sí misma Incluso su pequeña confusión de vez en cuando se ha convertido en un lugar lindo Estella, tal vez no me conoces lo suficiente Si sabes todo sobre mí, no cambiarás de opinión y entonces seremos pareja Charles dijo a la ligera Se puede sentir que Estella puso completamente la cara sobre su espalda Y sus oídos escucharon su sonido sordo Soy testarudo y nunca cambiaré mis ideas fácilmente Sin embargo, escucharé a Charles para contarme todo La novela está casi inventada y mañana la recuperaremos Después de que Estella confesara, Charles también reconoció sus sentimientos Pero debido a esto, a Shear, que llevaba a Estella Le preocupaba que hubiera pánico adicional Shear también sabía que Estella estaba simplemente resfriada Pero todavía se preguntaba si su condición se agravaría ¿Será incómodo ahora? Pero Dios parecía estar en contra de Charles Unas gotas de lluvia cayeron sobre Charles Charles vio claramente los rastros de agua de las manchas en el suelo Y luego estos rastros se extendieron rápidamente y se conectaron en una sola pieza En apenas unos segundos, cayó la lluvia Esta no es una buena noticia para Estella Quien originalmente tenía fiebre y es probable que empeore si su enfermedad gotea Tan pronto como Charles saludó Las grandes llamas acudieron a la parte superior de su cabeza La lluvia cayó sobre ella y se evaporó inmediatamente Y no cayó sobre Estella Tan cálido Estella levantó sus ojos borrosos y miró la llama sobre su cabeza Luego sonrió y abrazó a Charles con más fuerza Sin embargo, Charles tiene un duro trabajo Aunque el control mágico de Charles es fuerte La llama no es adecuada para crear una forma fija sostenible Y la capacidad de Charles no es controlar la llama Por lo tanto, simplemente crear una barrera que bloquee la lluvia no es poco para Shear Y ahora debes encontrar rápidamente un lugar donde esconderte de la lluvia Cuando subí a la montaña para investigar, Charles recordó que había visto una casa de madera y que no había forma de llegar allí Efectivamente, Charles encontró rápidamente la casa de madera con Estella La casa de madera parece estar preparada para esta situación No solo tiene horno y leña, sino también toalla y manta Shire encendió una hoguera y la casa de madera se volvió más cálida Estella se sentó en la pequeña cama a un lado, sosteniendo una toalla y se sonrojó ante Charles Shire, estoy sudando, es demasiado incómodo Sher, por supuesto, entiende lo que Estella quiso decir Aunque no llovió, Estella tenía demasiado sudor y ropa enojada Si no lo secas a tiempo, tu cuerpo solo seguirá calentándose Pero dicho esto, ¿quién puede soportar esta prueba? Después de recibir la toalla en la mano de Estella, Charles no pudo evitar tragar Estella se sonrojó, extendió la mano y abrió la hebilla de su ropa Shire ha visto la piel clara y delicada expuesta debajo de su cuello La mano de Shire tembló inexplicablemente, pero cuando vio los ojos de Estella bien cerrados Charles de repente se calmó A Charles no le sorprende el color Aunque quieren acercarse a Estella, esta situación obviamente es inapropiada ahora Entonces Charles limpió suavemente los fideos y el cuello de la frente de Estella con una toalla Y luego envolvió la manta con una manta Soportémoslo primero Bajaremos de la montaña inmediatamente después de que deje de llover Estella se hizo pasar por un avestruz y no sabía qué le pasó ni por qué era tan ambigua con Sher Da mucha vergüenza reaccionar ahora Sí, debe ser por enfermedad Debe ser por una enfermedad que te hace perder la cabeza Charles sacó el manual del estudiante Afortunadamente, la señal no era mala, por lo que inmediatamente contactó al guía Yuan Que estaba parado debajo de la montaña Ninfómana Tongtan Dawa y Royal Buble estaban en un grupo Los dos también estaban en la montaña, pero no llovió sobre ellos El vicepresidente del sindicato de estudiantes del título, 50 barra 50 El vicepresidente del sindicato de estudiantes, es el departamento de interferencia causal más raro Sus acrobacias con cuchillos son absolutamente inciertas ¿Cuál es la poderosa capacidad de ajustar la probabilidad del evento? Ring novelas ligeras tu canal de novelas En otras palabras, mientras el incidente pueda ocurrir, incluso si solo hay un pequeño porcentaje de posibilidades, la espuma real puede hacer que ocurra absolutamente No es nada para evitar que la lluvia caiga sobre los dos Aunque esta habilidad suena fuerte, hay un defecto que no se puede compensar, es decir, es absolutamente imposible de solucionar Por ejemplo, siempre que haya personajes en el grupo, siempre que haya roles en el grupo, no importa cuán raros sean, puedes ingresar al alma y el no emperador se convertirá en emperador en un segundo Pero si es un papel limitado, no hay manera Es por eso que la Royal Bubble no ha participado en las pruebas en el hospital, porque es difícil jugar en el campo y el oponente que no puede ganar eventualmente ganará Los dos encontraron algunos rastros que estaban viendo, y el suelo allí se removió, e incluso el suelo más profundo se volvió hacia el suelo Parece que hay algo perforando el suelo Los árboles a mi alrededor se han roto mucho, como si pasarán gigantes Incluso los dos vieron un gran árbol que parecía tener raíces Si algo puede provocar esta escena frente a ti es el gigante legendario Lo más importante es que los dos también encontraron una huella relativamente clara Análisis del tamaño, si su dueño es similar a la forma del cuerpo humano, tiene al menos 5 metros de altura No habrá una existencia gigante Lengua de espuma Yusen Tongtan Daowa también frunció el ceño Aunque ella era responsable de la encuesta, no creía que el gigante o algo así existiera realmente Ahora está un poco abrumada, en ese momento sonó su manual de estudiante ¿Es otro lado, qué me pasa al contactarme? ¿Qué, ha bajado la enfermedad de Stadla? El equipo de rescate ha pasado, está bien Dígales que presten atención a la seguridad También hay algunos rastros de nosotros, tal vez pistas sobre gigantes Todavía estaba un poco preocupado por la enfermedad de Stadla, así que quería apoyarlos primero HMM, ya sabes, entonces pregúntate La burbuja Yusen también entendió y dijo Su ordua sigue siendo la misma que antes y no hay forma de ignorar a las personas que están enfermas Tongtan Daowa se congeló por un momento, como si recordara que me moría a largo plazo La burbuja real le dio unas palmaditas y le dijo Está bien, si sigues pensando en el pasado, serás igual que tu esposa No estás preocupado por estarla, entonces sal rápido Nymphomana Después de contactar al guía Yuan, Charles le cambió otra toalla a salirá en la frente Luego descubrí que Estella se había quedado dormida y Charles levantó la manta Luego se agachó y miró el rostro dormido de Estella, mirando a Charles atónito Es difícil imaginar que una chica tan linda se convirtiera en su novia De repente, Shire sintió de repente que un rincón de su corazón se calentaba Después de la segunda generación, Igniru y Naz son sus propias familias Todos en Asta, Jinwoo y la iglesia, e incluso todos los vestidos de toro negro Incluso en este mundo, ha formado un vínculo con el hierro negro Jiwi, quien ha sido reconocido Pero Estella es diferente Esta chica es especial En la mente de Charles, incluso había imágenes de dos personas que vivirían juntas en el futuro No sé cuánto tiempo lo vi, y Shire de repente vio que los párpados de Estellas movían Date prisa y ve un poco más lejos, si Estella lo considera un idiota Pero lo que Charles no sabía era que Estella en realidad se despertó por un momento Pero la vista de Charles estaba demasiado caliente y ella inconscientemente fingía estar dormida No esperaba que Charles la mirara y, como pensé demasiado, no descubrí que Estella había estado despierta También hay un sentimiento dulce en la timidez Puede sentir los sentimientos de Charles por ella misma Nada la hace feliz Sabía que debía despertarse y no pudo evitar reírse felizmente La condición física y la resistencia de Estella fueron muy fuertes Después de dormir unos 30 minutos, se recuperó Al menos no está tan débil y ya no suda Shire le entregó un poco de agua a Estella que estaba sentada y dijo Después de tanto sudar, primero agrega un poco de agua Me comuniqué con el predecesor de Gideyuan y el rescate debería llegar pronto Estella tomó la taza de agua y bebió un bocado Estella de repente descubrió que apareció un círculo de ondas en el vaso de agua que tenía en la mano Y luego se produjo una vibración clara y regular Miró a Charles y descubrió que Charles se había vuelto digno ¿Qué está sucediendo? ¿Es el terremoto? Shire negó con la cabeza y pudo sentir que algo se acercaba Pero, extrañamente, Charles no leyó la ira del oponente Sin embargo, en la percepción aparecen fluctuaciones mágicas débiles pero estables Y las fluctuaciones son más cercanas No es bueno Shire corrió directamente hacia Estella y lo bloqueó detrás de él El techo de la casa de madera se rompió e incluso las paredes se derrumbaron con gran poder Ataque, es tan inesperado El próximo capítulo es un poco más tarde Capítulo 90 Capítulo 90 La fuerte lluvia cayó a cántaros y se estrelló contra las ruinas de la casa de malera Una enorme sombra también envuelta en él, observando las ruinas sin salir En la casa de malera, hay dos valores capaces de clase A Aunque el golpe de ahora es terrible, es imposible resolverlos Efectivamente, hubo nuevos movimientos en las ruinas La sombra negra se baja, como para observar cuidadosamente las anomalías en las ruinas No quiero que se ilumine una pieza de las ruinas Auge Un pilar de fuego en espiral salió disparado de las ruinas directamente, golpeando la enorme sombra negra Después de que la columna de fuego golpeó la sombra negra, no se detuvo y corrió directamente hacia las nupes oscuras del cielo No solo la lluvia se evaporó, incluso la lluvia y las nupes en el cielo fueron directamente dispersadas por el pilar, revelando el cielo azul Ahora está bien, no te preocupes por la lluvia de Estella Charles abrazó a Estella como una princesa y bajó de las ruinas paso a paso Pensé que lo era, resultó ser una marioneta controlada por un hilo de seda mágico La sombra negra que Charles acababa de golpear tenía 5 metros de altura y su cuerpo estaba lleno de rocas Parece que es el verdadero cuerpo del legendario gigante Orama, pero Charles puede sentir que es una roca genuina y que no hay vida Es por eso que Charles no puede leer su ira Y puede moverse, y también puede atacar a los dos, completamente porque está fijado y controlado por el hilo de seda mágico del interior, y es una verdadera línea Shire dejó a Estella y le tocó la frente Espera un minuto, lo resolveré ahora mismo Entonces Charles se volvió para mirar la mitad de los enormes títeres, la ternura en sus ojos desapareció por completo y el horrible frío apareció nuevamente Lo que Charlie está pensando ahora es sólo una cosa Si no sabía dónde estaba escondida la persona que controlaba este títere, quería sacarlo con este andrajoso Tan pronto como se encendió el fuego, Charles llegó directamente a la posición del enorme títere El puño de hierro de Whedon Charles golpeó la marioneta rocosa, la rompió en el aire y la rompió en pedazos El puñetazo de Shire no sólo aplastó el cuerpo de la roca, sino que la llama quemó el hilo de seda mágico interno Lo más terrible de este títere no es su potencia, sino su dificultad Su cuerpo es simplemente una piedra ordinaria, e incluso si se rompe, se puede reponer en cualquier momento Sólo como Charles, incluso el hilo de seda mágico interno destruido se puede resolver por completo Charles volvió a caer al suelo y miró las piedras que habían caído al suelo, pero sintió que la ira en su pecho no se había desahogado Al final, esto es sólo una marioneta, que no tiene ningún impacto en las manos negras detrás de escena De repente, Charles descubrió más fluctuaciones mágicas El suelo se abrió y una gran cantidad de títeres de roca más perforaron del suelo Aunque estos títeres salieron, aunque no eran tan grandes como antes, sólo había gente común y corriente Pero esta vez hay muchos y Charles no puede usar un gran poder aquí De lo contrario, el bosque con un alcance pequeño no se conservará Aunque no está claro cuál es la ley del país insular, es probable que cause accidentes internacionales Fue en este punto que Shire comenzó a soltar el rugido del dragón sobre el cielo Pero está bien, el vientre de Charudman no ha terminado con su ira Simplemente mueve tu cuerpo Pero antes de eso, hay que proteger a Estella Pero... Sherm siempre ha abierto el libro de guía mágica que lo rodea, y Fal profundizó en las páginas Siempre he guardado tu magia y he trabajado duro Esta vez necesitas molestarte para ayudarme a proteger a esa chica Fal le gritó a Shire y luego voló hacia Estella La respuesta de Estella fue bastante linda Primero, se secó los ojos y confirmó que no tenía alucinaciones Luego gritó y sostuvo a Fai directamente en sus brazos Termore recordó que Estella sentía mucha curiosidad por las criaturas inquebrantables Pero el dragón era el más famoso de ellos La mirada de Fai era Shire estaba llena de impotencia y agravios Y Charles giró la cabeza para no mirarlo, sino sólo darle el visto bueno Fai, sé fuerte Lo apoyo en espíritu Después de recibir el estímulo de Charles, Fai se desvaneció Su cuello colgaba y dejó que Estella se moviera como una muñeca Charles soltó la culpa de Far, y el dragón malvado y la matanza del dragón aparecieron en su brazo En el puño, Charles corrió directamente hacia la marioneta de roca El método de boxeo secreto del templo Shenlong, cigarra Shire lo golpeó contra un títere, y el títere fue golpeado directamente y aplastado Y el poder de la vibración aplastó directamente el cable mágico interno Otro cuchillo de mano atraviesa al otro títere, la luz roja atraviesa el espacio de la roca y luego el títere bombardea directamente Por supuesto, el hilo de seda mágico también se ha quemado Sosteniendo la cabeza de un títere, Charle la empujó directamente hacia arriba y aplastó varios títeres Luego sus dedos se endurecieron y el títere fue aplastado directamente de la cabeza Al ver a Charles matar al cuarteto, Stella abrazó a Fall y se rió dulcemente Este es el hombre que ve, no importa que enemigos puedan golpear, no hay dificultad para sujetarlo En ese momento, Stella vio varios títeres rocosos caminando hacia él De repente, Fall en sus brazos se separó de sus brazos, y luego Stella supo por qué Charles hizo que esta mascota pareciera un pequeño para protegerse Originalmente, el pequeño y exquisito Faller se hinchó como si soplara y finalmente se convirtió en un camión como un camión En comparación con la apariencia anterior, Faller en este momento quería el dragón legendario ¡Qué criatura tan majestuosa y feroces! Las escamas son estrictas y todos los dientes muestran su poder Incluso su cuerpo tiene músculos cada vez más grandes, llenos de fuerza y belleza primitivas Fall sacudió la cola y aplastó todos los títeres cerca de Stella Si no fuera por Charles para restringirlo, estas cosas parecidas a moscas se eliminarían directamente Charles una vez más resolvió un títere y miró la cantidad de títeres que no disminuyó en absoluto Charles no sabe cómo es el titiritero de este mundo, pero Charles cree que la capacidad de controlar este títere no tendrá defectos Y hasta ahora, Charles se ha dado cuenta un poquito En primer lugar, Charles todavía no encontró la mano negra detrás de escena Es razonable decir que no debería ser difícil seguir el hilo mágico del títere Pero Charles percibe que la línea mágica de seda se extiende bastante lejos, al menos más allá del rango de 3 kilómetros de su percepción Parece que las ratas con la cabeza oculta son bastante cautelosas y se esconden bastante lejos Y la habilidad del bastardo no es mala Puede controlar la marioneta desde una distancia tan larga, pero no es lo que puede hacer un cortador común Además, Charles también descubrió que todos los títeres estaban controlados por un relevo Y Charles ha encontrado el títere como centro Cuatro métodos de boxeo de elefantes, suzaku tiangao Shire pasó, todos los títeres en el camino fueron aplastados y Charles llegó directamente al títere más importante La marioneta era obviamente mucho más detallada que otras marionetas Y había hilos de seda mágicos de cristal por todas partes Solo por un momento, Charles rompió el títere, dejando solo una cabeza y agarrándolo con la mano Charles puso la cabeza frente a él y miró a los ojos del títere Sé que puedes verlo Escucha, no importa qué ratonera escondas, te sacaré, no te preocupes, definitivamente te sacaré Te haré saber que has cometido un gran error y luego dejaré que te arrepientas de lo que hagas hoy Nymphomana En una habitación parecida a barro, el hilo de seda mágico de la mano izquierda se desconectó directamente El títere de relevo ha resuelto uno Shire en el templo Shenlong, es una persona divertida La línea de seda mágica de repente iluminó una luz inusual y el payaso quiso cortar la conexión Por un momento, el brazo derecho del payaso se quemó y la poderosa corriente abolió directamente su brazo Es realmente digno de Roche Pero está bien, déjame ver cosas más interesantes Fin de este episodio